Bienvenidos a la clase número 6 de este curso de lectoescritura braille en grado 1 que hemos decidido compartir con nuestros compañeros de las bibliotecas parlamentarias. Bienvenido Rubén. Gracias, bienvenido, saludos para todos. Bueno, muchas gracias por esa bienvenida. Bueno, en esta oportunidad nos van a convocar las matemáticas. Como bien saben, se acuerdan que en la primera clase estuvimos contándoles que el sistema de lectoescritura braille es permeable a todas las cosas que existen en tinta. Podemos trabajar con todas las cuestiones. Hoy vamos a comenzar a ver esto de los números y las matemáticas, pero en principio lo que primero queremos contarles es un poquito de las herramientas que tenemos las personas con discapacidad visual a la hora de trabajar con las matemáticas. ¿Cierto? ¿Romen tiene algo ahí en mano que me llama la atención? ¿Quieres contarnos? Sí, cómo no. Hay distintas herramientas que las personas ciegas tienen para hacer las operaciones matemáticas. Algunas aparentemente existen hace muchos años, creo que sí, y otras son más nuevas como las calculadoras parlantes que existen. En los celulares también están las calculadoras que todos pueden verlas, solamente que nosotros usamos con el lector de pantalla que habla todo. Eso también más adelante lo vamos a ver. Lo que les estoy mostrando acá es algo que se llama abaco, el abaco chino, porque hay otros modelos. Este, en este caso, este es un hecho casero. Acá después les muestro otro que lo compramos. Pero este tiene tres dígitos. Unidad, decena y centena. Opera de la misma manera en la ubicación que los números que están en tinta. Solamente que la manera de expresar el número no es a través de una tinta, de un número, sino que uno lo puede tocar. En este caso tiene, en cada columnita, tiene unas cuentitas que tiene debajo de esta barra de madera que está acá atravesándola horizontalmente. Acá abajo hay, en cada columna hay cuatro cuentas en cada columnita, abajo. Y arriba una. Cada una de estas de abajo vale uno. Pero va a tomar valor cuando se la sube y se acerca a la madera que está horizontal. En este caso, yo escribí el número uno. No, estoy haciendo al revés, ¿verdad? Sí, sí, estoy acá. Esta es unidad. Estoy en la columna de unidades. La del medio es decena y la de la izquierda es centena. Entonces, como estoy en la columna de unidades y levanté una bolita de las de abajo, que cada una de ellas vale uno, pero ahí tomó valor al estar en la barra horizontal. Entonces, esta es la manera de escribir el número uno. Y si queremos escribir el dos, se sube la segunda, que se cae porque está medio gastado esto. Tres y hasta cuatro podemos escribir así. Y esto yo lo puedo tocar. Se puede tocar y saber que acá está escrito el número cuatro. Si hay que escribir el número cinco, se baja. Se bajan todas. Ahí estaría el cero. En realidad, acá está escrito cero, cero, cero. Y la de arriba, todas valen cinco. Como estamos en la columna de unidades, ahí es el número cinco. Porque la bajé y se acercó a la barra horizontal, a la madrita. Y así podemos seguir. Ahora, de abajo para arriba, subimos otra y es el seis. Y así seguimos. Siete, ocho y nueve. Ahí están todos los números que se escriben con un solo dígito. Si queremos escribir el número diez, vamos a poner en esta unidad, tiene que estar el cero. Y en la columna que sigue, que es la de decenas, subimos una. Sabiendo que cada una de estas bolitas vale uno solo, pero depende ahora en qué ubicación va a estar. Unidad, decena o centena es el valor que va a tener. Ahí está escrito el número diez. Y si subo una más acá, por ejemplo, en la de centena, voy a tener el uno acá, el uno acá y el cero acá. Entonces es ciento diez, por ejemplo. Y bajara en la de unidades, la de arriba, que vale cinco, ahí dice ciento quince. Ese es el número que está escrito. Y todo esto se puede tocar con los dedos. Esta herramienta, la usan, he leído que la usan mucho los chinos en los mercados de compra y venta de cosas. Y la manejan, pero de manera muy rápida. Y se pueden hacer todas las operaciones con esto. En realidad con esta madera no, porque tiene, este abaco no, porque tiene tres columnas nada más. Pero acá hay otro, que tiene muchas más. No sé, creo que tiene dieciocho columnitas. Pero es lo mismo, funciona igual. Acá levanto, este, de este lado, perdón. Ahí levanté una, no sé si se ve, espero que sí. Y ahí está escrito el número uno. Bueno, con esto se pueden hacer multiplicaciones, divisiones, sumas, restas, también usar la raíz. Se hace todo con esto. Es un tanto complejo de aprenderlo. No obstante, una vez que uno entiende el funcionamiento de esto, que no es mi caso, anda muy bien y se puede llevar fácilmente en el maletín. No hay problema, es algo económico y es muy útil. Después hay otra herramienta que se usa en las escuelas para los chicos ciegos, que se llama la caja de aritmética. Que esa caja tiene fichas que están escritas en braille y son numeritos, los números en braille. Y de un lado de la caja se ponen todas las fichas bien ordenadas. Hay como 10 fichas del número uno, 10 fichas del número dos y así, todos los dígitos. Y del otro lado de la cajita, ya sé como un cuadernito que se abre, está lleno de huequitos donde las fichitas se van a ir poniendo y quedan quietitas ahí. Y se van construyendo los números y ahí también se hacen las operaciones matemáticas. De la misma manera como se hacen en tinta. Respetando la unidad de escena y centena en esa cajita. La persona ciega va tocando los números y después ve de arriba hacia abajo y hace la operación que tenga que hacer. También están los signos de más, menos, por y dividir en esa caja de aritmética. Entonces se le pone a la izquierda de los números que se vayan a hacer la operación, se pone ese signo para saber lo que se está haciendo, sumando o restando. Y después, en estas cosas, con estas herramientas se hace la operación. En las hojas de braille lo que se hace es, se plantea el ejercicio que hay que hacer y se escribe el resultado. Pero en las hojas de braille no se hacen las operaciones, están estas herramientas para hacerlo. No se resuelven como hacemos en tinta, por ejemplo, si vamos a hacer una multiplicación, una división, nosotros desarrollamos todo el proceso escribiéndola. Cuando una persona no ve, tiene una discapacidad visual, utiliza justamente estas herramientas, tanto el abaco como la cajita de aritmética, para poder resolverlo. Claro, entiendo eso. Y después lo plaspa en el papel, lo escribirá, claro, el resultado. Pero el proceso, para eso están estas herramientas, por eso es que se las mostramos y les contamos que existen, al margen de que también, como pasa con las letras que hoy veíamos, acá también interviene la tecnología, porque seríamos sonsos si no contempláramos, por ejemplo, el uso de la calculadora por delante, o hoy en día, que es lo que más se usa, el celular. El celular, sí. El celular, vieron que todos tenemos la función de calculadora, bueno, operándola con un lector de pantalla, una persona así, digamos, opera igual que nosotros que vemos, ¿no? Entonces, digamos, convidan las dos cuestiones, lo artesanal, si se quiere, ¿no? Lo práctico, que vendría a estar representado por el abaco y la cajita de aritmética, y las tecnologías que siempre vienen a aportar y a sumar más, ¿no? A complementar. Exacto, a complementar esta situación. No es ni una ni otra, sino las dos cosas, ¿no? Como decíamos un poquito el otro día del braille y de la tecnología, sucede lo mismo. Pero hay que saber que existen y conocerlas es también parte de multiplicar este servicio, ¿no? Que ustedes conozcan esto. Bien. Una vez que conocimos estas herramientas y sabemos que, bueno, que podemos, una persona ciega puede resolver perfectamente cualquier operación y que puede hacer, miren que Rubén nos dijo, no solamente sumas, restas, multiplicaciones o divisiones, sino también raíces cuadradas, o sea, radicación, potencia, bueno, otras operaciones, ¿no? Todas las operaciones como existen en tinta. Vamos a comenzar justamente con esto de los números y las matemáticas, señor Braille, pero acá aparece un signo nuevo que es fundamental que podamos conocer y que ustedes puedan aprender e introducir para transformar las letras en números, ¿no es cierto, Rubén? Claro. Nosotros siempre imaginamos cómo habrá hecho Luis Braille cuando llegó al momento de cómo escribir los números. Y otra manera de mostrar su genialidad de Braille es que él usó las diez primeras letras del abecedario para usarlas como dígitos de números y solamente inventó un signo que va a determinar que la letra que esté a continuación de este signo, que les estoy mostrando, ya no va a ser una letra, va a ser un número, porque este signo transforma a esa letra en un número. Y cómo saber qué número es cada letra es el orden que tiene en el abecedario. La letra A es la primera del abecedario, entonces se usa para escribir el número 1, la B el 2, la C el 3 y sucesivamente hasta la J, que es la décima letra del abecedario, y esa se usa para escribir el número 0. Entonces, los puntos 3, 4, 5 y 6 es el signo de número que va a transformar, su tarea es transformar letras en números. No importa cuántos dígitos tenga ese número que vamos a escribir, con un solo signo de número es suficiente. Lo que va a determinar que ahí terminó un número es o un espacio en blanco, una celdilla en blanco, o algún signo de operación. Un signo más, menos, por, dividir, o un guión si estamos hablando de fechas. En fin, hay diferentes cosas que hacen que uno se da cuenta que ahí terminó el número. Bien, y ese signo de número, Rubén, ¿siempre va antepuesto a la letra? Por ejemplo, si yo quiero escribir el número 1, entonces voy a utilizar este signo que vamos a decir, el 3, 4, 5, 6, y pegadito, sin dejar ningún espacio, voy a poner la letra A para que sea el 1. Por ejemplo... Es importante que esté pegado, siempre. Funciona igual que el signo de mayúscula. Recuerdan que habíamos dicho que el signo de mayúscula hace que la letra que esté a continuación se interprete como mayúscula. Acá pasa lo mismo. Para que este signo de número tenga influencias, entre comillas, y transforme a la letra en un número, no tiene que haber espacio entre el signo y la letra que esté a continuación. Así funciona. Bien, perfecto. Bueno, ¿podrías mostrarnos algún ejemplo de algún número? Para mí que tenés ahí tecnología de punta escondida. Para ver cómo se conforman. A mí me da duda... Ah, ahí está. Acá tenemos una de estas maderas. Tenemos, por ejemplo, construido el número 3. Como decíamos recién, primero siempre hay que recordar que cuando escribimos números, siempre hay que escribir este signo de número. Si no, es una letra. Entonces, en este caso, después del signo de número, pusimos la letra C, que dejó de ser una letra, y pasó a ser el número 3, junto con el signo de número. La C es la tercera letra del abecedario. Y más a la derecha. Hay otro signo de número. Y hay un número construido de tres cifras, que es el 518. Está la letra E, la A y la H, que dejaron de ser una letra, puesto que antes de esas tres letras está el signo de número. Y sin dejar espacio, están al ladito. Bien, perfecto. O sea que yo para construir un número, si estoy hablando de una cifra, no importa cuántos dígitos tenga. O sea, 500.000.345.220, yo voy a poner un solo signo de número. ¿No es cierto? Así es. Rubén, y otra duda que me aparece, porque estoy mirando acá el documento, recuerden todo esto que estamos diciendo, está acá plasmado en los documentos, no se preocupen, tienen todo esto escrito. Pero veo un número decimal, un número con coma. De hecho, la coma aparece como uno de los signos matemáticos a aprender. La coma decimal. Que el signo de la coma decimal es igual que la coma que usamos en los textos, el punto 2. Perfecto, sí, acá lo vemos en pantalla. Y, por ejemplo, acá está escrito el 7,3, está el signo de número, la G, que es la séptima letra del abecedario, pegadito a la G en la otra celdilla está el punto 2, que es la coma, y después de la coma está la C, que es el 3. No se vuelve a poner el signo de número después de la coma, porque el 7,3 nos está dando la idea de una cifra. No es algo entero, pero es un número en sí mismo, todos. No son dos números separados diferentes. Esta es la manera de construir un número decimal. A pesar de que aparezca la coma y que el número sea un número no entero, como vos decís, corresponde a un solo signo de número, porque si no estaría hablando de dos números distintos. Claro. ¿No es cierto? Si yo volviera a poner un signo de número después de la coma, bueno, es otro número, no es el mismo. Bien. Ahora, ¿qué pasa, Rubén, cuando ahora entendimos los números, sabemos cómo se conforman, sabemos que sí o sí corresponde que vaya a ese signo de número, porque si no, no es un número, es una letra? ¿Se pueden hacer operaciones? ¿Yo puedo escribir una suma, una resta, una multiplicación? ¿Qué pasa con eso? Se puede hacer todo. En Braille se hace todo, de hecho. Nosotros vamos a mostrarles cómo se escribe un ejercicio de suma y resta. No tienen ustedes que resolver las operaciones que vamos a escribir, pero se hace todo en Braille, todo. Los signos más, menos, por, dividir, radicación, potencia. En geometría están todos estos signos que se usan en geometría, mayor que, menor que, relativo a, en fin, todo eso está en Braille. Solamente que es un Braille ya en otro nivel, no es el que estamos haciendo nosotros, el Braille grado 1. Bueno, nosotros les acercamos lo básico que ustedes se pueden encontrar en un texto que algún día tengan que transcribir, un texto común, simple. No se van a encontrar con cosas de geometría, ni musicografía, ni estenografía, que ya es otro nivel de Braille. Bien. Nosotros acá en pantalla, a los chicos les estamos compartiendo una diapositiva que tiene, bueno, además del signo número, los cuatro signos de las operaciones matemáticas, que a mí igual esos signos me vuelan conocidos, como que ya los vi en algún lado, porque ¿qué pasa en realidad? Claro, en el caso del signo más, es el mismo signo que se usa para escribir el de admiración. Exacto, bien. El 1, 2, 3, 5, ¿verdad? Exacto, 2, 3, 5. No obstante, no va a haber confusión con esto, porque vamos a estar trabajando en matemáticas. Es obvio que si aparece este signo 2, 3, 5 dentro de los números, no es un signo de admiración. Entonces, en ese sentido no va a haber confusión. Pero sí, el signo, por ejemplo, el menos es el mismo que el guión, los puntos 3, 6, el de multiplicar es igual que el de comillas. Bien. Y el de dividir, ese no está en signos de los textos. No, ese es el 2, 5, 6, es el único distinto. Y también, bueno, además de esos 4 signos que mencionamos, que yo a propósito, por supuesto lo traje, pero está bueno esto de otra vez, el contexto nos va a determinar, es determinante, ¿no? Si estamos dentro de un montón de números, es decir, una operación, es obvio que no va a ser ni un signo de interrogación, ni un signo de exclamación, ni unas comillas, ¿cierto? Entonces sabemos que va a ser un signo matemático. También está el signo de igual, ¿no? Que es parecido a la G o al número 7, pero bajito, que hablamos de la coma decimal, que ya lo mencionamos, que es el número 2. Dijimos que es igual, que era la coma, pero lo mismo, acá se va a determinar si estamos hablando de un número en una letra, digamos, el contexto, ¿no? Otra vez. Y acá aparecen los paréntesis auxiliares, o paréntesis cortos, le decimos a veces. Bueno, los paréntesis auxiliares se usan cuando hay ejercicios combinados, que hay mucho para resolver, donde se abre, por ejemplo, el paréntesis largo, el que ya conocen, empieza a hacer una operación y dentro de esos paréntesis largos hay otros paréntesis, y ahí se usan los cortitos, que son los puntos para abrir el 2 y el 6, a veces me confundo, ¿eh? Y para cerrar, el 3 y el 5. Exacto. Entonces uno hace los ejercicios que después tienen que ir resolviendo primero con los más chiquitos, bueno, como supuestamente uno sabe, yo ya me olvidé un poco. Pero es así, así funciona, por eso existen los auxiliares, cuando hay paréntesis dentro de paréntesis. Y hay un aspecto que hay que tener en cuenta siempre que se hacen las operaciones de matemáticas, cualquiera sea, es que cuando empezamos a escribir el número, por ejemplo, si hacemos 25 más 10, igual. Vamos a escribir el signo número, escribimos el 2 y el 5, el signo más pegadito, no se deja nunca espacio, siempre, todo continuado. Ahora, el más, después del más va a estar otra vez el signo número, el 10, porque ya es otro número, el signo más separó los dos números, el 25 y el 10. Entonces, después del 0 del 10, pegadito va el signo igual, cuando se resuelve y haya que poner el resultado, pegadito al igual va a ir el signo de número, en este caso va a ser 35. Siempre, siempre se hace todo sin dejar espacio. Y si la operación que tienen que escribir en una hoja ocupara más del espacio del renglón, el lugar donde se corta, algo parecido a lo que son las sílabas de las palabras, el lugar donde se corta siempre es en un signo matemático, siempre. Hay que ver eso, cuando uno va escribiendo, hay que ver si le va a alcanzar para escribir un signo matemático al final de ese renglón, sea cual sea, puede ser el más o menos por dividir. Entonces, se corta ahí y se sigue en el siguiente renglón abajo, escribiendo el ejercicio que haya que resolver. Bueno, hay que estar bien atento para poder prever eso, ¿no? En el braille es fundamental estar atento al final del renglón. ¿Para qué? Y para que me entre justamente, si estoy escribiendo letras, me entre bien la sílaba con su guioncito respectivo pegadito, y si estoy escribiendo números, esto que dice Rubén, me tiene que quedar, por ejemplo, el número 30 y el más, o el menos, o el por, o el dividir. Pero tengo que calcular, tengo que prever antes de llegar. Entonces, me tomo el trabajo de contar esos caracteres para que no me sorprendan y me quede afuera o me pasara algo, ¿sí? Igual también siempre está la posibilidad de aplastar el punto y borrar, recuérdenlo. Si me llegué al final y, uy, no me entró, bueno, puedo borrar un poquito y sigo abajo, no pasa nada. Si se da vuelta la hoja, se aplasta con suavidad, se vuelve a poner en el mismo lugar, ¿sí? Exacto, porque al principio, hasta que estamos cancheros, por ahí nos pasa uno, momento hasta el signo, bueno, lo tacho, lo borro, lo aplasto y sigo abajo. Pero siempre trato de ser prolijo con eso, ¿sí? Es como un tinta, lo mismo, de la misma manera. Bien, y hay un signo que nos quedó ahí colgadito, que es el último, que es el signo de sobre, Rubén. Sobre, bueno, el signo de sobre es el mismo que el de dividir. ¿Vieron cuando tenemos, que se usan en las fracciones, tres cuartos, por ejemplo, esa línea horizontal que divide el tres que está arriba y el cuatro que está abajo, viene a ser, es una división. No obstante, en braille, cuando hay fracciones, no se usa el signo sobre, cuando hay dos números. Sí, cuando hay letras y números, o cuando hay dos letras, que también es en un nivel un poquito más avanzado, pero el signo sobre se usa, por ejemplo, si decimos A sobre B, o, vamos a poner un número mejor, un tres sobre X. Entonces, vamos a escribir el número tres, signo de número, la C, ya es un tres, que es, a continuación, el signo sobre, que es el dos, ¿eh? ¿2, 5, 6? Sí, 2, 5, 6. Es pegadito al tres y después de este signo sobre, la X, que ya conocen. Está fácil de acordarse con la X porque son los puntos de los extremos. Esa es la manera de escribir con el sobre. Ahí es donde se aplica este signo. Y es, recuerden, si es entre dos números, no, que lo vamos a ver más adelante cómo se hace. Es más simple. Bien, o sea que este signo sobre, digamos, lo utilizarían puntualmente cuando estamos hablando de números y letras, o letra y letra, ¿no? Que puede aparecer en unas matemáticas más avanzadas. Por ahí no es lo más común, pero puede aparecer. Y está bueno saberlo. Está bueno saber que hay un signo que sirve para eso, ¿no? Cuando hay que despejar X. Claro, las incógnitas, las famosas incógnitas, exacto. O a veces aparecen también letras en ecuaciones que es necesario aplicar un signo. Así que, bueno, tener en cuenta eso. Cuando hablamos de números, no usamos el sobre. Ya vamos a ver cuál es la forma que hacemos la fracción, que lo vamos a ver en la clase que viene. Pero cuando hablamos de números y letras, usamos el signo de sobre. Entonces, bien. ¿Alguna otra cosita que quieres agarrar en cuanto a esto de las operaciones y los números? No, no, creo que está todo. Sí, yo fui secando y estamos viendo. Me gustaría, entonces, como hacemos todas las clases, repasar un poquito el trabajo práctico número 6. ¿Sí? Quizá en este caso van a ver que viene acompañado de dos impresiones brailes diferentes. Una que tiene que ver con texto, con letras, y otra que tiene que ver ya con números. Porque como comenzamos justamente a trabajar con números, bueno, tenemos que ver cómo vamos comprendiendo eso. Así que el primer ejercicio de este trabajo práctico número 6 tiene que ver con transcribir a braile números y operaciones matemáticas. Sí, ahí van a ver que tienen 23, 14, 79. Y el punto B y C van a ver que son dos operaciones matemáticas. Recuerden que nosotros no les pedimos que resuelvan. Acá no tienen, uh, no me acuerdo cómo se... No, 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 no. No tienen que resolverlas. Tienen que transcribirlas. ¿Sí? Es lo que nosotros vamos a evaluar, lo que queremos chequear. ¿Sí? Que ustedes puedan transcribir esas operaciones. Y el punto número 2 es lo que les decía recién. Van a encontrarse con dos transcripciones brailes. La primera de ellas, ya más larga, es una hoja completa, ¿sí? Con varios párrafos. Que tiene que ver un poco también, y también eso lo vamos a decir con nuestra impronta y cómo nosotros entendemos un poco este tema de la discapacidad, ¿sí? La idea de incorporar este texto acá, además de que, por supuesto, puedan trabajar con el braile, como lo están haciendo, es también apelar a la reflexión de ustedes, ¿no? Saber un poco qué piensan, utilizarlo de disparador, para cuando nos encontramos en alguna de las clases sincrónicas que tenemos pautadas, podamos conversar de estas cuestiones que en realidad son las que trascienden, nos trascienden a todos, ¿no? Y las que nos preocupan o nos interesan como bibliotecarios, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿cómo yo qué representación tengo de esa persona? ¿Cómo interpreta la discapacidad? ¿Qué es para mí? Bueno, varias cuestiones que está bueno, siempre nosotros queremos traerlas, los invitamos a que puedan pensar en esas cuestiones, que puedan decirnos lo que piensan, que si hay algo que por ahí no estuvieran tan en acuerdo o en desacuerdo, pudieran decirlo, ¿no? Si alguna situación les pasa en su vida, si tienen vínculo con alguna persona con discapacidad, les pasó alguna cosa, bueno, que podamos conversar sobre todas estas cuestiones, que es un poco nuestra impronta, ¿no? Estar siempre abiertos a esta situación de la discapacidad y traerla y nombrarla, visibilizarla, perdón. Y bueno, y eso, invitarlos a ser parte de esa reflexión. Y el segundo texto, que es más cortito, y que van a ver que tiene números y operaciones matemáticas, también lo van a tener que transcribir, ¿sí? Por eso hay dos recuerdos, uno que tiene que ver con letras y otro que tiene que ver con los números que aprendimos hoy. Ví que estabas preparando algo. Sí, quería agregar una cosita más. Vieron que para escribir años y direcciones postales no se pone el punto. Y acá escribí el año 2023. Entonces, entre el 2 y el 0 nos lleva al punto. Sí se pone punto cuando hablamos de cantidades. Si dijéramos, 2023 chocolates, nos comeríamos. Ahí sí. Eso es una cantidad. Entonces, ahí sí se pone el signo de número, el 2, a continuación estaría el punto 3, que es de miles, y después vendría el 0, el 2 y el 3. Pero en años y direcciones postales no lleva al punto. Eso nada más. Bien, valga esa aclaración importantísima. Gracias, Rubén. Bueno, hemos llegado, entonces hemos finalizado también esta clase número 6, un poco más intensa con esto de los números, pero bueno, paciencia, recuerden siempre que se sientan a estudiar, a practicar. Así sea un ratito, unos 15, 20 minutos. Procuren estar tranquilos, sin distracciones, nada que los distraiga, porque ahí aparece el error. Tratar de estar lo más concentrados que puedan. Y bueno, los saludamos y les damos la despedida para hasta la clase que viene, que sea la número 7. Hasta la próxima, que estén muy bien. Exactamente estuvimos realizando una capacitación para las bibliotecas parlamentarias de toda la República Argentina, de cada una de las provincias, lo que para nosotros representó, por supuesto, un desafío, pero un desafío hermoso que nos encantó aceptar y es la primera vez que nos encontramos capacitando a pares, digamos, ¿no? Por lo que eso implica, por ahí, otra responsabilidad, otro rol, otras formas de encarar este proceso. Pero bueno, súper contentos y orgullosos de esto que terminó la semana pasada. Duró 10 encuentros, fueron más o menos dos meses y medio. En los cuales nos dedicamos a capacitar justamente a los bibliotecarios, a los pares. La gente que estaba esperando justamente la capacitación era la gente muy preparada, que tiene estudios y que se encuentra desempeñándose en tareas que tienen que ver con llegar a la comunidad. Por eso nos parecía tan importante y nos lo tomamos con tanta responsabilidad para replicar ese servicio que hacemos un poco nosotros en nuestra biblioteca, que de paso, lo voy a decir, es la única en el país, la única biblioteca parlamentaria que tiene este servicio para personas con discapacidad visual. Cuando se dio el segundo encuentro de bibliotecas parlamentarias, que lo organizamos acá en la legislatura de Río Negro, en nuestra biblioteca, nuestra sede, pudimos conversar sobre las necesidades y las solicitudes que tenían las bibliotecas. Y bueno, ellos se sorprendieron cuando conocieron nuestro servicio y todos dijeron, nosotros también queremos tener en la biblioteca un servicio como este. Además de ser muy importante el trabajo de la red de las bibliotecas parlamentarias, que es un poco también lo que surge cuando nos juntamos y encontramos con las otras bibliotecas, muchos departamentos de legislatura intervienen en este curso para que pueda llevarse a cabo. Así que también las felicitaciones y agradecer el acompañamiento. Y agradecerle un poco a la legislatura esta posibilidad de dejarnos trabajar tan tranquilos y siempre estamos pensando en dar un pasito más y siempre nos acompañan, ¿no? Así que bueno, importantísimo eso. Incluso estamos conversando ahí con la Biblioteca del Congreso de la Nación, estamos viendo cómo vamos a realizar futuras capacitaciones. Hay mucha gente que descubrió esto y que realmente también está interesada en hacerlo. Así que vislombramos un futuro más que prometedor. Bienvenidos a esta primera clase del curso de Sistema de Lectoescritura Braille en grado 1. Mi nombre es Belén, mi compañero Rubén. Le queremos dar, bueno, en primera instancia la bienvenida. Y como ya estamos, bien dijimos, en esta primera clase, vamos a comenzar poniendo un poco en contexto esto del sistema de lectoescritura braille, ¿no? ¿Cómo es que surge? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿En qué lugares? ¿A raíz de qué? Y es así que nos vamos a remontar a más o menos 200 años atrás, puntualmente al 4 de enero de 1809, en la ciudad de Copray, en Francia, donde va a nacer Luis Braille, que justamente es el creador de este sistema que vamos a tratar de aprender entre todos. Nos remontamos, dijimos, hace 200 años atrás, hacia la antigua Francia, y vamos a decir que a los 3 años de edad Luis Braille sufre un accidente en el taller de su papá, un accidente que comienza en su ojo izquierdo, pero que luego se traslada a su ojo derecho. Pensemos en el contexto de ese momento, ¿no? Bueno, la medicina no tenía, por supuesto, los alcances y las soluciones que hoy nos brinda, por lo que Luis Braille quedó ciego a raíz de ese accidente, y él comienza su educación en el Instituto Nacional para Jóvenes Ciegos, ¿no? En la ciudad de París, en Francia. Luis Braille, también muy joven, un 6 de enero de 1852, en la ciudad de París, en la capital. Algunos antecedentes que Luis va a tomar para generar este código como lo conocemos hoy, este código universal, tienen que ver, en primer lugar, con la escritura en relieve. Hace mucho, mucho tiempo, estamos hablando de antes de los 200 años atrás, la escritura se ha dado en relieve, pero lo que se hacía era tomar las letras como las conocemos en tinta, en un papel grueso con una pluma de hierro, ¿no? Las letras estaban invertidas, dadas vueltas para que la persona ciega pudiera reconocerlas, ¿sí? En realidad, no era un código distinto, simplemente que eran las letras con ese relieve. Ya en 1821, sin embargo, Barbier, que era un militar, un militar francés, presenta un código que él inventó, que era un código secreto de puntos en relieve para que los soldados pudieran leer en la oscuridad, ¿no? Una especie de táctica de estrategia, justamente, para poder ganar la guerra, ¿no? Y que el enemigo no se enterará de lo que estaba conversando. En 1825, se produce, Luis Braille, justamente, toma ese código de Barbier en el colegio en el que asistía en el instituto y reformula ese código, lo hace más sencillo, lo hace más pequeño y lo reformula como lo conocemos hoy, ¿no? Con los seis puntos en relieve que generan 64 posibles combinaciones distintas y que van a generar justamente el alfabeto, los números, todo lo que después vamos a ir aprendiendo durante el curso, ¿sí? Pero todos están esos seis puntitos que Luis inventó, que se imaginó. En 1854, este sistema tuvo tanto éxito que fue reconocido oficialmente como el sistema de lectoescritura para personas ciegas en el país en el país de Francia y tal fue el éxito a nivel internacional que ya en 1878 se produce un reconocimiento del código pero a nivel internacional. Ya se produce el código como lo conocemos hoy, un código universal en el Congreso Internacional de París. Ahora bien, todos estos antecedentes que fuimos un poco conversando, fuimos situando un poco cómo surge esto de Braille, viene de la mano con las diferentes herramientas que vamos a utilizar o que conocemos para escribir el Braille, ¿sí? Hay tres herramientas que son fundamentales que nosotros siempre con Rubén damos a conocer y que queremos que conozcan. En primer lugar, vamos a nombrar a la tablilla y al punzón. Ustedes van a ver ahí en imagen que es una tablilla que tiene como renglóncitos, ya la vamos a ir analizando y Rubén nos comparte la tablilla y el punzón. Esto vendría a ser algo así como el papel y la lapicera para quienes vemos, para quienes podemos leer y escribir. Bueno, las personas ciegas se van de esta herramienta, justamente tablilla y punzón para poder escribir. Vamos a ver bien cómo es que funciona. En segundo lugar, y como también pueden ver en pantalla, hay dos fotos de una máquina que pareciera que fuera distinta, pero en realidad es la misma, y es la máquina de escribir Braille que popularmente la conocemos como Perkins, que en realidad es la marca, porque hay de otras marcas, pero Perkins es la más conocida y como ven en pantalla hay una que es como de fierro, más antigua, más rudimentaria, y la otra que es con un diseño más atractivo, con colores de plástico, pero en realidad la funcionalidad, y si las miramos son iguales, ambas tienen seis teclas que van a representar cada uno de los puntitos, también los vamos a ver más adelante con Rubén, pero bueno, en fin, que sepan que existe esta herramienta que es muy útil porque lo que hace además es dinamizar el proceso de escribir, es mucho más rápida, y ya la vamos a ver también en funcionamiento. Y por último, la última herramienta que es una herramienta que nosotros utilizamos mucho en el servicio y que muchos de ustedes pudieron observar cuando nos encontramos en este segundo encuentro de bibliotecas parlamentarias que hicimos, los que tuvieron la suerte de acercarse al servicio pudieron ver a la impresora cómo es, que es parlante, que está pensada para que personas ciegas puedan operarla, y que lo que permite en realidad para nosotros es el alma mater del servicio porque nos permite hacer un montón de, resolver un montón de cuestiones o de formatos diferentes como pueden ser dípticos, trípticos, señaladores, digamos, nos permite como multiplicar mucho nuestro trabajo, abrir nuestro trabajo, hacer todas las cosas que se hacen en tinta, además en braille. Dejando un poquito esto que, bueno, estuvimos contextualizando y que estuvimos conversando un poco de las herramientas, estaría bueno, Rubén, en primera instancia nos cuentas un poquito cómo es esto de la tablilla, cómo funciona, ¿sí? Bueno, cómo no, los saludo a todos ustedes agradezco que estén allí aprendiendo este código porque esperamos que sean un puente para llegar a las personas ciegas y de baja visión que lo necesiten. Ese es nuestro objetivo final, ¿cierto? Esta es la tablilla y este es el punzón con que es la primera herramienta que existe para escribir el braille. Es escribir a mano, como dijo Belén, como si fuese una lapicera. Tiene una bisagra, se abre así y tiene en este caso esta tablilla está verde porque hay otra que es otro modelito. Esta tiene 30 caracteres, tiene 30 celdillas y 9 renglones. Creo que con estas ustedes van a van a escribir, van a tener que conseguirla, ¿no es cierto, Belén? Sí. Y esta es una hoja que es un tamaño A4, es de 120 gramos yo les voy a mostrar cómo se cómo se pone la hoja en la tablilla. ¿Voy bien, no? Más o menos. Más o menos. La hoja, la tablilla en el lado donde está la bisagra, a la derecha de la bisagra tiene un margen que es donde se va a apoyar la hoja. El costado de la hoja se pone allí. Me parece que estoy poniendo chueco. Debo entrarla más acá. Uy, perdón. Ahí. Y a su vez la tablilla tiene unos pinchecitos. La torcida. Ahí lo quedan. Una vez que se apoya bien la hoja contra ese margen se aprieta y se pincha sobre la hoja y después se cierra. una vez cerrada se vuelve a apretar y ahí termina de ajustarse bien la hoja. De ahí la hoja no se sale y es la manera de ponerla y que quede bien encuadrada poniéndola en ese margencito. En cada celdilla que tiene la tablilla se va a escribir una letra. Cada celdilla tiene la posibilidad de marcar los seis puntitos que consta el signo generador. Ahora les voy a mostrar qué es esto el signo generador pero no desde la tablilla sino con una madera que la tenemos acá abajo acá dice leer perfecto miren con esta madera nosotros mostramos es algo grande para que se pueda entender cómo es el signo generador y el código braille lo que hizo braille fue crear estos seis puntos y a cada punto le puso un número uno dos y tres acá a la izquierda cuatro cinco y seis a la derecha para saber que cada punto tiene su nombre que es un número depende de qué puntos vamos a marcar en la celdilla que les mostré de la tablilla va a ser una letra un signo un número se puede escribir todo en braille absolutamente todo este como dijo Belén hace un ratito 64 combinaciones son las que se pueden hacer con estos seis puntos y qué más cómo seguíamos Belén y ahora vamos siguiendo así solo que quiero saber yo entendí perfectamente lo que explicaste bien del signo generador lo que interpreto es que a raíz de ahí vamos a formar todo el alfabeto ¿no es cierto? vieron que acá abajo dice leer este uno dos y tres a la izquierda cuatro y cinco y seis a la derecha siempre va a ser para leer y en todos los textos que ustedes vean en papel o en internet siempre lo van a ver así como se lee el tema es que cuando aprendemos el braille es un aprendizaje paralelo una cosa es leer y otra cosa es escribir porque cuando escribimos con la tablilla la vuelvo a agarrar cuando nosotros marcamos con la tablilla con el punzón marcamos sobre cualquier celdilla estamos escribiendo del lado de atrás de la hoja cuando marcamos por ejemplo yo ahora voy a marcar el signo generador los seis puntitos sobre una de las celdillas acá voy a escribir uno dos y tres cuatro cinco y seis ahí quedó escrito pero cuando yo levanto para sacar la hoja a ver que se escribió abrimos acá no están los puntos para poder tocar podríamos decir que obviamente el braille es un código creado para ser leído con el tacto como si el ojo estuviese en la yema al dedo y resulta que los puntos salen del otro lado acá ahí está el signo generador y así que escribimos del lado de atrás esta cuestión de que cuando se escribe con la tablilla se escribe del lado de atrás nos obliga a escribir de derecha a izquierda el sentido de la escritura es de derecha a izquierda por un lado y la otra es que cuando escribimos yo voy a dar vuelta la tablita esta y acá abajo dice escribir los números se invierten también el uno dos y tres están a la derecha cuatro cinco y seis están a la izquierda esto a veces se torna complejo comprenderlo pero es lo que tenemos que hacer memorizar en nuestras cabezas que el uno dos y tres para escribir están a la derecha cuatro y cinco y seis a la izquierda por ejemplo la letra a que en braille es solamente el punto uno solo el uno cuando se escribe va a ser acá arriba a la derecha no obstante cuando la hoja se da vuelta la letra sigue siendo el número uno siempre pero se se movió a la izquierda esto es lo que se llama reversibilidad o escribir en espejo bueno o sea que a la hora de leerlo al braille va a tener un sentido y a la hora de escribirlo lo voy a hacer exactamente en el sentido opuesto contrario yo tengo algo acá que por ahí puede ayudarnos a esto a la computadora pueden ver que es como si es simple que nosotros siempre ponemos Rubén como si una persona estuviera de un lado y el otro estuviera del otro lado y nosotros tuviéramos que escribirle a esa persona para que no se entienda ¿no? sobre un vídeo sobre un vídeo claro yo acá en la mano tengo el vidrio que similaría la ventanita y tengo un fibrón entonces por ejemplo yo voy a escribir como escribo siempre voy a poner mi nombre voy a hacer bien el concentro y voy a poner Belén entonces voy a hacer esto pongo Belén pongo mi nombre perfecto yo ahí lo puedo leer pero ustedes que están del otro lado no entienden nada entonces ¿cómo? no se entiende para que ustedes puedan comprender yo tengo que cambiar justamente el sentido de la escritura esto que nos decía Rubén ahí con el braille entonces ¿cómo tengo que escribir para que ustedes se interpreten? y tengo que hacer esta transformación es la siguiente el sentido de escritura de derecha a izquierda exacto es lo que nos decía Rubén es recién fíjense de esta manera nos parece siempre que es mucho más fácil comprender esto de la reversibilidad no tengan no tengan frustraciones no tengan problema con esto es lo más difícil del braille ¿no es cierto Rubén? tal vez sea lo más difícil con lo que tienen que enfrentarse entonces es interesante que puedan comprenderlo bien que insistan en consultar todas las veces que necesiten porque estamos para eso ¿no es cierto? a algunos les resulta sencillo comprenderlos y a otros no pero es es lógica pura lo pueden cuando ustedes tengan la tablilla del punzón se van a dar cuenta en un momento que cae la ficha y es sencillo comprenderlo exacto bien Rubén entendimos que a partir del signo generador entonces de esta manera que vos nos mostrabas y de eso que compartíamos un poco en pantalla a raíz de ahí surgen todas las combinaciones pero ¿cómo empezamos? ¿cómo encaramos? ¿por dónde? bueno cuando Luis Braille diseña el alfabeto en braille lo separa en series y lo que vamos a ver hoy en este primer video son las letras de la primera serie que son 10 desde la letra A hasta la J y estas letras se escriben con los puntos 1, 2 4, 5 los de arriba nada más ninguna de las 10 primeras letras del abecedario en braille llevan los puntos 3 y 6 y los de abajo solamente los de arriba entonces con la combinación de los distintos puntitos se van a hacer estas 10 primeras letras que después bueno después en el próximo video hacemos el resto exacto entonces vamos a combinar como bien como bien decía Rubén recién vamos a comenzar con las letras de la A a la J y ustedes van a tener ahí en la plataforma como ven en pantalla también ahora el trabajo práctico número 1 y justamente la idea de los trabajos prácticos más allá de la instancia evaluativa es poner en práctica todo esto que recién conversábamos con Rubén es la instancia donde nosotros podemos comprobar si ustedes comprendieron o no todas estas cuestiones que van apareciendo así que nos parece importante conversar un poquito sobre cómo vamos a abordar por ejemplo en este caso el trabajo práctico número 1 que si ustedes miran en su plataforma van a ver primero el signo generador como se lo presentábamos en la maderita nosotros tratamos de presentarlo en todas las formas posibles y que ustedes elijan cuál es cuál es esa es la mejor la más útil porque seguramente a cada uno una forma distinta le quede mejor y está bien si siéntanse libres de elegir las que les sean más cómodos así que repasamos las letras de la primera serie dijimos de la A hasta la J son 10 letras y el primer ejercicio dice así practicar el signo generador y realizar como mínimo 5 renglones y hacemos la aclaración de como mínimo porque ambos interpretamos que la idea del braille para aprenderlo bien y ayernarlo y poder llevarlo adelante es la de la práctica cuanto más yo practique cuanto más tiempo le dedique más fácil lo voy a afianzar por eso es que ponemos como mínimo siéntanse libres de hacer todas las hojas que quieran del signo generador cuando empiecen a escribir que van a empezar con el signo generador que son los 6 puntos antes de empezar traten de hacer una pausa y decir bueno tengo que empezar por la derecha porque instintivamente uno arranca de la izquierda estamos acostumbrados a escribir de izquierda a derecha entonces empezar de acá para acá y escriban los 6 puntitos en la primera celdilla arriba a la derecha y además mentalmente ir diciendo los números hasta que quede fijado cuando empiecen de arriba para abajo 1, 2, 3 sobre el lado derecho de la celdilla y en esa misma celdilla sobre el lado izquierdo 4, 5 y 6 de arriba para abajo dejan una celdilla en blanco y en la tercera vuelven a hacer la práctica y siguen avanzando hasta terminar el renglón dejan un renglón en blanco y van al tercer renglón y repiten no tengan temor de apretar con fuerza hasta que encuentren el punto justo de presión pónganlo en forma vertical la hoja no se agujerea porque acá tiene la tablilla acá abajo tiene un tope que está diseñado para que no se agujere ustedes pueden practicar en cualquier hoja mientras sea blanca que la puedan leer bien que no hayan letras en tintas que pueda impedir que lean bien porque le resulta más fácil incluso porque hacen menos fuerza con el punzón ustedes van a leer con los ojos no tienen que leer con el tacto eso queda para nosotros los que no podemos ver y este tema de que estén celdilla por medio es que ustedes van a ver después cuando dan vuelta a la hoja bien el tamaño de la celdilla el espacio que ocupa una celdilla braille y van a ir familiarizándose con la lectura sabiendo lo que ocupa cada letra cada carácter y después a su vez una vez terminados los renglones sugeridos siguen con las letras lo mismo con la letra A celdilla por medio solamente van a marcar el punto 1 con la letra B son los puntos 1 y 2 y así sucesivamente completando las 10 letras del ejercicio perfecto Rubén gracias por la aclaración porque está buenísimo esto de que en un comienzo siempre recomendamos dejar un carácter en blanco entre letra y letra y yo no lo había mencionado y lo mismo con los renglones dejar un renglón en blanco para que eso para poder identificar bien el carácter hasta que lo conocemos bien después por supuesto escribiremos sin dejar esos renglones en blanco entonces continuamos avanzando ese fue el primer ejercicio en el ejercicio número 2 nos va a pedir que escribamos dos renglones de cada una de las letras o sea dos renglones de letra A dos renglones de letra B hasta llegar a la J en el punto número 3 nos va a pedir el trabajo práctico 1 justamente transcribir las siguientes palabras a braille y hay un listadito de varias palabras que ustedes tienen ahí justamente para poder practicar y el último punto que es el número 4 será el de escribir 10 palabras combinando todas las letras aprendidas todas las letras aprendidas hasta el momento que van a ir desde la A hasta la J ¿o ven? alguna cosita más sí cuando ustedes ya escriban una palabra prueben de escribirla con la celdilla seguida por ejemplo una es baba por ejemplo bueno no es que se escribe dado que les dijimos que se escribe al revés el sentido de escritura se escribe baba pero no se escribe ab ab no es eso la secuencia de las letras en cada palabra es lo mismo que en tinta no están pero es cambiar el sentido de la escritura y escriban a celdilla seguida la B en la primera la A en la segunda la B en la tercera y en la cuarta la A y si ven que entienden la palabra lo dan vuelta miran leen y si ven que no entienden nada entonces sí separen la B una celdilla en blanco la A una celdilla en blanco cada uno vaya viendo cómo va avanzando o ponen unas separadas letras celdillas separadas y a continuación dejando dos o tres celdillas la palabra baba seguidita sin dejar espacio en el mismo renglón y dejando un renglón en blanco en principio por ahora en el tercer renglón sería la otra palabra haciendo la misma manera esto son sugerencias que nosotros les damos cada uno va viendo cómo avanza cómo lo entiende y lo mismo con el tema de recordar las letras cada letra cada combinación va haciendo como figuras en el papel que es lo que la persona ciega toca y reconoce figuras es más fácil leer el braille con los ojos es mejor se puede leer mejor hay gente que le viene bien memorizar una letra por ejemplo la B que les dije que eran los puntos 1 y 2 hay quienes les viene bien dice el 12 es la B le viene bien eso perfecto el 14 es la C que son los puntos 1 y 4 siempre en braille se dice el número en forma ascendente siempre para decir que número es la G de gato son los puntos 1, 2, 4, 5 por ejemplo y hay quienes lo memorizan perfecto 1245 y hay quienes no cada uno construye su manera de memorizar todas las letras por ahí hay quien se acuerda que es un cuadradito por ejemplo un cuadradito la G entonces también bienvenimos esa forma de aprender es lo que queremos decir que cada cual tendrá su forma y nosotros la vamos a respetar por eso les presentamos todas las alternativas posibles creo que no seguir avanzando practicar la práctica recomendamos que sea diaria una media hora por día intenten estar tranquilos solos porque el braille requiere concentración es muy fácil equivocarse y si fuera que se equivocan que no hay problema es así como aprendemos equivocándonos se puede aplastar un punto si ustedes pusieron un punto que no iba la hoja se abre la tablilla se saca la hoja se da vuelta se puede aplastar ese puntito con la uña o con el punzón bien suavecito sin rasgar la hoja y después se vuelve a poner la hoja en el mismo lugar y siguen escribiendo no hay ningún problema y bueno vuelvo a agradecerles otra vez que estén haciendo este curso bueno entonces hasta aquí con la primera clase esperamos que cualquier duda que tengan por favor les pedimos que se comuniquen que para eso estamos por todos los medios las vías posibles siempre estamos atentos a la plataforma y quedamos en contacto muchas gracias saludos bienvenidos a la última clase número 8 de este curso de lectura de escritura de braille bienvenido Rubén gracias saludos para todos bueno esperemos que se encuentre muy bien como decíamos es nuestra última clase así que en esta clase como tenemos bastante contenido que comentarles y que queremos compartirles vamos a ir directo al grano y vamos a empezar con un tema que no se asusten acuerden que nosotros no les vamos a pedir resolver que es la erradicación la raíz Rubén nos está esperando ya con unas maderitas listas y dispuestas con estas maderas que son son muy útiles para explicar porque es algo grande y se pueden intercambiar los distintos signos bueno el signo de raíz es un signo que se construye con dos celdillas y acá lo están viendo que son los puntos 1, 2, 4, 6 por un lado y en el otro es el 1, 5, 6 y para aquellos que se acuerdan las letras ya se las tienen bien incorporadas el primero es la N al revés y el segundo es la S al revés y esto les sirve bienvenido sea entonces la manera de describir un número cuando hay una raíz vieron que cuando es raíz cuadrada en esa B que se forma en tinta dentro no hace falta poner el número 2 que nos refiere que es una raíz cuadrada entonces en braille tampoco hace falta poner cuando es raíz cuadrada poniendo estos dos signos y a continuación el número que vamos a buscar esa raíz ya está sin dejar espacio ahora les voy a mostrar con las con las otras tablitas esta la dejo acá esta es ah y acá está la raíz a la cuarta bien en esta maderita está construida una raíz que no es raíz cuadrada y cómo se hace se abren estos dos signos que les mostramos en la maderita se separan en lugar de estar unidos van a estar separados y en el medio de este signo se va a poner el número que en lugar de ser raíz cuadrada en este caso que está en esta maderita es raíz a la cuarta se pone en el medio acá donde yo tengo la mano se va a poner el número 4 el signo de número acá está el signo de raíz el primero a continuación está el signo de número el 4 entre los dos después viene el segundo signo que es este el que está acá y al final es el 12 es raíz a la cuarta de 12 ese es el número que está escrito acá en esta maderita no obstante esto se lo decimos que se puede hacer pero no es algo que van a tener que escribirlo ¿verdad? ni resolver queremos contarles digamos que existe esto de la raíz generalmente la raíz que se usa siempre es la cuadrada pero ¿qué pasa? puede aparecer y sí y existe y es real que pueda aparecer como en el ejemplo que les proponemos una raíz a la cuarta del número 2 ¿no? entonces nosotros queremos que ustedes conozcan y que sepan cómo se conforma de hecho Rubén se tomó el trabajo de armarlo ahí lo tienen en pantalla también en la plaquita que les compartimos pero no lo vamos a evaluar esto no va a entrar dentro de los contenidos del examen evaluador que tomamos en la última clase ¿no es cierto? si la raíz cuadrada la raíz común que es lo que decía un Rubén tengamos en cuenta que cuando nosotros en tinta trabajamos con una raíz y es una raíz cuadrada el número está implícito el número no está nosotros ya sabemos que es una raíz cuadrada lo mismo sucede en Braille cuando no hay nada ahí en el medio es que se está haciendo referencia a una raíz cuadrada ¿sí? pero está bueno que ustedes sepan que esto existe y que puede ser transcripto al Braille ¿no? no queremos que piensen no, en Braille no se puede sí, en Braille se puede y se puede hacer todo ¿sí? entonces tener esa idea sepan que para el examen evaluador para la última evaluación nosotros vamos a hablar de la raíz cuadrada no vamos a hablar de la otra raíz que puede implicar más complicaciones pero sí queremos que sepan que existe claro ¿está bien? bien vamos a avanzar un poquito más ¿sí? vimos la raíz bueno, dijimos que vamos a hacer hincapié en la raíz cuadrada pero ahora vamos a ver otra operación que es la potencia ¿no? la potencia y para la potencia como ustedes van a ver en la plaquita también se usa un signo particular es un signo una celda que está construido por los puntos 1,6 y ustedes como ven ahí ese es el signo de potencia pero lo que vamos a ver con Rubén es cómo es que se hace para utilizar ese signo de potencia cómo lo ponemos en funcionamiento ¿eh? este era el 3 al sí al cuadrado perfecto bien el signo de potencia desde nuestro punto de vista es más sencillo de entender que la raíz ¿por qué? por ejemplo acá en este caso está escrito 3 al cuadrado vieron que en tinta se pone el número 3 y el 2 voladito arribita más chiquitito en braille no se puede hacer eso recuerden que siempre el tamaño de la celdilla es único y el braille el tamaño siempre es igual y no se pueden combinar en la lectura un texto en un renglón con el renglón de arriba entonces la manera de resolver esto es se escribe el número 3 en este caso que vamos a hablar del 3 al cuadrado el número 3 y el signo de potencia que son los puntos 1, 6 a continuación del 3 pegadito sin dejar espacio y a continuación sin dejar espacio otra vez el signo de número y el 2 este signo de potencia nos indica cuando uno lee que el número que yo perciba a continuación ese lo tengo que interpretar como potencia como que es un índice bien gracias por esa aclaración vamos a lo repaso chiquitito a ver si lo entendí bien para construir para construir entonces un número yo quiero hacer una potencia como hago en tinta es fácil porque yo pongo el número base y después pongo un número chiquitito y listo así que es el exponente pero acá nosotros en Braire no podemos hacer eso como vos nos explicaba porque todas las celdillas son de igual tamaño entonces apelamos a otros recursos entonces para construir como ustedes ven en la plaquita y como el ejemplo que nos ponía Rubén un 3 al cuadrado nosotros primero el número grande el número convencional que usamos el signo del número y en este caso el 3 y pegadito también vuelvo otra vez sin dejar ningún espacio si no dejo espacio va a ir el signo de potencia este signo nuevo que aprendimos que es el 1,6 y para poder construir ese índice ese exponente ese número chiquitito vuelvo a poner el signo de número no me tengo que olvidar de eso porque si no no hay número hay letra y en este caso como es un 2 al que lo vamos a elevar pongo el 1,2 que hacen referencia al 2 ahí está bien clarito en la placa cómo es que se construye este signo ¿sí? bien creo que lo entendí bien ¿no es cierto Rubén? es importante este signo se usa bastante porque no solamente se usa en matemáticas también se puede usar en otros textos como hoy dábamos como ejemplo una receta de cocina tenemos que agregar 200 centímetros cúbicos de agua ahí se aplica el signo este de potencia después de la abreviatura CM a continuación sin dejar espacio se pone este signo y el número 3 entonces la verdad que este signo es más aplicable a los textos que uno puede o escribir o leer exacto es un signo que aparece constantemente no solo como decían las matemáticas sino también en cualquier tipo de texto en geografía kilómetros cuadrados en distancias en otras situaciones de hecho lo que vamos a ver ahora tiene que ver con eso con eso que vos estás trayendo las medidas nosotros les presentamos acá una plaquita que dice medidas y ponemos varios ejemplos pero hay muchísimos miles de ejemplos nosotros ponemos tres que nos parecen que son los que más pueden aparecer pero hay muchísimos ejemplos en este caso cuando hablamos de medidas en los ejemplos que presentamos fíjense en la placa que hablamos de metros cuadrados de kilómetros cuadrados y de centímetros cuadrados y acá vamos a repetir algo que también les hemos dicho varias veces pero que no está más decirlo es que siempre nos vamos a ajustar a lo que vemos en tinta ¿por qué decimos esto? porque puede ser que en este tema de las abreviaturas o de las medidas por ejemplo ustedes ven ahí en la plaquita el primer ejemplo que ponemos es el de metro cuadrados esa M está en mayúscula en este caso está en mayúscula tienen dos chiquititos arriba el exponente pero podría ser que esa M no fuera en mayúscula que fuera una M minúscula y es más podría ser que tuviera una M una S porque muchos abrevian metros con una M y una S eso va a depender de quien esté escribiendo y un puntito también entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? nosotros tenemos que respetar esa pauta si nosotros vemos que está de esa forma abreviado en braille lo vamos a respetar y vamos a poner esa minúscula y vamos a poner ese punto final exactamente igual que lo que vemos esto es como cuando hacemos una descripción bibliográfica nos revitimos a lo que vemos no inventamos nada tenemos que tomar lo que vemos como dicen las RDA bueno en este caso nosotros en el ejemplo lo pusimos con mayúscula entonces como lo pusimos con mayúscula en braille va a estar con mayúscula ¿no es cierto Rubén? claro vamos a colocar el signo de mayúscula después esa letra M y la potencia como hoy nos explicaba Rubén vamos a usar el signo de potencia que es el 1,6 vamos a colocar el signo de número porque a continuación viene justamente un número que es el exponente en este caso es el 2 de cuadrados ¿sí? fíjense en el ejemplo que sigue que es el de kilómetros cuadrados lo mismo el signo de mayúscula las letras K y M el signo de potencia el signo de número y el 2 ¿sí? y lo mismo en el ejemplo de los centímetros cuadrados la C mayúscula la M y el 2 acuérdense que cada vez que van a poner ese 2 de la potencia tiene que ir el signo de potencia y el signo número porque si no no es número estamos hablando de una letra claro tratar de no olvidarse de eso porque a veces pasa que el apuro como se construye con varias cosas nos olvidamos entonces de vuelta otra vez ¿no? trato de sentarme concentrado en el momento de que nadie me moleste para que no me suceda eso para que no me distraiga y con las abreviaturas pasa lo mismo que decía recién Belén de no inventar nada se abrevia en braille igual que lo que ustedes vean en tinta no hay una manera diferente es todo igualito si estamos hablando de medidas de superficie este son es el kilómetro cuadrado si es de medidas de volumen es el centímetro cúbico no hay no cambia nada es lo mismo que que se lee en tinta o sea cambia el código claro pero no hay algo diferente bien bueno si fuese por ejemplo hay algo que creo que no está que son las horas la abreviatura de horas HS se escribe en braille HS solamente que por ejemplo si digo las 5 horas bueno va a estar separado por una celdilla en blanco el número 5 del HS porque si no se va a interpretar que está este el 5 y la H que ya me construye el el 58 va a ser a pensar que es un número es un número 58 y al lado va a tener una S no se entiende nada entonces hay que separar entonces es igual que lo que está en tinta bien pero siempre con esa premisa respeto lo que veo en tinta y después transcribo a braille bien y vamos a ver el último de los contenidos que nos parece a nosotros a lo mejor no pero que es el más fácil porque no implica mucha mucha cuestión a la hora de construir lo que es el del porcentaje ¿cómo se construye el porcentaje? bueno es sencillo está la plaquita está la plaquita y el ejemplo que tenemos en placa es el del 5% entonces bueno ¿cómo lo construimos? vamos a remitirnos a la placa primero el signo número siempre ¿no es cierto Rubén? porque vamos a hablar de número entonces corresponde el signo número 3, 4, 5, 6 luego el número en este caso es un 5 pero podría ser cualquier otro y podría ser de muchos dígitos podría ser una cifra de muchos dígitos no importa eso y el número va como ya lo conocemos sin ningún cambio lo que va a cambiar es lo que agregó ahora justamente ¿vieron el símbolo de porcentaje? ¿cuál es? que es esa barrita oblicua con los dos redondelitos como lo vemos en pantalla bueno en braille se construye con dos celdillas la primera 4, 5, 6 la segunda 3, 5, 6 entonces si yo quiero decir 5% fíjense cómo lo construimos signo número el 5 y el tanto por ciento que está con esas dos celdillas construidas que creo que Rubén también las armó grandísimo está bien ¿cierto? está muy bien lo hice en el momento sí, sí está muy bien está muy bien fíjense que ese signo grande que ahí nos vemos en las maderitas es las dos últimas celdillas que tenemos acá en placa ¿sí? agrandadas cuando quiero decir el tanto por ciento uso ese signo es simplemente colocar el signo también otra vez sin dejar espacio sin dejar espacio es importante sí siempre sin dejar espacio porque si no estoy diciendo otra cosa o puedo interpretar otro signo si estoy leyendo ¿no es cierto? pensamos que es eso que lo que nosotros estamos estudiando tratando de comprender está pensado para que nos va a leer gente que nos ve así que tenemos que hacer lo más prolijos y claros posible después del signo tanto por ciento sí se deja espacio si decimos hay cinco por ciento de aumento bueno el cinco pegadito por ciento se deja espacio de espacio aumento exacto eso es como construimos la oración perdón en DIN respetamos eso no vamos a inventar nada bien algo que haya quedado en el sincero que te parezca importante resaltar creo que no que está todo bien de todas maneras cuando hagamos las clases en vivo sincrónica sincrónica ahí vamos a poder hablar un poco más y quizás sea un momento para que dudas que tengan también las podamos decir ahí en ese momento y les quede más claro claro la idea de los videos siempre que ustedes puedan verlos primero puedan conectarse con el material leer los pdf que subimos y bueno ahí van a aparecer las dudas si es que las hay entonces por eso pensamos en tres clases sincrónicas que sean para eso para poder ahuyentar esas dudas y tener más certezas así que bueno hemos llegado al final no solo de la clase 8 sino de este curso que estamos muy contentos de llevar adelante les pedimos por favor que todas las críticas son bienvenidas que las hagan porque es nuestra forma de volver a construir un curso que sea aún mejor así que más que darles las gracias y por el acompañamiento también gracias Rubén bueno saludos para todos y esperamos que ustedes puedan ser puente para con las personas con discapacidad visual muchas gracias 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 bueno bienvenidos a esta clase número 5 del curso de lectura de escritura braille en grado 1 que hemos decidido dictar para las bibliotecas parlamentarias bienvenido Rubén gracias bienvenidos a ustedes acá estamos otra vez para seguir avanzando bien y esta vez lo que nos convoca en esta oportunidad tiene que ver con lo que ya empezamos en la clase anterior en la clase número 4 que son los signos de puntuación recuerden que estuvimos conversando en la clase anterior justamente en que los signos de puntuación eran los mismos que utilizábamos en tinta no es que se inventan nuevos signos para el braille pero por supuesto tenemos que aprender cómo se aplican y cuáles van a ser sus usos y sus funciones y vamos a comenzar por el primero de ellos que ustedes van a ver en pantalla que es la U con diéresis como la conocemos en tinta que como sabemos utilizamos para algunas palabras ¿no es cierto Rubén? claro todas aquellas palabras que lleven esta letra agüita paragüita en fin no se va a usar la U convencional va a ser esta la U con los dos puntitos y en este caso es como la T al revés para todos aquellos que tienen bien memorizada la letra T es el espejo de la T la U diéresis o sea que cuando se deba aplicar se pone esa U y es una U diéresis nada más es simple bien y esa táctica que dijiste de memorización puede estar muy buena y puede ser un buen elemento ¿no? saber que es el espejito de la T entonces yo tengo bien presente la T entonces ah es exactamente al revés al revés bien gracias por eso Rubén Rubén seguimos avanzando y nos vamos a encontrar con otro signo que es el guión que por lo que estoy viendo tiene varios usos en el braille y también en la tinta ¿no? pero bueno dependiendo de su uso va a ser como su utilización así que bueno bueno el signo de guión se construye con dos puntitos que son los puntos tres y seis los dos de abajo y si hacemos nos imaginamos unir una línea entre los dos puntitos es el guión igual que en tinta prácticamente en braille podemos usarlo se usa en realidad como viñeta que en realidad hay un signo de viñeta que viene a ser el asterisco que después lo vamos a ver pero a los efectos de la persona ciega y cuando uno lee es mejor usar este signo porque tiene una forma horizontal y nos sirve de guía mejor que el del asterisco que está en diagonal hacia arriba entonces nos ayuda a orientarlos en el renglón siempre intentamos tener en cuenta estas cosas para las personas ciegas para que no no se pierdan en el renglón no es difícil perderse un poco a veces en una lectura entonces el uso es cuando hay este tipo de viñetas donde hay un listado de cosas que se van a ir poniendo una viñeta usamos el guión se pone el guión se deja un espacio y a continuación lo que se va a ir escribiendo esa es una aplicación la otra es para destacar un texto aparece mucho en los textos donde hay personajes que hablan por ejemplo hoy estamos en el mes de agosto y dijo Belén por ejemplo entonces Belén dice algo pero se acota a través de ese guión un guión explicativo entonces hoy estamos en el mes de agosto después de la o de agosto se va a dejar un espacio se va a poner el guión 3-6 y sin dejar espacio dijo Belén la D de dijo va pegadito al guión ese guión sirve ahí de aclar aclara quien dijo esto que hoy estamos en el mes de agosto vamos bien por ahí Belén perfecto vamos bien vamos con esos dos usos y si después de dijo Belén ella sigue hablando aparte como es después de la N de Belén también se pega el guioncito cierra dijo Belén lo agarra sin dejar espacio ¿no es cierto? como que lo está agarrando a la frase esa y después sigue hablando Belén con otro texto esa es una segunda aplicación la tercera es para cortar palabras y acá se usa exactamente igual que como se cortan las palabras en tinta siempre hay que cortar en una sílaba como corresponde y se va a pegar el guion a continuación de la última palabra si queremos escribir biblioteca y se nos termina el renglón y no entra vamos a ver que nos alcance para ponerle el guion por ejemplo que entra bibliote después de la E pegadito a la E va el guion y en el renglón siguiente abajo al principio se pone la C y la A que termina la palabra biblioteca no se repite el guion abajo otra vez digo esto porque había hace años atrás se decía que sí que se volvía a poner el guion y no no es así y esa la manera de cortar palabras repito es igual en tinta no hay nada nuevo acá lo que cambia es el código el braille exacto no porque estemos escribiendo en braille vamos a cortar la palabra en cualquier lugar en el caso de biblioteca la vamos a cortar en la sílaba en la sílaba en bi en blio en te o en k no vamos a separar la C y la A o hacer alguna cosa que no respete las normas ortográficas tenganlo siempre en cuenta lo que se respeta es la norma ortográfica que ya conocemos y estos tres usos de los que hablamos los van a ver ¿no es cierto? en la plantilla todo esto está escrito en un documento de pdf porque una cosa por ahí es como siempre decimos está bueno tener varios recursos el oral que sería este está escrito en un pdf para que ustedes lo tengan ahí si necesitan imprimirlo o cotejarlo cuantas veces quieran y después bueno van a aparecer dudas porque como tiene varios usos a veces se deja espacio a veces no recordar todo esto que nos explicaba Rubén pero siempre como estudiarlo o practicarlo a conciencia contarse con el documento tranquilo concentrado y así aparece se aprende Rubén hay algo que vos siempre nos contás que también tiene que ver con el uso del guión que tiene que ver con las fechas y cómo es que se usa el guioncito contanos un poco bueno con las fechas por ejemplo si quisiera cuando sepan números que es a partir de la próxima clase ya entramos en los números una manera de escribir las fechas vieron que en tinta se pone por ejemplo el 1 de enero del 2023 entre el 1 y el número 1 del mes de enero se pone un signo de barra si bien en braille también existe el signo de barra es mejor y más fácil de leer para una persona ciega poner el número 1 guión el 1 que es el mes guión y el año 2023 el guión nos ayuda mucho a la lectura y a no perdernos en el renglón porque el signo de barra también es oblicuo está en diagonal hacia arriba es muy parecido al asterisco pero no es el mismo y además el signo de barra usa dos casillas que a veces para el que no ve se tiende a confundir está buenísima esta aclaración que hace Rubén pero muchas veces sucede que en la teoría nosotros como bibliotecaros nos encontramos mucho con nuestra teoría bueno nos dicen una cosa pero cuando vamos a la práctica por ejemplo en el caso de la viñeta que hoy también nos traía Rubén nos decía si la viñeta en realidad es el asterisco pero las personas ciegas o que vemos un poquito la verdad que nos es mucho más fácil el guión bueno esa recomendación es la que hay que tomar como primordial lo que en definitiva le va a servir a ese usuario que nosotros estamos haciéndole el servicio es lo más importante más allá de que la teoría diga si existe el asterisco como viñeta pero si nosotros la persona ciega nos está diciendo mira es mucho más fácil para leer en braille usar el guión bueno entonces que sea esa la premisa lo mismo en esto de la fecha en tinta nosotros generalmente usamos esa barra oblicua pero si como nos dice Rubén nos está diciendo una persona que ve que sabe leer el braille que no, perdón que sabe leer el braille y nos dice no, la verdad es mucho más fácil utilizar el guión bueno tomemos esa recomendación digamos es muy importante es más importante que lo que dice la teoría eso quiero decir adelante Rubén esa era mi declaración entonces bueno este tema del guión en las fechas no está en la plantilla eso era pero ténganlo en cuenta mañana lo vamos a charlar de vuelta mañana la próxima clase perdón este sigamos adelante con los otros signos entonces dicho estos usos del guión vamos a seguir con el guión pero esta vez de diálogo Rubén bien los chicos lo ven en la pantalla ustedes van a ver que tiene dos casillas o utiliza dos celdillas si no es como el guioncito que recién veíamos tres seis este es igual pero utilizando dos casillas claro se construye con dos casillas repitiendo el guión tres seis y en la otra celdilla tres seis es un guión más largo que es muy parecido al guión de diálogo que es en tinta más largo el guión de diálogo es cuando habla un personaje en primera persona se usa mucho en los cuentos en las obras de teatro este entonces hay una diferencia son dos la diferencia primero justamente que es más largo tres seis tres seis y no se va a dejar espacio entre ese guión largo y el texto va a ir todo pegado esa es otra diferencia entonces entonces se pone tres seis tres seis el signo mayúscula y el texto que esté a continuación esa es la manera de aplicar el signo de diálogo bien ahí hay una diferencia en la tabla que lo dijo Rubén más allá de que el guión es más largo que viene a simular eso que es doble esto de que ojo acá no se deja no se deja un espacio a continuación de aquí encima pegadito si yo tengo que escribir un nombre propio voy a necesitar escribir una mayúscula lo digo porque puede aparecer y va a aparecer entonces ese signo de mayúscula va a ir pegadito al guión o con eso ya lo tienen detallado igual vienen los pdf también y lo van a aprender con la práctica porque también uno en el error es donde realmente sucede el aprendizaje así que eso nos invitamos a que puedan practicarlo bastante ahora bien vimos la U con diálisis vimos el guión y sus diferentes usos vimos el guión de diálogo nombraste por arriba el asterisco querés contarnos un poquito del asterisco el uso del asterisco al margen de esto que puede usarse como viñeta pero no lo recomendamos si en los textos aparece cuando a continuación de una palabra y pegada a una palabra está el asterisco puestito ahí arribita voladito y abajo al pie de página aparece otro asterisco donde va a haber una aclaración se destaca que tiene que ver con la relación con esa palabra bueno en braille es igual a continuación de una palabra que llevase ese asterisco se va a poner el signo asterisco que son los puntos tres cinco ¿verdad? sí pegado a la última letra de esa palabra y se va a ver cuánto texto hay que escribir porque se tiene que escribir en esa misma página lo que tiene que ver con esa palabra qué se quiere destacar de ese asterisco que nos habla de esa palabra y hay que ver si van a necesitar dos, tres, cuatro renglones entonces se deja ese espacio sin escribir en el texto que se viene escribiendo y se va a poner el asterisco abajo al inicio en la primera celdilla tres, cinco se deja un espacio y se escribe el texto que tenga que ver con esa palabra esa es la manera de usar el asterisco en este uso de destacar lo relativo a esa palabra claro lo que en los procesadores de texto en un Word conoceríamos como nota a pie de página así se llama la función que se usa un montón en las bibliotecas también porque hay que hacer aclaraciones o destacar o algún comentario que le debemos agregar o un título o una referencia o una cita bueno pueden ser varias cuestiones pero en Braille también se puede hacer y la herramienta para hacerlo es justamente el asterisco bien Rubén otra cosa que quiero consultarte acá tiene que ver con los signos por ejemplo de abre y cierra comillas que acá los compañeros de bibliotecas están viendo en pantalla cómo se forman el signo de exclamación el signo de pregunta el abre y cierra paréntesis ¿cómo es que funcionan esos signos? bueno estos cuatro signos que mencionaste funcionan de la misma manera y funcionan muy parecido o igual cuando hoy hablaba del signo de aclaración cuando agarraba un texto o sea cuando se tiene que destacar un texto con comillas se va a abrir comillas dos, tres, seis perfecto y pegado a la comilla empieza el texto y cuando termina ese texto que va encomillado pegadito a la última letra de esa palabra se pone la comilla después se deja espacio y se sigue avanzando con el texto las comillas agarran contienen a esa palabra o a esa frase que se quiere destacar de la misma manera son los signos de pregunta y el signo de admiración que en este caso comillas preguntas y signos de admiración abren y cierran igual no cambia su formato el signo si cambia el de paréntesis que también se llama paréntesis largo porque en matemáticas hay otro que es más cortito después lo vemos este paréntesis si cambia pero funciona igual también contiene a la palabra o a la frase la diferencia es que abre de una manera 1, 2, 6 para abrir y 3, 4, 5 para cerrar que si ustedes uniesen los puntitos que tienen los paréntesis es muy parecido al paréntesis que se hace en tinta exacto si nos imaginamos el recorrido son dos paréntesis dos paréntesis justamente eso es muy importante tener en cuenta que dijo Rubén recuerden abre de una forma y cierra de otra el paréntesis y guardan a confundir que no es como ni el signo de admiración ni el de pregunten ni las comillas que abren y cierran de la misma manera ¿sí? bien Rubén y voy a hacerte una última pregunta va una anteúltima pregunta sí el apóstrofe el apóstrofe existe porque lo estoy viendo en la plaquita lo estamos viendo ahí lo estamos compartiendo pero acá me pone que es el punto 3 y yo recuerdo que el punto 3 era el signo del punto el punto punto seguido punto final ¿cómo se cuán? bueno acá venimos con una madera para distinguir este darse cuenta cuando es un punto que termina una oración o una abreviatura con un apóstrofe o apóstrofo no tengo bien claro cómo se dice apóstrofe apóstrofe bueno el apóstrofe se usa cuando hay palabras por ejemplo como Mc Donald que es el ejemplo que trajimos tenemos acá una madrita que decimos esta la mandamos a pedir a Alemania es de última tecnología bueno acá tiene varias celdillas con la tablita la otra tablita era un solo carácter acá ya tenemos distintos caracteres para poder escribir una palabra en este caso está la mayúscula porque acá está escrito Mc Donald tenemos la mayúscula la M es mayúscula este signo de mayúscula solamente hace que la letra que esté al lado es mayúscula las demás no entonces está la M la A y en la otra la C perdón Mac y a continuación está el punto y para darse cuenta que es un apóstrofe no hay espacio entre el punto y lo que sigue la celdilla de al lado que en este caso es la mayúscula de la D de Donald's y la diferencia con el punto cuando hablábamos el otro día en la otra clase es que sí después del punto se deja espacio para saber esta es la diferencia para darse cuenta si es un punto seguido o es un apóstrofe bien y además el tema del nombre también nos va a dar una idea el contexto de lo que se está leyendo también nos ayuda mucho claro exacto hay algo contextual en el texto justamente de las circunstancias que nos va a decir que eso claramente no es un punto que es un apóstrofe siempre eso es el braille también otra premisa es contextualizar claro porque muchas veces el contexto va a ser el que nos va a decir ah no no me acuerdo de esto no me acuerdo cómo era por qué aparece un punto 3 por qué aparece ese punto digo no bueno me retrata algo al contexto así que en este ejemplo que dice mcdonald's ustedes verán que no hay ningún espacio ni antes ni después del punto entonces estamos ante la presencia de uno apóstrofe correcto bien rober y estoy preguntona hoy una última pregunta por lo menos de este tema tiene que ver con un signo que estamos presentando en pantalla de los chicos que es el signo de barra signo de barra bien hoy hablábamos de la ficha te acordás un poquito claro pero yo lo que veo acá que este signo es particular también porque está compuesto por dos celdillas correcto igual que el signo de diálogo se construye con dos celdillas bien y en la primer celdilla se va a marcar el punto 6 y en la celdilla que está a continuación el punto 2 que va a quedar para arriba es oblicuo en diagonal hacia arriba que es muy parecido al asterisco pero la distancia entre el 6 y el 2 es un poquito más larga que en un asterisco que es los puntos 3 y 5 están más cerquita están en una misma celdilla y el uso de esta del signo de barra lo que mayormente hemos visto es cuando tenemos que decir i o y seguimos con un texto i barra o yo es ahí donde más lo he visto no recuerdo en otros lugares pero también en los en las fechas se usa en tinta no obstante recuerden que recomendamos usar el guión el 3 6 en lugar del signo de barra si además me imagino súper engorroso porque si pones el número y después el doble la barra con sus dos casillas más difícil para leer más complejo hay más caracteres para leer exacto bien en la medida que podamos sintetizar la cantidad de caracteres y hacer que se entienda bien la lectura mejor mejor es siempre la tendencia a simplificar tratando de hacerlo lo más sencillo posible bien y con ese signo que es el signo de barra sería el último signo de estos signos de puntuación que nos quedaban pendientes que hoy explicamos bien su uso lo que me gustaría como hacemos todas las clases es comentar un poquito el trabajo práctico número 5 que va a ser donde van a llevar adelante toda esta práctica y lo vamos a mirar vamos a compartir un poquito en pantalla vamos a ver que el primer ejercicio tiene que ver con transcribir textos a braille y se van a encontrar esta vez con textos distintos porque son diálogos hay tres diálogos A y B los primeros dos que son diálogos convencionales y el tercero el C en realidad es una receta para ser flancacero que lástima que estamos lejos porque si lo hacían si no compartimos un poquito pero bueno van a ver que es un justamente hoy cuando hablábamos de un listado de las viñetas está adrid colocado ahí para que ustedes puedan trabajar con esto que les decíamos de las viñetas son esas tres posibilidades A, B y C y el punto número 2 en esta oportunidad tiene que ver con transcribir a tinta ciertas oraciones que en realidad es un texto de una autora que queremos mucho acá en la biblioteca no voy a decir quién para no espoilear el texto pero van a ver que es un texto ya un poquito más largo son dos párrafos y ya tiene un sentido ya no estamos hablando ni de palabras sueltas ni de oraciones sueltas sino que van a transcribir un texto que tiene un sentido así que acá van a tener que tener en cuenta esto que hablábamos hoy un poco de la contextualización ¿no es cierto? por ahí no puedo descubrir qué dice acá pero bueno apelo al sentido común y a esto de contextualizar yo creo que igual les va a ir bien porque van a tener tiempo de cada palabra pueden tomar un lapicito y escribir arriba digamos usar la forma que a ustedes les parezca más conveniente y que les dé resultados ¿sí? saben que nosotros estamos totalmente abiertos a que ustedes puedan trabajar de las maneras que les sea más fácil ¿no es cierto Rubén? y que encuentren en sus propias maneras ¿no? como cada cual encontramos la propia y por ahí hasta ahí llegaremos con el trabajo número 5 Rubén yo no sé si vos quisieras agregar alguna cosita más que nos haya quedado en el tintero creo que no creo que no está abierto esto de que consulten todo lo que necesiten hacer no se queden con ninguna pregunta aunque les parezca medias onzas la pregunta háganla no hay ningún problema bien bueno entonces de esta manera vamos a dar por terminada la clase número 5 recuerden hacer las consultas que consideren necesarias estamos para eso les mandamos un gran saludo saludos bienvenidos a la segunda clase de este curso de sistema de lectoescritura Braille en grado 1 bienvenidos bibliotecarios bibliotecas bueno en esta oportunidad recuerden que estuvimos conversando un poco en la clase anterior sobre las distintas herramientas que nos ayudaban a escribir el Braille en esta oportunidad la tengo a Rubén con una máquina que ya mencionamos la otra vez que se llama coloquialmente máquina Perkins máquina de escribir Braille en realidad es el nombre y funciona de una manera muy particular y que justamente queremos que vean cómo es que funciona así que Rubén nos va a contar un poquito más va a ahondar en esto de la máquina Perkins bueno gracias Belén saludos para todos bien esta máquina tiene muchos años que fue inventada en particular esta es un modelo relativamente nuevo es liviana creo que no pesa más de 5 kilos y escribe igual que la tablilla que le mostramos en la clase anterior está diseñada para ser usada por personas ciegas acá tiene a ver no se me vaya a caer en el medio tiene un espaciador que cuando uno lo aprieta hay el cabezal que tiene con el que escribe la hoja se va corriendo sin escribir ninguna letra a la izquierda de la barra espaciadora tiene tres teclas que son los puntos 1, 2 y 3 de adentro hacia afuera y a la derecha otras tres más 4, 5 y 6 también de adentro hacia afuera estos son los seis las seis teclas que corresponden a los seis puntos del braille y queremos escribir la letra L que son tres puntos el punto 1, 2 y 3 de un solo golpe vamos a bajar las tres teclas que corresponden a los puntos 1, 2 y 3 esta es una ventaja sustancial respecto de la tablilla de punzón porque de un solo movimiento escribimos una letra en cambio con el punzón vamos punto por punto acá a la derecha tiene una tecla más que hace retroceder el cabezal un carácter hacia atrás cuando uno se equivoca que es muy común y acá a la izquierda del todo tiene otro botón que ahora está trabado porque no tiene la hoja que es para que vaya sacando la hoja hacia afuera ahora lo vamos a ver para ir escribiendo renglón por renglón avanza la hoja entonces escribe más abajo ahora voy a poner una hojita para que vean cómo se pone pero voy a dar vuelta la maquinita si no me cuesta un montón esta maquina tiene una bandejita así que se levanta se apoya la hoja sobre esa bandeja también tiene un margen similar a la de la tablilla para que uno apoye la hoja sobre ese margen hay que levantar una tablilla que libera unos rodillos se pone la hoja hacia adentro cuando aparentemente todo está bien se baja el rodillo y se empieza a enrollar la hoja se enrolla hasta el final más o menos uno va tocando así a ver dónde llegó ahí voy a bajar esta bandejita ahí la hoja quedó puesta y ahora sí este botón cuando uno aprieta va sacando la hoja de a poquito entonces va escribiendo más abajo esa es la manera de poder de correr un renglón este es el cabezal que va y viene sobre la hoja ahí tiene en este caso esta maquinita cuando faltan cinco caracteres para llegar al final suena una campanita para que la persona ciega sepa que le quedan esos espacios para escribir si va a entrar la palabra o no y no mucho más una vez que se llega al final que se termina de escribir hay que volver a levantar esta palanquita que está acá se libera el rodillo y se saca la hoja esta es la herramienta intermedia entre la tablilla y punzón y la impresora que después la vemos en la próxima clase ¿verdad? sí ¿podrás mostrarnos escribir alguna palabrita? como no para que los chicos puedan ver cómo queda en definitiva que nos explicaste bien cómo poner la hoja esto de que está pensada para que las personas ciegas puedan manejarla eso está buenísimo el ruidito el sonidito bueno estas ciertas indicaciones que nos da la pauta de alguna persona que no ve puede utilizar perfectamente la máquina de escribir Braille ahí está vamos ahí entró vamos a empezar corremos al cabezal a la izquierda en el caso cuando se escribe con la máquina de escribir Braille no se escribe de derecha a izquierda porque los punzóncitos que escriben lo hacen siempre de detrás de la hoja pero los punzóncitos en este caso están de abajo para arriba está escribiendo de atrás acá no hay reversibilidad ni nada de eso ya esa es una ventaja es más fácil entonces a ver hoy hemos comenzado el curso de Braille ahí está Rubén escribís súper rápido mucho más rápido que con la tablilla si esto te permite tomar apuntos se me ocurre que es una herramienta bien útil en la escuela en la universidad las instancias de formación claro depende en qué cosa tengamos que escribir viene bien una herramienta u otra ahí quedó escrito hoy hemos comenzado el curso de Braille lo escribí en dos renglones dejé un renglón en blanco entre cada uno perfecto y si te equivocas puedes hacer lo mismo que con la tablilla digamos exactamente igual sí exactamente igual se puede aplastar con mucho cuidado con la uña tratando de no rasgar la hoja o con el punzón esa es la manera de corregir bueno gracias Rubén por toda la explicación que nos diste de esto de la máquina Perkins y por ahí no es tan familiar pero fue buenísimo que nosotros podamos traerla contarles a ustedes de qué se trata podría suceder que algún usuario cayera en la biblioteca con una máquina Perkins y está bueno que la conozcamos todos seguro que sí Rubén habíamos quedado en la clase número 1 bueno presentamos la primera serie dijimos que eran las letras desde la A hasta la J y en esta oportunidad ¿qué nos vas a enseñar? ¿qué nos vas a compartir? yo acá tengo un título que es de segunda serie y por lo que estoy viendo y por lo que vemos en pantalla por lo que se ve en la plaquita en esta oportunidad las letras van a ir de la K a la T ¿cierto? así es y lo que hizo Luis Braille que para nosotros fue un genio porque poniéndose en el contexto en el que él estaba haber hecho esto que a lo largo de los años trascendió a todos los países del mundo cada uno con su idioma porque no es un idioma diferente es un código diferente lo que hizo él ahora con las segundas diez letras es agregarle a la misma primera serie le agrega el punto tres si ustedes hicieran las diez letras de la primera serie y después abajo ponen las las mismas letras correspondiendo la A con la A la B con la B pero le agregan el punto tres a cada una a las de abajo ahí aparece las diez letras de la segunda serie y van a ver que va a corresponder igualita con las de arriba esto es lo que en inicio hizo él es una genialidad porque pensamos que tiene doscientos años este concepto esta idea y que actualmente es el código oficial y universal para las personas que nos vemos eso es fantástico es que no hay con qué darle por eso nosotros insistimos en esta genialidad en algo tan simple porque si no no miras algo simple y es aburrido el braille pero nos permitió a las personas ciegas no solamente leer porque antes las personas ciegas no podían escribir podían leer esto que decía Belén las letras que se escriben en el pibre pero solamente leer pero muy poco además muy poco pero leer escribir no podían en cambio el braille permite esto poder escribir las personas ciegas pueden también volcar lo que sienten lo que quieren hacer cartas todo lo que todo lo que hace una persona que ve y que escribe en tinta y decir que una vez más que no solamente podemos tenemos el alfabeto en braille no solo las letras sino que tenemos todos los signos de puntuación los números las operaciones matemáticas la música en fin todo todo lo que existe en tinta existe en braille por eso está buenísimo que juntos lo conozcamos la propuesta es en este segundo trabajo práctico van a ver que los formatos son parecidos pero bueno cada vez vamos como agregando más ingredientes a esta receta el primer ejercicio tiene que ver con justamente escribir otra vez dos renglones de cada letra y eso por ahí es un poco lo que a veces parece aburrido que Rubén un poco decía es aburrido no sé si es aburrido sino que bueno es muy esto sistemático y requiere de mucha disciplina pero es súper interesante poder aprenderlo por eso insistimos a veces en decir hay que repetitivo pero la idea es esa repetir en ese sentido para poder fijar esas letras y aprender el alfabeto el segundo punto de este trabajo práctico número dos tiene que ver con escribir diez palabras combinando dichas letras o sea vamos a poder usar todas desde la A que aprendimos en la primera clase hasta la T que aprendimos en esta segunda clase el punto número tres tiene que ver con escribir ya dos oraciones no solo palabras sino oraciones es decir darle un sentido a esas palabras que fuimos sueltitas escribiendo oraciones sencillas por supuesto y el punto número cuatro tienen un listado de palabras que van a tener que transcribir al braille hay muchas palabras sopa caldo paella milanesa todas van a tener que ver con por supuesto las nuevas letras que aprendimos de todas formas ustedes llegarán a tener dudas volvemos a decirles que siempre está dispuesta la plataforma nosotros estamos disponibles para responder cualquier duda si no entendieron una cosa por más mínima o tonta que les parezca siempre estamos a través de la plataforma para eso sabemos que no estamos presencialmente pero podemos acompañarlos virtualmente ¿Tú ven? ¿Todo más que agregar? recordar este tema que le dijimos en la clase anterior intenten encontrar un momento de su día en donde estén tranquilos que puedan aprender bien recordar bien el braille sin que tengan distracciones sin interrupciones y no más de media hora no es bueno estar un solo día tres horas con el braille terminan cansándose y no es bueno de a poco va bien nada más buenísimo Rubén gracias por esa recomendación la vamos a tener en cuenta y bueno nos vemos en la próxima clase hasta luego hasta pronto bienvenidos a la clase número tres a la tercera clase de este curso braille en grado uno que hemos pensado especialmente para nuestros compañeros de las bibliotecas parlamentarias queremos esta clase comenzarla de una manera diferente bueno bienvenido Rubén no te saludé gracias bienvenidos a todos gracias Rubén por el saludo queremos comenzar de una manera un poco diferente a lo que venimos comenzando en las otras clases en esta oportunidad nos parece súper interesante retomar con lo que veníamos conversando de las herramientas para escribir el braille ¿no? habíamos nombrado las tres herramientas dijimos que la primera de ellas era la tablilla con el punzón la segunda en la máquina Perkins la máquina de escribir braille y la tercera herramienta que es la que queremos un poquito en la que queremos detenernos hoy particularmente y contarles un poco cómo funciona y qué es lo que hacemos porque es tan valioso para nosotros que es la impresora braille Rubén ¿querés contarnos un poquito cómo es que llega la impresora al servicio qué es lo que hace? bien cómo no nuestro servicio funciona desde el año 1997 a lo largo de los años vimos a partir de los pedidos de los usuarios vimos viendo la necesidad de tener esta herramienta que sabíamos que existía pero no la teníamos nosotros se hicieron sucesivos pedidos a las autoridades de la legislatura y fue en el año no me acuerdo bien ¿2004? ¿2014? 2014 bueno hace ya casi 10 años que tenemos la impresora que es una herramienta muy muy importante que hay que capacitarse para saber usarla es un periférico más que se agrega a la computadora para lo cual una persona ciega porque todo está diseñado para que sea usado por una persona que no ve tanto la impresora como la máquina Perkins la tablilla también y también las computadoras tienen lectores de pantalla para que un usuario ciego pueda usar la computadora entonces todo esto pudo unirse y tuvimos nuestra impresora lo cual nos permitió brindar un mejor servicio a todos nuestros usuarios y expandirnos un poco geográficamente lejos podíamos brindar libros lo que necesitan esa es nuestra manera de trabajar es trabajar a pedido una persona nos pide determinado libro puede ser una ley puede ser un libro de placer de estudio lo que necesite y al margen de la capacitación que tuvimos cuando se instaló la impresora bueno la experiencia que uno va adquiriendo a lo largo de los años permite ampliar las cosas que uno puede imprimir no solamente un libro como este que les voy a mostrar esta es la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad que en uno de sus lugares me parece muy importante esto que cuando se sancionan leyes hay una parte que en esta convención establece que ninguna ley debe ser proyectada sin la participación de nosotros las personas con discapacidad cosa que a mí y a Belén también nos parece muy muy importante porque hay una frase que dicen nada sin nosotros y todos con nosotros más o menos así están semi construidas ¿no? no quiere decir que todo tenga que salir o lo que salga de nosotros va a ser perfecto pero va a tener un contenido más sustancioso que si lo hacen personas que no tienen la discapacidad y que no la sienten no tienen ahí esa cosa diaria de saber todas las dificultades o no que tengamos a lo largo de la vida cotidiana de alguien que no ve o que tiene otra discapacidad porque la convención no solamente tiene que ver con la discapacidad visual es cualquier discapacidad bueno este libro que es en tamaño A4 tiene un montón de hojas ciento más de 100 páginas tiene está todo la convención internacional y el protocolo facultativo esta es una de las cosas que tenemos y esa herramienta Rubén ya que estamos justo con la convención al margen de que es una de las cosas que hacemos con la impresora braille decir también que esa herramienta justamente ese libro que le dijiste no le dijiste por nada ese documento sino que justamente toda biblioteca parlamentaria que se precie de serlo debería tener una convención internacional y debería tenerla en un material accesible en braille porque es fundamental y es como el cuerpo es el esqueleto es nuestro sostén como parlamentarios y como personas con discapacidad nosotros para nosotros es toda la convención y recomendamos que cada una de las bibliotecas pudiera tener este material por supuesto que sabemos que no tienen impresoras pero bueno ahí está la red para eso está la red para construir estos vínculos y si no la tuvieran y la necesitan sepan que cuentan con este servicio para eso estamos nosotros justamente esta convención como cualquier otro libro una vez que uno la imprimió queda archivada ya para poder hacer los ejemplares que uno necesite no es que ya hicimos una y se terminó y la podemos enviar a quien sea es todo es gratuito ya sea la producción de la convención como el envío postal que se hace a través del correo argentino y esa es una de las ventajas por ejemplo que tiene tener una impresora una vez que uno hace todo el formateo corrección del archivo que va a imprimir una vez que ya está que estamos seguros que está bien se imprime se pueden hacer los ejemplares que uno quiera fácilmente cosa que con la Perkins puede sería muy difícil hacer esto muy bien otra cosa es que la impresora imprime de ambos lados de la hoja cuando se imprime hay dos cabezales recuerdan que hablábamos del cabezal de la Perkins con la impresora tiene dos que en forma paralela simultánea va imprimiendo la hoja de los dos lados queda perfecto la calidad de impresión es mejorable y es con rapidez en 40 segundos ya imprime una hoja de los dos lados entonces uno puede en poco tiempo puede tener algo así y después y sin errores claro porque todos los errores que puedan surgir uno los mira a la computadora la corrección se hace en la PC y acá le mostramos otra cosa que hacemos esto permite la impresora tiene la posibilidad de imprimir en 27 renglones en 15 en 10 en 30 caracteres en 15 caracteres uno le da el formato que quiere y el tamaño de papel que uno necesita acá tenemos un calendario que en este caso es el del 2023 y bueno uno saca la hojita y cada acá está enero la primera es enero y acá está el mes y atrás del mes de enero están los feriados y las lunas un calendario típico que uno dice pucha que poquito eso es una que hay muchas personas ciegas que les gusta tener esto que saben el braille y si bien también saben manejar un celular que tiene todo el calendario ahí que se los lee esto les viene muy bien no se despegan del braille a nosotros nos parece muy bien también promover el braille como forma de acceder a la lectura en información para montones de cosas algo tan simple como un calendario bueno la lectura de un libro después hay acá Belén les va a mostrar algo más este de la producción que podemos hacer con la impresora miren acá soy mi mano izquierda estoy sosteniendo una es un díptico lo voy a abrir un poco no importa después lo vamos a mostrar en una fotito igual en la plataforma la van a ver pero lo que queremos mostrarles es esta capacidad que tiene la impresora braille de producir todo tipo de documentos nosotros amamos nuestra impresora es como que somos tres no somos dos en el servicio pero miren ahora les voy a mostrar otra cosita es infinita en las cantidades de cosas que se pueden hacer miren ese es un señalador es un señalador común que dice te dormís en esta página que hacemos en la biblioteca pero que además está rotulado en braille como podrán apreciar lo que hace que tenga un valor en particular porque una persona ciego también estaría disfrutando de este señalador y miren una última cosa que les vamos a mostrar que es un alfabeto en este caso van a ver que se repite pero lo que queremos mostrarles es que la impresora braille permite también por ejemplo a mitad de hoja como cualquier impresora en tinta pero esto nos permite ampliar multiplicar el servicio a aquella persona que no ve entonces la persona que no ve tiene acceso a las mismas cosas que tenemos las personas que vemos y ahí cuando hablamos muchas veces de igualdad de oportunidades de democratización de acceso al conocimiento bueno tiene que ver con esto es lo que nosotros hacemos y lo que queremos que ustedes puedan empezar a replicar esta es una primera instancia recordé algo que también se puede hacer con la impresora que les viene muy bien a los chicos que están aprendiendo el braille la impresora tiene la posibilidad de imprimir el sistema braille en tres tamaños distintos en el que siempre hacemos la impresión es el estándar y el del medio después hay un braille pequeño que se llama braille japonés debe ser porque los japoneses son chiquitos y el que usamos para este tema del aprendizaje los chicos que se en un proceso que empiezan primero con la maderita que les mostramos el otro día después se va achicando el braille hasta que llega a este tamaño el estándar pero hay un tamaño de braille grande es un poquito más grande justamente y la impresora lo tiene uno puede hacer tareas de una o dos hojas lo que la maestra nos puede pedir para imprimir y eso lo hacemos con la impresora que no se puede hacer con otra herramienta si no es con eso o sea que son múltiples las cosas que nos permite brindar servicio nuestra idea es esa no es otra cosa más que brindar servicio a la gente con discapacidad visual exacto esto del braille un poquito más grande que hacía Rubén justamente es tan importante que permite la alfabetización cuando nosotros pensamos en una persona que ve un niño que ingresa a la primaria en primer grado que deja la salida de 5 bueno se empieza a alfabetizar también con letras mayúsculas bueno conocemos ese proceso porque así aprendimos todos a leer y escribir bueno esto que contaba Rubén este braille más grande nos permite a las personas que no ven cuando se están enfadizando cuando están dando sus primeros pasos en la educación es una herramienta muy pero muy valiosa esto que decía Rubén nos permite ampliar un poquito la escritura y bueno entonces vieron que también nosotros recomendamos dejar algún espacio bueno nada es una herramienta que colabora muchísimo y cambia la calidad de vida realmente de una persona que quiere acceder al conocimiento y también escribe a renglón por medio si uno lo configura lo puede hacer para facilitar la lectura de entrada como ustedes ahora exacto por eso nosotros siempre cuando hablamos de la discapacidad y puntualmente la discapacidad visual que es lo que nos compete a nosotros siempre somos aliados del braille porque creemos que el braille va a ser el canal que va a permitir acceder a la lectura como bibliotecarios bibliotecarias parlamentarias sabemos que el acceso al conocimiento democratiza la situación de una persona entonces desde ese lugar lo recomendamos pero también somos amigos de las TIC intentamos incorporar todas las que podemos y más así que también les comentamos esto porque por ahí si alguno tuviera alguna inquietud o algo que quiere mostrarnos o alguna herramienta que nosotros no conocemos bienvenida sea creemos en eso en ir sumando y siéntanse libres de por ahí en la plataforma a poner miren yo conozco este programa o esta aplicación nosotros en la medida que vamos a ir pudiendo les vamos a ir mostrando todo lo que conocemos porque queremos que lo conozcan y que lo puedan multiplicar a como somos nosotros pero decirles eso que no es una cosa o la otra no hay una pelea entre las TIC y el braille todo lo contrario hay que sumar hay que aportar entonces todo aquello que llegue bienvenido sea ¿no es cierto Rubén? se complementan y ya después más adelante vamos a hablar de las cuestiones ya tecnológicas un poco mejor sí más en profundidad bueno creo que está a la vista todos los beneficios que la impresora Braille nos trae esto del dinamismo ustedes no saben lo que es poder imprimir un libro en un día una convención así de 200 hojas si nos ponemos lo hacemos en un día ¿no? y lo que eso significa para una persona que lo está esperando del otro lado para una persona ansiedad que tiene mucha ansiedad y que a lo mejor no tiene ningún material disponible entonces es muy importante la velocidad y la calidad con la que ese servicio o ese producto salga ¿no? desde la biblioteca y eso siempre recomendamos nosotros que trabajamos con esto poder revisar poder revisar todo hacer porque así trabajamos con la impresora que hoy decíamos no tiene errores pero nosotros si nos equivocamos a los seres humanos entonces por ahí pusimos un renglón de menos hay alguna cosita que acomodar ingresamos algún patrón mal puede pasar nos abrimos a mostrarle un error que habíamos hecho acá lo hice yo el error en un mes en lugar de poner los feriados que correspondían a ese mes tenían los feriados de otro mes bueno un usuario por no hacer esta corrección en todos los meses y decir no esto está bien estoy seguro un usuario nos avisó del error y habíamos enviado algunos nada más y nos vino bien así que hicimos las correcciones correspondientes y seguimos avanzando y seguimos mandando todos mal hicimos la revisión y volvimos a mandar pero no estamos exentos de errores pero siempre poniendo las mejores de las voluntades y eso ¿no? pensando en la calidad no porque esa persona no vea no sé no hacerle una tapa hermosa o un diseño precioso como estos que nosotros ustedes ven los diseños que se hacen desde acá están muy cuidados intervienen el departamento de imprenta digamos somos varias las personas que trabajamos como verán los loguitos pensamos en que tenga color aunque la persona no vea porque es también un acto de amor a esa demanda de información pensamos nosotros como bibliotecarios entonces dejar lo mejor que se pueda a la hora de satisfacer esa demanda desde el trato pero también desde la calidad del servicio después si ustedes quisieran podemos hacerles llegar algunas cositas algunos regalitos por ahí en las bibliotecas en sus lugares para que tengan no sé calendarios bueno quienes hacer la convención o alguna otra cosita que podamos hacerles llegar Rubén no nos detenemos más porque seguimos hablando horas de la impresora como verán pero vamos a avanzar un poquito más nos habíamos quedado en la clase número 2 habíamos llegado hasta la letra T si no me recuerdo así que profe ahora nos queda ¿qué nos queda ahora? y seguimos avanzando con la letra U hasta la Z bien lo van a ver en pantalla van a ver la plaquita después de la Z van a tener la letra Ñ no sí la Ñ sí la Ñ y las primeras dos letras acentuadas las vocales acentuadas se escriben diferente a las vocales que no están acentuadas que son la A y la U van a ser nueve caracteres en esta clase nuevos para ir incorporando la memoria y hacer la misma metodología que vienen haciendo hasta ahora Rubén te hago una pregunta vos de recién mencionaste que las vocales con acento las acentuadas son distintas ¿qué quisiste decir? ¿que tienen distinta combinación de puntos? tienen distintas combinaciones de puntos bien que vendría a ser por ejemplo en el caso de la A y la U que están en esta clase vendría a ser la A con tilde esa es la diferencia pero no se escribe la A en el caso de la A cuando la escriben sin tilde para ILE es el punto 1 solamente el 1 y la A con tilde es el 1 2 3 5 6 son todos menos el 4 bien o sea que ahí hay que prestar especial atención a la ortografía porque no es lo mismo entonces no funciona como en tinta que nosotros le agrego el tilde se me olvidé y listo no acá cambia entonces hay que prestar atención a eso justamente el ejemplo que pusiste de la letra A la letra A es el punto 1 siempre pero cuando va a llevar acento si yo quiero escribir pájaro no voy a usar entonces esa letra A en el punto 1 sino que voy a usar esta que aprendemos hoy en la primera A es la con tilde 1, 2, 3, 5, 6 porque no existe en braille no existe nunca una combinación entre signos donde el signo de arriba el renglón de arriba está relacionado con el de abajo todo es horizontal nada es vertical entonces por eso es que cambia el signo de la A con tilde bien bien gracias por esa aclaración también no lo habíamos dicho bueno y en función de esta nueva serie que presentamos por supuesto vamos a tener un trabajo práctico nuevo es el trabajo práctico número 3 que lo vamos a compartir en pantalla para que lo puedan ver y también lo vamos a comentar un poquito como para que no queden dudas en el punto número 1 les pedimos que escriban 10 palabras como mínimo aclaramos recuerden que si quieren hacer más bienvenidas sean les va a facilitar mucho la tarea del aprendizaje entonces decíamos escribir 10 palabras en braille con las nuevas letras utilizando siempre las letras aprendidas anteriormente quiere decir que van a usar desde la A hasta la Z por supuesto los babete completo incluyendo la ñ y la A y la U con acento todas esas letras en el punto número 2 tienen un listado de varias palabras que justamente tienen incorporadas todas estas letras nuevas con acento para que puedan practicar y las van a transcribir y en el punto número 3 van a transcribir a tinta algunas palabras que nosotros ya les presentamos en braille van a ver que este trabajo número 3 se acompaña de una hoja en tinta pero también tiene una hojita con palabras en braille o sea que ustedes van a empezar con la lectura ¿sí? en esta clase número 3 de a poquito vamos a ir con la lectura de palabras y ténganse acá queremos hacerles algunas recomendaciones porque ténganse paciencia ¿verdad? acá empezamos a leer y la lectura no es fácil por supuesto pero no es imposible tampoco ¿no? entonces les recomendamos esto así como les recomendamos siempre con la escritura les recomendamos con la lectura que tengan paciencia que vayan pudiendo reconocer es difícil reconocer las letras bueno ir de a poquito puedo ayudarme con el lápiz y las voy anotando la manera como siempre les decimos va a ser de ustedes la van a elegir ustedes no la vamos a seleccionar nosotros siempre que sea viable y que a usted los ayude bienvenida sea ¿sí? pero lo que decía Rubén y siempre nos dice que es necesario todos los días tomarnos 10-15 minutos no más para poder repasar ¿sí? para poder leer para poder escribir ¿verdad Rubén? y encontrar ese momento del día cada uno verá en qué horario puede hacerlo estar solos tranquilos relajados para nosotros esa es la mejor manera de poder incorporar el conocimiento del braille y necesitan cuando vayan a leer estas letras que están en braille y necesitan tener la hoja que está ¿no es cierto? el alfabeto en braille lo tienen en tinta en la plataforma entonces pueden mirar el alfabeto ahí vayan mirándolo si tienen duda hay ningún inconveniente con eso claro la idea es que no es que trabajen de memoria y saquen todas las hojas nosotros decimos tengan todo el material delante pónganse los alfabetos si necesitan imprimirlos imprímanselo por ahí a algunos no les queda tanto mirándolo de la compu bueno para eso están para que se los puedan imprimir y están presentes en distintos formatos para que se valgan de ese material y estar con el material al lado y ir descifrando la letra que es porque al principio es así así que bueno eso métanle no tengan miedo y aprovechen todos los recursos que tienen y por supuesto que las dudas que tengan pueden consultarlas a través de la plataforma como siempre les decimos ¿no es cierto? así es estamos para eso listo así que bueno sí yo creo que sí esta clase ha llegado a su fin bueno les mandamos un abrazo grande y esperamos que estudien mucho saludos hasta la próxima buenos días bienvenidos a esta clase número 7 del curso de lectura de escritura braille que hemos presentado para ustedes compañeros de bibliotecas parlamentarias bienvenido Rubén gracias ¿cómo les va? acá estamos otra vez en esta séptima clase bien estamos cerquita del final ¿no? bueno en esta ocasión con Rubén queríamos comenzar la clase conversando un poquito sobre lo que significa el deporte en la vida de una persona con discapacidad en este caso visual ¿sí? y vamos a hablar del deporte pero puntualmente vamos a hablar de un deporte que practicamos acá en Viedma y que tenemos cerquita Rubén ¿querés colocarnos un poquito? sí ustedes deben conocer que hay muchos deportes que las personas ciegas o de baja visión pueden hacer el más difundido es el fútbol para ciegos la Argentina ha tenido actuaciones destacadas en este sentido y bueno hay atletismo natación en fin múltiples hay uno que hace pocos años que está acá en Argentina desde el 2010 aunque hace 30 años o algo más que se creó o se inventó en Japón un muchacho japonés que era ciego él con su profesor quería jugar al tenis y fueron lentamente desarrollando las adaptaciones necesarias para poder hacerlo y acá desde el 2010 ya les dije existe en Argentina y particularmente en Viedma está desde el año 2018 tenemos una escuela donde tenemos profesores que nos capacitan a hacer la actividad del tenis previamente siempre hay trabajos de orientación de movilidad aeróbico todo este tipo de cosas que son muy buenas para la mayoría de nosotros y algunas adaptaciones del tenis para ciegos es que por ejemplo la cancha es más chica tiene el mismo formato es un rectángulo pero su perímetro está marcado por una soga de 3 milímetros que se pega al piso con una cinta de papel de esta manera las personas pueden sentir la línea en sus pies o con la raqueta y es la manera de orientarse a ver dónde está en la cancha la pelota también tiene sonido quiero decir es de goma espuma dentro de esta pelotita tiene una que es de ping pong y a su vez dentro de esta hay perdigones que son los que suenan cuando la pelota pica en el piso y la otra adaptación es que puede picar tres veces después de los tres piques hay que intentar devolverla estos tres piques hace que uno vaya a buscarla y trate de orientarse en función de varias cosas velocidad en fin hay muchas cosas que uno escuchando puede tratar lo puede hacer y puede devolverla a la pelota y hay otra dimensión que vemos nosotros que hoy me preguntabas Belén sobre desde qué otro lugar uno puede ver no solamente desde lo competitivo el tenis hay cosas muy buenas desde nuestro punto de vista es que por ejemplo la franja etaria que puede hacer esta actividad no tiene límite mientras la persona puede ser un nene que sostenga una raqueta porque se usan las raquetas junior las chiquitas de los distintos tamaños que hay de 21 23 25 pulgadas y hasta una persona que no importa si tiene 80 90 lo que mientras pueda estar en la cancha parado y escuche bien y aunque no escuchara igual puede si quiere estar ahí con nosotros esa es otra cosa que hoy me decías Belén la parte social ¿cierto? claro pensar en que los beneficios del deporte para todas las personas en general pero para una persona en este caso con discapacidad visual que muchas veces son personas que están muy vulnerables que están en sus casas ¿no? que digamos su actividad social su parte social está como caduca o no existe de repente y tener que ir todos los martes jueves encontrarse compartir en grupo compartir un mate conversar digamos se desarrollan otro montón de cuestiones actitudinales que aparecen que son muy favorables para combatir esto que a veces trae la discapacidad que es el encierro ¿no? que es estar solito ¿no? es como que el deporte invita además no solo desde el aspecto competitivo sino a desarrollar otras competencias que en general las personas con discapacidad visual no hemos desarrollado tanto ¿no? justamente por esa misma condición esto de que una persona mayor pueda estar en una cancha yo le llamo que el tenis es un deporte amable porque no hay contacto no hay fricción con otros jugadores que van a venir a tratar de sacarle la pelota puede chocarse caerse acá no el lugar es libre la cancha de tenis se juega como uno pueda si alguien quiere competir bueno lo verá desde ese punto de vista alguien quiere divertirse y pasarla bien y reírse porque nos reímos mucho y hay quienes van están con nosotros y no entran en la cancha y están tomando mate y cuando cuando nosotros también salimos y juegan otros compartimos el momento y es verdad porque lo que dice Belén porque hay muchas personas que tienen discapacidad visual y que están encerradas en sus casas creyendo que no hay otra cosa que hacer y esto es un error a mí me pasó a mucha gente cuando uno charla con ellos muchos asumieron que esa era la única salida quedarse en casa porque no había nada que hacer la familia también adoptaba esa mirada y no es así hay muchas cosas que se pueden hacer y en este caso el tenis es una actividad relajada es tranquila uno hace hasta donde puede nadie exige decirle no mira tenés que hacer esto porque vamos a ir a competir a tal lugar y quien quiere lo hace y quien no quiere no nos parece muy muy importante que el tenis tiene lo competitivo lo social nos ayuda a movernos un poco otra cosa que las personas ciegas no hacemos es movernos mucho por temor hay mucha gente que ha quedado ciega de grande y listo se aquietó y se pone dura por todos lados es cierto tiene muchas ventajas como decíamos hoy el deporte en general en la vida de todas las personas pero sin dudas es un gran aliado en la vida de una persona con discapacidad visual que es la que nosotros más conocemos además Rubén es jugador y ha sido campeón lo voy a decir acá también ha sido campeón de la provincia así que sabemos bien de que estamos hablando bien dicho esto vamos a meternos un poco en los contenidos del curso propiamente dicho vamos a ir un poco más a lo técnico y recuerdan que en la clase 6 presentamos los números estuvimos viendo esto de las operaciones matemáticas estuvimos viendo cómo se conformaban los números de qué manera con el signo de número y ya que pasamos esa instancia lo que hoy nos convoca un poco tiene que ver con los números ordinales Rubén ordinales ordinales que la palabra un poco nos lo anticipa nos dice que estamos hablando de números de orden los números ordinales vamos a repasar un poquito son aquellos que dan eso la sensación de orden primero segundo tercero claro que se van a usar donde hay un listado donde hay que dar primero esto segundo aquello así puede ser una carrera exacto lo que sea cualquier cosa que tenga la necesidad de orden de orden ¿no es cierto? bueno pero como ustedes ven en pantalla los números ordinales también tienen sus particularidades ¿no? tienen su género femenino masculino pero además hay algunas anomalías ¿no es cierto? Rubén nos querés contar un poquito claro recuerdan ustedes que cuando escribíamos un número había que poner el signo de número eso sigue siendo así por ejemplo acá estoy levantando la madera yo acá tengo está escrito el primera entonces acá está el número el signo de número dado que es un número pero la el 1 como ustedes vieron para escribir el número 1 que sería en tinta se pone el 1 pero acá el punto 1 que iría arriba en el punto 1 se baja de lugar va a ir al punto número 2 y después a continuación va a estar la letra A y esto significa primera si pusiéramos el punto 1 que correspondería al número lo pusiéramos arriba para decir primera se formaría el número 11 es por eso que se Braille se ha visto obligado a encontrarle una manera de hacer esto de primera bajando el número de posición en el en el signo generador en lugar de marcar el 1 se va a marcar el punto 2 pero como tenemos el signo de número adelante sabemos que es un número y después va a tener una letra que puede ser la A entonces dice primera o puede ser la O como en este lado es primero está el signo de número el punto está en el 2 del 1 y la O entonces recuerden para escribir números ordinales se baja el punto del número no hay ningún problema siempre va a haber lugar porque fíjense que los números todos los dígitos de los números usan los puntos de arriba ninguno usa el punto ni el 3 ni el 6 así que todos se pueden bajar bien sin problemas Robert yo te quiero hacer una pregunta porque vos ahí desde el ejemplo nos explicaste perfecto que el número baja ¿qué pasa cuando ese número no es un número de un dígito no es un 1 o un 9 sino que es por ejemplo 365 ¿se puede hacer eso también? ¿cómo sería? se van a bajar los 3 dígitos se van a bajar el 3 el 6 y el 5 en lugar de ponerse en su posición normal arriba van a bajarse de posición los 3 dígitos del 365 y después se va a poner la letra si es la A o la O si yo voy a decir quinto o quinta bien perfecto o sea no importa cuántos dígitos tenga esa cifra bajan todos siempre la premisa es que bajan y luego van acompañados de la letra que les da justamente el género correcto Rubén y hay algunas excepciones que me parece que vos querías contar claro hay en el caso de los números 1 y 3 hay otra manera de de decir un número ordinal que es primer y tercer o cualquier otro número que termine en 1 o en 3 claro si yo quisiera decir vigísimo primer o vigísimo tercer acá se hace exactamente lo mismo el signo de número se va a bajar el 1 se baja al punto 2 y se pone la R a continuación sin dejar espacio eso no lo dije antes recuerden no hay que dejar espacio entre ninguna celda entre ningún ni el número ni la letra acá está la R o sea que acá es primer y acá en este lado es tercer el 3 está bajado el lugar en lugar del 3 tendría que ir arriba en los puntos 1 o 4 pero bajan al 2 y el 5 bien perfecto baja de posición nada más bien entonces hagamos como un repasito general de esto que dijimos de los números ordinales para construir un número ordinal yo debo por supuesto primero y sin olvidarme nunca rajatabla el signo de número poner el signo de número que es 3, 4, 5, 6 dado que es un número exacto luego pegado y sin dejar espacio que se acabas de aclarar siempre sin dejar espacio sin celdillas en blanco el número que quiero escribir propiamente dicho pero ese número escrito en una posición baja yo tengo que bajarlo ustedes lo están viendo en este momento la plaquita que también está explicado y a continuación pegadito otra vez y sin dejar espacio vuelvo a poner la letra que le va a dar o el género si es A, O o las dos exactamente en el caso de la A o el 1 o el 3 tendría esta otra posibilidad de la R exacto esas dos excepciones y así construyo mi número ordinal perdón siempre sin dejar espacios ¿sí? correcto bien ahora vamos a seguir con otros números que son los números fraccionarios no se preocupen porque no van a ganar ni que sumar fracciones ni que restarlas dividirlas recuerden que nosotros siempre que ponemos ejercicios y operaciones siempre tienen que ver con la transcripción no son para que ustedes los resuelvan no tienen que resolverlos así que no se asusten con esto de las matemáticas ¿cómo conformamos Rubén entonces algunos de los números fraccionarios? yo creo que es parecido es parecido como se forman los ordinales ustedes en placa están viendo ahí que dice números fraccionarios y están viendo tres en este caso signos generadores o tres celdillas de vernos a estar armando algo sí acá está el tres cuartos ¿verdad? sí perfecto miren para escribir las fracciones recuerdan que creo que fue en la clase anterior que hablábamos que existe el número el signo de sobre el signo de sobre que sería el tres sobre cuatro por ejemplo es decir tres cuartos en ese caso se podría usar se pondría el signo de número el tres el signo sobre después de este signo sobre otra vez el signo de número y el cuatro sería tres cuartos podríamos decir que está bien ahí tenemos cinco caracteres que leer pero hay una manera que es la que se usa para las personas ciegas que se baja a tres caracteres nada más y es similar a los números ordinales se pone el signo del número porque volvemos repetimos es un número y el tres que sería el numerador se baja de posición en lugar de poner los puntos uno cuatro se pone el dos el cinco baja y el cuatro el denominador se queda en su posición normal y esta es la manera de escribir una fracción en este caso tres cuartos bien también lo estamos viendo en pantalla los números fraccionarios justamente con ese ejemplo que estás dando con los tres cuartos entonces es muy parecido a lo que sucede con los números ordinales pero vamos a marcar la diferencia para que quede bien clarito en los números fraccionarios yo no termino con una letra lo que tengo es el denominador tengo otro número pero ese número no se toca ese número no baja de posición no se le hace nada el que baja de posición es el numerador el numerador que a ver si estoy bien en lo que estoy diciendo Rubén vos me dirás no importa cuántas cifras o cuántos dígitos tengo esas cifras mejor dicho si tiene 2, 3, 4 dígitos se baja todo el numerador todo lo que sea numerador baja de posición tenga 2 o 3 dígitos exacto y el denominador no el denominador queda igual y eso me da la pauta de que justamente es una fracción esto es como la otra cosa que sabemos nos va a dar información de que es una fracción justamente en el contexto claro que estamos escribiendo si estamos puede ser matemáticas que se esté haciendo una operación matemática o también puede ser una receta 3 cuartos tazas de harina para hacer una torta esto se usa mucho y entonces eso nos dice esto es un número no hay confusión con esta cosa que en el medio de una de un texto nos encontremos con por ejemplo primera o segunda no no da eso aparecería al principio donde vas ordenando las cosas sí claro siempre lo que lo que venimos un poco diciendo todas las clases el contexto es fundamental para determinar qué es lo que estamos leyendo hay que estar atentos con las antenitas preparadas pero sí el contexto nos va a sacar esa duda que por ahí se nos pueda presentar ¿cierto? confiere en eso bien entonces hablamos de los números ordinales hablamos perdón de los números traccionarios y vamos a hablar ahora de los números romanos también no se asusten lo mismo que les decíamos hoy no los vamos a hacer ni sumar 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 van a tener que capaz repasarlos un poquito nosotros tuvimos que repasar porque mucho no nos acordábamos pero recuerden que los números romanos son aquellos que se conforman con las letras en tinta por lo menos letras imprenta mayúsculas ¿cierto? ¿y qué pasa acá en el braile rubén cómo se construye un número romano? bueno nosotros siempre les decimos que es muy importante que o sea imprescindible que sepamos cómo se escribe un número romano les contamos que es el caso de ustedes que todos lo saben ahora hay alguno va a tener que revisar un poquito hacia atrás pero bueno en braile resulta sencillo hacerlo a ver si yo hice bien Belén está el signo mayúscula sí, está muy bien sí, sí en braile el número romano se escribe marcando el signo de mayúscula porque se va y después van a ir las letras que corresponde al número lo bueno es que solamente con un signo mayúscula es suficiente en este caso yo escribí el número 5 es la B corta que es mayúscula pero si fuese el número 7 que lleva la I y la I a continuación no voy a tener que repetir el signo mayúscula otra vez no hace falta solamente una vez el signo de mayúscula y escribiremos las letras para construir el número que tengamos que hacer creemos que es sencillo ¿qué te parece? nosotros pensamos que no hay dificultad la dificultad pudiera aparecer si no son los números romanos por eso pero pueden estar con el machete al lado también pueden estar chumbeando ustedes verán en pantaza que nosotros les compartimos esa diapositiva que dice números romanos y el ejemplo que ponemos es el número 6 fíjense que se construye como recién nos explica Rubén primero con el signo de mayúscula para ver la idea de mayúscula justamente que se coloca una sola vez y que va pegadito sin dejar espacio sin dejar espacio siempre sin dejar espacio pegadito en este caso como estamos con el número 6 corresponde la B corta primero 1, 2, 3, 6 y la segunda que es la letra I que representa el 1 en este caso caracteres 2 y 4 entonces de esa manera construimos el número romano creemos que no hay mayor dificultad porque acá no trabajamos con números trabajamos con letras como sucede en tinta igual se respeta esa pauta ¿no es cierto? y nuevamente este tipo de números va a aparecer en las leyes en capítulos claro este tipo de números son bienes familiares en historia también para nuestra tarea bibliotecaria o legislativa que tienen que ver siempre aparecen capítulos secciones apartados bueno se usa mucho entonces por ahí pudiera aparecer son casos que van a aparecer más fáciles así que está bueno profundizar un poquito en estos números romanos porque seguro que lo van a utilizar ¿no? ¿algo que agregar? ¿alguna cosita que haya quedado en el lintero? que todas puede ser que en estas en los números ordinales y fraccionarios les generen dudas pregunten por favor no se queden con dudas porque no sirve de nada que se queden con dudas nosotros estamos dispuestos a responder todo puede ser que algo de lo que teníamos que decir alto podría ser este así que no pregunten por favor siempre repetimos eso y estudiar cuando cuando estén tranquilos y solos si puede ser siempre que tengan tiempo de sentarse y concentrarse son más aprovechables 15 minutos concentrados que 5 horas distraídos siempre decimos eso vamos a a repasar un poquito el trabajo práctico número 7 si les parece para que no queden dudas pero esto que decía Rubén recuerden estamos para eso si hay dudas no deben no deben tener dudas nos preguntan lo que sea por más mínimo o tonto que parezca ¿sí? vamos a ir con el ejercicio número 1 del trabajo práctico número 7 que dice lo siguiente transcribir los siguientes números a braille y ahí justamente hay ejemplos de por ejemplo ciclo 21 capítulo 4 tercer, quinto, séptima y novena y acá aparecen unos números mixtos que nos quedaron en el tinto y ahora vamos a contar un poquito que son 2 y 3 cuartos 4 y 8 novenos 5 y 6 séptimos Rubén vamos a hablar un poquito de esos números mixtos ¿cómo se construyen estos números? un número mixto es aquel que tiene un número entero por un lado y la fracción por otro ustedes ya saben escribir por ejemplo el número ¿qué ejemplo damos ahí en la placa? 3 cuartos de fracción y 3 cuartos y el de entero no, el mixto es que no hay ejemplo por ejemplo 2 y 3 cuartos si fuese así son ustedes saben cómo se escribe el 2 por un lado y cómo se escribe el 3 cuartos por el otro estos números podrían estar separados cuando uno hace el ejercicio se hacen por separado para que se construyan como un mixto es unirlos y nada más se va a poner el signo de número el 2 ahí ya está el 2 y sin dejar espacio a continuación viene el otro número que sería el 3 cuartos entonces otra vez el signo de número el 3 en posición baja con los puntos 2 y 5 y el 4 en posición normal y ahí se terminó ahí está construido un número mixto que sería 2 y 3 cuartos bien fundamental esto que nos dice Rubén para construir un número mixto entonces cuando tengo un número entero y un número que es fraccionario lo que hago es juntarlos juntarlos nada más o sea no dejo ninguna casilla en blanco pero ojo no hay que olvidarse que dijimos que lo juntamos pero no omitimos signo de número es decir el signo de número va a ir antes de ese número entero en este caso al 2 usando este ejemplo signo de número 2 no dejo espacio pegado otra vez signo de número y construyo la fracción el 3 bajito como nos decía y el 4 que es el denominador en su posición normal o convencional pero recuerden no omitir el signo de número va a ir dos veces porque lo que hago es unir esos dos números bien el segundo ejercicio ya tiene que ver del trabajo práctico número 7 por supuesto tiene que ver con una transcripción a tinta y lo que se les va a presentar en esta oportunidad justamente son números ordinales fracciones y números romanos los tres ejemplos van a ver ustedes que tienen ahí la fotito de una impresión braille para que puedan transcribirla en este caso a la tinta así que sin mucho más hemos llegado al final de esta clase esperemos que no tengan dudas y si las tienen por favor comuníquense y muchas gracias hasta la clase que viene gracias Rubén hasta la próxima bienvenidos a la clase número 4 de este curso sistema de lectura escritura braille en grado 1 bienvenidos todos bienvenidos compañero Rubén bienvenido ¿cómo les va? otra vez por aquí ya estamos haciéndonos habitués del espacio bueno en esta oportunidad en primera instancia vamos a conversar sobre un aliado nuestro un gran amigo también que es el bastón ¿no es cierto? el bastón algunos le dicen lo más llaman palito nosotros nos retorcemos cuando dicen palito contanos Rubén ¿de qué se trata todo el bastón? conversemos un poco contémosles acá los compañeros bien bueno hace muchos años no sé bien cuántos pero muchos muchos las personas con discapacidad visual ciegos y de baja visión tienen una herramienta que es fundamental para que puedan hacer todas las cosas que hacemos todas las personas que es andar por las veredas de la ciudad hacer nuestra una vida cotidiana hacer compras salir a pasear ir a estudiar a trabajar lo que sea esta herramienta que es verdad como dice Belén hay gente que le dice palito por desconocimiento no sabe no se llama palito es un bastón un bastón que se construye a medida cada persona depende de su estatura tiene su bastón del largo que tiene que llegar estando ella parada bien erguida tiene que llegar al esternón la parte de arriba del bastón puesto el bastón en el piso esa es la distancia justa del bastón no es para apoyarse es para detectar obstáculos delante por donde vamos a pasar con nuestros pies hay dos hay tres tipos de bastones en realidad el bastón blanco que es el bastón que identifica a una persona ciega el bastón verde que aquí en la Argentina desde el año 2002 a través de una ley identifica a una persona que tiene baja visión que no es ciega pero ve muy poquito y después es un bastón blanco que tiene como anillitos rojos no sé si son tres o cuatro hay varios anillitos que identifica a una persona ciega pero además es sorda que en el caso de esa persona que aunque use el bastón siempre deberá andar acompañada por otra persona porque justamente poder escuchar es lo que nos permite poder andar acompañado del bastón pero guiarnos y orientarnos en un ambiente abierto hay mucha mucha información que las personas que ven como no las necesitan no le prestan atención pero quien sí necesita esa información la usa y le permite andar por la ciudad sin grandes inconvenientes siempre y cuando no haya obstáculos que no se puedan sortear en una vereda todo esto que conversamos viene bien y lo hacemos anualmente en el 15 de octubre que es el día del bastón blanco a nivel mundial y hacemos tomar conciencia la comunidad de la importancia de que todas nuestras veredas estén libres de obstáculos comprendemos que quien no no tiene esta problemática no conoce gente ciega pone cosas en las veredas sin darse cuenta de que por la vereda caminan personas que ven bien físicamente están bien pero también vienen personas que no ven y también personas en sillas de rueda ellos están mucho más complicados que nosotros nosotros de última podemos tocar con el bastón y vemos si hay un desnivel grande 20-30 centímetros centímetros podemos subir o bajar en el caso de una persona en sillas de rueda no tiene que pasar ir abajo bajar a la calle cosa que ni la persona en sillas de rueda ni una persona con bastón debemos hacer la calle está para los autos y las motos y bicicletas y a veces nos llama la atención como dentro de todas las personas que transita por una ciudad el peatón es si queremos decir entre comillas el más vulnerable y sin embargo es el que más obstáculos tiene en una vereda desde ahí es que nos parece bueno que la gente tome conciencia que reflexione en dejar las veredas libre de cosas y si hay que dejar algo una bicicleta estacionada una moto o alguna cosa el lugar para dejarlo es al lado del cordón cuneta no sobre la pared puesto que la pared para nosotros es una orientación es una guía es una línea que vamos tocando con el bastón y siempre nos permite andar con las veredas sin irnos para el medio de la vereda porque si sentimos que con el bastón se nos aleja la pared quiere decir que nos estamos desviando de la línea y bueno todo esto para nosotros es muy importante esta herramienta saber usarla hay profesores que nos enseñan a usarla bien o otras personas con discapacidad que ya la saben usar también nos pueden enseñar nos enseñan a sacarnos el miedo hay muchas personas que han nacido ciegas a lo largo de la vida nunca vieron y andar con el bastón es una papita no tienen ningún problema el miedo no existe en cambio a las personas que han perdido la visión de grandes sí les resulta muy difícil volver a tener esa autonomía e independencia y con el bastón ir de un lugar al otro pero acompañados por nosotros mismos también nos ayuda a salir adelante y es también a mí particularmente yo uso un bastón verde pero en un principio me resistía a usarlo porque yo daba una imagen de una persona enferma y no quería dar esa imagen no quería aparecer ante el otro como alguien que no estaba sano son tonteras o cosas no sé si son tonteras pero son cosas que uno tiene y las tiene que gestionar las tiene que pasar y aprender de que hay que agarrar las herramientas que uno tiene en alcance y que se puede se puede hacer muchas cosas y en este caso el bastón nos da esa independencia que en un principio perdemos al no tener la visión exacto es algo así como volver a confiar el bastón se convierte en el aliado de la independencia de la autonomía una persona digna una persona que tiene una discapacidad no es una persona que está enferma es una persona que tiene una condición distinta nada más y justamente el bastón viene a ser la herramienta por eso es tan importante y recalcamos tanto y lo lo veneramos tanto porque es una herramienta fantástica nosotros hemos visto transformaciones tan grandes en el propio Rubén nomás esto que nos contaba de ser una persona por ahí con miedo cuando uno se queda así cuando uno no se sigue se queda así en el transcurso de la vida aparecen los miedos ¿ahora qué voy a hacer? ¿cómo voy a seguir? ¿de qué manera voy a afrontar? no voy a poder ir ni a comprar el pan no voy a poder ir a la plaza no voy a poder hacer mis actividades y bueno acá estamos para decirles que sí que podemos hacer todo lo mismo creo que lo único que no puedes hacer es manejar pero después en general el 90% de las actividades se pueden hacer y muchas van a depender de cuánto yo me uso el bastón ¿no? y hay algo de esta información que Robert nos traía recién que nos decía bueno qué importante es tener la línea esta de la vereda no la que va sobre el cordón cuneta sino la municipal ¿no es cierto? la municipal hay cosas a tener en cuenta por ejemplo que yo descubrí cuando me pasó esto de la discapacidad visual ¿no? tener en cuenta por ejemplo sobre las ventanas aquellos postigones que se abren para afuera cuando viene una persona así caminando el bastón no los detecta porque está sobre la cintura la parte de arriba del torso del cuerpo humano entonces son detalles que tenemos que tener en cuenta quienes vemos o quienes tenemos postigones a la calle o ventanas que se abren hacia afuera y decir bueno no pucha tengo que pensar que puede venir una persona que lo ve y llevársela por delante ¿no? o si voy a estar apurado y dejo la moto cinco minutos porque tengo que volver a buscar algo a mi casa bueno tratar de que la moto quede o adentro de mi casa para que no interfiera o bien como decía Rubén en el cordón cuneta ¿no? empezar a tener conciencia del otro de aquella persona que no ve que es algo que además se va aprendiendo porque ninguno sabemos esta información pero por eso estamos acá también ¿no? para compartirlas con ustedes y para que ustedes puedan multiplicarlas desde sus lugares a veces hay por ejemplo contenedores también ¿no? los contenedores he visto los he visto los he visto a Rubén he visto a Isabel otra compañera ciega andan con sus gatones y ¿qué pasa? el contenedor es más anchito más chiquito abajo entonces el bastón no lo toca pero si se lo llevan por delante ¿no? y a veces la municipalidad o la provincia o la nación quien sea no tienen en cuenta estas cuestiones bueno acá estamos nosotros para que no se encuentran y para traerlas y para poder conversarlas acá en la ciudad de Viedma donde nosotros vivimos nos acercamos siempre estamos en contacto con las autoridades con las distintas subsecretarías recordándoles la importancia de que las veredas no están rotas ¿no? las veredas rotas los escombros a veces hay escombros tiradas hay obras en construcción bueno tratar de despejar lo máximo que se pueda para pensar en el otro pensar en el otro es esto acá concretamente es un acto en el que nosotros podemos tomar cartas en el asunto y decir bueno yo voy a despejar mi vereda algunos negocios que a veces ponen carteles nosotros entendemos tiene que ver con el merchandising con lo comercial por supuesto pero bueno tratar de que esos carteles no queden en el medio que no obstruyan a una persona que viene en silla de ruedas ¿no? esa es la sororidad que a veces tanto hablamos ¿no? y todo esto puede ser visto desde dos dimensiones las que se me ocurren ahora ¿no? una la humana porque el hecho de que la gran mayoría estén sanos físicamente no quiere decir que no puedan pensar en esa otra persona que tiene una dificultad física de tener en cuenta estos aspectos y otra también está en la convención todo esto está plasmado en la convención que se debe tener en cuenta que todos los lugares tienen que ser accesibles tanto sea una vereda las entradas de los edificios públicos en las esquinas tienen que haber rampas en fin desde desde la convención que a nuestro juicio está muy completa lo único que hay que hacer es hacerle caso a la convención respetarla respetarla no hay que hacer no hace falta hacer leyes nuevas porque si no se hace caso a la ley que ya está y que es más que suficiente ¿qué nos haría pensar que una nueva ley sí se le va a hacer caso? no sé exacto cuando cuando conversamos un poco de esto de la persona sigue su desplazamiento y el bastón y la calle también se me ocurría que nosotros lo hacemos mucho con las personas que vienen a visitar nuestra biblioteca que es esto de cómo nos dirigimos a una persona con discapacidad con discapacidad en general y si se quiere visual en particular pero cuando yo me encuentro con una persona con discapacidad tengo que pensar bueno esa persona tiene una discapacidad visual supongamos no es ni sorda ni necesita que yo le explique cosas que no tengo que explicar ¿qué quiero decir con esto? que la forma de dirigirse a una persona con discapacidad visual en la calle es la misma con la que me voy a dirigir a una persona que no la tiene con respeto con entendimiento con paciencia siendo claro en lo que en lo que quiero decirle entonces supongamos que me encuentro con Rubén en la calle y le digo bueno lo veo paradito en la esquina ¿qué necesitas? ¿cómo te puedo ayudar? ¿de qué manera yo te ayudo? ¿o no querés que te ayude? a lo mejor esa persona está esperando a alguien o a lo mejor sí está esperando de alguien que le ofrezca el brazo para poder cruzar una avenida una calle ¿qué más puede pasar Rubén? puede pasar que la persona se desorientó hace un rato hablaba que el oído es la herramienta que tenemos para recoger información cuando hay viento se nos dificulta bastante entonces a veces pasa que una persona por distintos factores uno puede ser esto el viento se desorienta y se queda parada en un lugar y realmente está esperando que alguien se acerque para que lo oriente y poder retomar su camino y si algún día ustedes se encuentran con alguna persona en una esquina que esté parada con el bastón dado que no debemos cruzar las calles solos menos aún si es muy transitada necesitamos que en ese momento si nos acompañe y hay una manera correcta que es que ustedes saluden normalmente ¿cómo te va? ¿necesitas algo? la persona ciega le va a decir lo que necesita y si quiere cruzar la calle ustedes ofrezcanse pónganse del lado opuesto a donde tenga el bastón agarrado con la mano y ofrezcanle el brazo que la persona se va a tomar o del codo o del hombro de ustedes y ahí van a cruzar juntos la calle obviamente cuando no venga un auto la idea es que pase hasta el otro lado y si una vez que cruce la calle necesita algo más él se los va a preguntar y si ustedes tienen que orientarlo hacia un lugar hacia adelante o atrás díganle eso tienes que seguir hacia adelante o mira no tenías que ir hacia atrás volvamos a cruzar la calle o si fuese a la derecha díganle a la derecha de él si él está enfrente de ustedes díganle a la derecha tuya o a la izquierda siempre de la persona no mía esas son las recomendaciones básicas para ayudar a alguien y si alguna vez se les presenta la situación de estar en una parada colectivo y hay una persona ciega lo que se sugiere es que ustedes lleven la mano de la persona ciega al pasamanos y nada más es suficiente la persona si anda sola con un bastón es porque ya hizo su proceso de rehabilitación y está físicamente bien además de sus piernas sus brazos está lúcido y escucha bien así que puede subir solo al colectivo y sentarse donde le corresponde bien fantástico fundamental esto que nos traía Rubén había omitido decirlo yo esto de no decir aquí o allá cuando tratamos con una persona que no ve porque justamente no ve entonces no tiene sentido siempre ser explícito en las indicaciones decirle hacia la derecha hacia la izquierda hacia arriba hacia abajo pero omitir el aquí el allá eso es una indicación muy útil gracias por eso bueno como verán el bastón es un aliado muy grande nosotros también un poco ahora se los contamos y lo traemos en palabras pero también le subimos a la plataforma un video que grabamos con los chicos de prensa con Rubén donde ustedes van a ver como nosotros en la calle se va a ver esto que decía Rubén como se toma de mi hombro como cruzamos la calle en qué momento y de qué manera lo hacemos hacemos un poco como un skate pero es algo que está bueno para que les quede el videíto a ustedes y pueden compartirlo incluso y multiplicarlo y además seguramente sus ciudades de origen se les debe ya haber dado o se les va a dar esta posibilidad de encontrarse con una persona que lo ve y que necesite de su ayuda quiero decir una cosita más si se da esta situación que ustedes algún día están con una persona que está parada en una esquina y hay un semáforo esperen también a que el semáforo se ponga en verde cuando empiecen a pasar los coches motos bicicletas porque el peatón porque el peatón también tiene que parar cuando está rojo vemos muy seguido que aunque esté en rojo el peatón si ve que no viene nadie pasa mucha gente lo hace se ha hecho se ha naturalizado una irregularidad entonces a veces estamos esperando y viene alguien y nos ayuda de buena gana y nos dice vamos que no viene nadie y está en rojo en ese momento uno pasa porque no es el momento de ponerse ahí a discutir o a dar la clase pero se lo podemos decir después de que los peatones también debemos respetar el rojo y el verde siempre bien gracias Rubén por la aclaración es verdad soy de las que suelen cruzar cuando no viene nadie así que gracias por la aclaración bueno volvemos un poco a la formalidad del braille después de esta breve charla ya les dijimos van a tener colgado el video van a poder verlo también no va a quedar solo en palabras así que cualquier duda que les surja o que tengan también se pueden contactar con nosotros saben que estamos a más que a disposición y vamos a continuar un poquito profe nos quedaban algunas vocales acentuadas que lo vimos en la clase número 3 que son la E la I y la O las van a ver en pantalla ustedes ahí también esas tres vocales con acento pero además les traemos en esta oportunidad algunos o los primeros signos de puntuación estos signos de puntuación como van a ver el primero que les presentamos es el signo de mayúscula y por qué es el primero que les presentamos y por qué tiene una particularidad se acuerdan que Rubén nos contaba en la clase anterior el braille no es más grande o más chiquito entonces cuando nosotros en tinta nos encontramos con una mayúscula ¿qué hacemos? le hacemos más grande la distinguimos del resto porque es más grande bueno la cantidad de braille la distinguimos de otra manera que va a ser utilizando un nuevo signo o símbolo como el que ustedes van a ver en las manos de Rubén y también en la pantalla que se grafica con los puntos 4 y 6 ¿así está bien? está perfecto está al lado de leer bien ¿y cómo es que se usa ese signo Rubén? ¿cómo se lleva la práctica? bueno atendiendo esto que dijo Belén el braille siempre siempre va a usar los 6 puntitos y no se va a salir de ahí nunca ni los puntitos sobresalen más ni son más gorditos no es así entonces braille para distinguir una mayúscula ahí sí creó un signo nuevo que es este los puntos 4 y 6 que se van a anteponer cuando empezamos una oración a la primera letra de la palabra siempre así como lo hacemos con lo que es en tinta en braille igual no quiere decir que porque sea braille se escribe así no más en braille se respetan todas las reglas ortográficas absolutamente todas no porque sea ciego le escribimos así no más tal no ve no es así al contrario si uno escribe mal le dificulta más aún la lectura si bien alguien que lee bien y lee fluido y comprende lo que está leyendo la lectura de braille no es tan rápida como la que se puede hacer con los ojos entonces ponerle cosas con errores dificulta ese proceso de comprensión entonces siempre que empecemos una oración o un nombre propio siempre se va a anteponer a la primera letra en la primera celdilla que vamos a escribir ponemos los cuatro los dos los puntitos cuatro y seis y en la celdilla que sigue al ladito sin dejar espacio va la primera letra de la palabra entonces entre las dos la persona ciega interpreta que esa es una mayúscula esa es la manera de aplicar este signo bien bien entonces dijimos es el cuatro o seis sin dejar espacio sin dejar espacio siempre sin dejar espacio pegadito a la palabra y yo quiero que comience con mayúscula esto que decía Rubén es fundamental la ortografía es la misma en el braille o sea que si una palabra tiene acento va a ir con acento va a ir con tilde si es un nombre propio va a ir con mayúscula ¿no? siempre ¿qué pasa con si yo quiero escribir un punto Rubén acá en pantalla nosotros les compartimos a los chicos una diapositiva que marca el punto justamente en el tres en el punto tres bueno así como ustedes escriben el punto en tinta que se pega a continuación de la última letra en el caso que termine una oración sea punto seguido o punto de aparte el punto que se usa para escribir el punto es el tres entonces este es uno de los usos que tiene el punto que para todos aquellos que escriben con computadora es sumamente sencillo para hacer el pasaje a braille entenderlo después de la última letra donde esté la última letra en esa celdilla en la que sigue en esa celdilla que sigue se marca el punto tres y fue ese punto seguido después de ese punto tres se deja una celdilla en blanco se vuelve a poner el signo mayúscula porque va a empezar otra oración sigue adelante y se avanza con el texto este es una manera de usarlo también se usa para las cuando hacemos abreviatura y se usa de la misma manera que se usa en tinta si ponemos señor va a ser la mayúscula la S la R punto todo sin dejar espacio después del punto sí se va a poner se deja una celdilla en blanco otra vez mayúscula y el nombre de la persona de ese señor exacto está bueno recordar que funciona como la compu eso que decía Rubén igual eso es bien porque casi todos nosotros bibliotecarios usamos un procesador de texto cualquiera sea un Word o un LibreOffice y nosotros después de un punto le damos barra espaciadora siempre entonces bueno acá en Braille en vez de darle barra espaciadora dejamos la saldicia en blanco pero funciona de la misma manera y lo mismo funciona con la coma que es el signo que viene exactamente con la coma es exactamente igual que es el punto 2 bien o sea que cambia igualito y funciona de la misma manera después de la coma va a hacer una pausa en la lectura cuando estamos leyendo hacemos la pausa para respirar acá en la biblioteca había un libro que no tenía ni puntos ni coma cuando venía la gente a leerlo se moría hasta que se descubrió que ese era el defecto bueno entonces la coma hace esto es una pausa para respirar bien perfecto y punto y coma Rubén también punto y coma son los puntos 2 y 3 2 y 3 se unen el punto y se unen la coma para decir punto y coma bien y también funciona igual luego punto y coma con espacio exactamente igual bien que pasa con el signo de dos puntos el signo de dos puntos tengan cuidado cuando lo escriben porque a diferencia del tinta que está en forma vertical el dos puntos en braille está en forma horizontal son los puntos 2 y 5 y tiene se usa de la misma manera va a ir pegadito a la última si vamos a decir vamos a comentar lo siguiente después del siguiente dos puntos bueno a continuación de la letra E de siguiente pegado sin dejar espacio se pone el dos puntos después si se deja un espacio en blanco y se escribe lo que corresponda o si se va abajo también se va abajo bien perfecto entonces recordar que los dos puntos ustedes lo están viendo ahí en pantalla fíjense que eran horizontales no verticales como nos decía Rubén que son en tinta y el último signo de puntuación por hoy son los tres puntos suspensivos Rubén los puntos suspensivos bueno los puntos suspensivos es un signo que se construye con tres celdillas y en las tres celdillas las tres seguiditas el punto tres que también tiene la misma aplicación como ustedes lo saben hacer en tinta exactamente igual se va a poner a continuación de la última letra donde queda ahí inconclusa una idea se ponen los tres puntos suspensivos y si sigue el texto en ese mismo renglón se deja una celdilla en blanco sin escribir nada y después se sigue escribiendo es todo lo mismo como si lo estuviesen haciendo con la computadora o sea que es fundamental conocer las reglas ortográficas lo mismo que para escribir en tinta de todas maneras quédense tranquilos porque toda esta información que nosotros un poco traemos oralmente conversada en la clase que queremos traspasarles o pasarles está escrita en un pdf que nosotros redactamos con todas estas cuestiones de que si dejo un renglón si dejo el espacio quédense tranquilos que lo van a tener escrito también y bueno a alguno le quedará más oyéndolo y otro necesitará tenerlo escrito pero en la plataforma se van a encontrar con un documento que detalla todas estas cuestiones que nosotros fuimos conversando porque después cuando voy al papel a escribir nosotros sabemos que a veces bueno cómo era esto se nos confunde bueno quédense tranquilos y lo que siempre les decimos nos consultan cualquier duda que tengan por supuesto ahora vamos a ver cómo es que llevamos adelante todo esto que aprendimos en esta clase en el trabajo práctico número 4 y en el primer ejercicio que nos pide el trabajo práctico número 4 nos dice transcribir las siguientes palabras a braille y bueno ahí van a encontrar un montón de palabras que tienen y con acento la e la o con acento en fin en el segundo punto del trabajo práctico van a encontrar un texto ya un texto pequeño es una mini poesía que dice transcribir el siguiente texto a braille y van a encontrar siempre ballena coma nunca vacía punto y coma la ve grandota el que la mira punto acá les vamos a pedir justamente como es lo que vamos a evaluar lo que vamos a ver lo que a nosotros nos va a quedar claro es como ustedes pudieron llevar adelante los signos de puntuación vamos a evaluar eso que es lo que más cambia entonces les pedimos por favor que respeten la forma en que está escrito así en prosa de siempre ballena después me voy al otro renglón para ver si ustedes comprendieron si dejan el espacio si no lo dejan como poner el punto la coma bien en el ejercicio número 3 nos vamos a encontrar con algunas oraciones que van a tener que transcribir a braille en el mismo sentido que les dije recién en el punto 2 van a ver que aparecen comas acá ya es más complejo porque aparecen todas las vocales con acento aparecen comas punto y comas aparecen puntos suspensivos pero está todo pensado para llevar a la práctica esto los dos puntos el punto final recuerden que tienen el documento escrito para consultar el último punto del trabajo práctico es el número 4 ya tiene que ver con transcribir a tinta oraciones no palabras como fueron en el anterior fueron palabras sueltitas acá tenemos que empezar a leer ya oraciones le vamos dando más sentido a las palabras las mismas recomendaciones que les dijimos en la clase anterior con respecto a la lectura tómense el tiempo no es que van a agarrar el papel y van a ser a ver voy a leer no, no va a ser ese al principio cuesta acuérdense cuando aprendieron a leer en primer grado al principio cuesta pero luego con el tiempo uno y la práctica se va poniendo canchero así que insistimos en esto de que puedan dedicarle esos 15 minutos de concentración que son tan importantes y tan importante a veces no tanto la cantidad sino la calidad ese tiempo sea un tiempo para eso yo no me distraiga que pueda sentarme y dedicarme a hacer ese trabajo eso nos va a ayudar un montón la concentración ¿sí? ¿Para quienes puedan al margen de la tarea que hagan en el papel y sacarle foto y subirlo a la plataforma pueden practicar en otro papel todo lo que quieran usen el papel común que es fácil de marcar todo lo que quieran que les les venga bien hacerlo háganlo no dejen no solamente hagan la tarea en sí ustedes y creen que es necesario para reforzar lo que están aprendiendo háganlo y un par de cositas con la e acentuada miren una para memorizársela para todos aquellos que saben ya que el punto son la e que son los puntos 1, 5 la e con tilde que vendría a ser con acento son todos los puntos menos la e no escriban la e sin acento y escriban todos los otros puntos por ahí eso les va a servir para en el momento que tenga que escribirla como las los signos que no se escriben mucho cuestan fijárselos entonces pueden servir esto de que la escribo sin los puntos 1, 5 ya salió la e con acento por ejemplo esa es una de las formas lo que queremos decirles con esto es que van a encontrar miles de formas posibles y como siempre les decimos bienvenidas sean es más si quieren después contarnos alguna forma que aparece bienvenido porque después nosotros la trasladamos a otros alumnos a otra gente que va aprendiendo con nosotros así que bueno en principio agradecerles por la paciencia esperamos que vayan bien y cualquier duda incertidumbre que tengan se comunican con nosotros a través de la plataforma siempre les decimos lo mismo así que bueno muchísimas gracias hemos llegado al final de la clase número 4 hasta la próxima bienvenidos a la clase número 6 de este curso de lectoescritura braille en grado 1 que hemos decidido compartir con nuestros compañeros de las bibliotecas parlamentarias bienvenido Rubén gracias bienvenido saludos para todos bueno muchas gracias por esa bienvenida bueno en esta oportunidad nos va a convocar las matemáticas nos van a convocar las matemáticas como bien saben se acuerdan que en la primera clase estuvimos contándoles que el sistema de lectoescritura braille es permeable a todos a todas las cosas que existen en tinta podemos trabajar con todas las cuestiones hoy vamos a comenzar a ver esto de los números y las matemáticas pero en principio lo que primero queremos contarles es un poquito de las herramientas que tenemos las personas con discapacidad visual a la hora de trabajar con las matemáticas ¿cierto? Rubén tiene algo ahí en mano que me llama la atención ¿qué quieres contarnos? sí, cómo no hay distintas herramientas que las personas ciegas tienen para hacer las operaciones matemáticas algunas aparentemente existen hace muchos años creo que sí y otras son más nuevas como las calculadoras parlantes que existen en los celulares también están las calculadoras que todos pueden verlas solamente que nosotros usamos con el lector de pantalla que habla todo eso también más adelante lo vamos a ver lo que les estoy mostrando acá es algo que se llama abaco el abaco chino porque hay otros modelos este en este caso este es un hecho casero acá después les muestro otro que lo compramos pero este tiene tres dígitos unidad decena y centena opera de la misma manera en la ubicación que los números que están en tinta solamente que la manera de expresar el número no es a través de una tinta de un número sino que uno lo puede tocar en este caso tiene en cada columnita tiene unas cuentitas que tiene debajo de esta barra de madera que está acá atravesándola horizontalmente acá abajo hay en cada columna hay cuatro cuentas en cada columnita abajo y arriba una cada una de estas de abajo vale uno pero va a tomar valor cuando se la sube y se acerca a la madera que está horizontal en este caso yo escribí el número uno no estoy estoy haciendo al revés ¿verdad? nervioso sí, sí estoy acá esta es unidad estoy en la columna de unidades la del medio es decena y la de la izquierda es centena entonces como estoy en la columna de unidades y levanté una bolita de las de abajo que cada una de ellas vale uno pero ahí tomo valor al estar en la barra horizontal entonces esta es la manera de escribir el número uno y si si queremos escribir el dos se sube la segunda que se cae porque no está medio gastado esto tres y hasta cuatro podemos escribir así y esto yo lo puedo tocar se puede tocar y saber que acá está escrito el número cuatro si hay que escribir el número cinco se baja se bajan todas ahí estaría el cero en realidad acá está escrito cero 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 y la de arriba todas valen cinco como estamos en la columna de unidades ahí es el número cinco porque la bajé y se acercó a la barra horizontal a la madrita y así podemos seguir ahora de abajo para arriba subimos otra y es el seis y así seguimos siete ocho y nueve ahí están todos los números que se escriben con un solo dígito si queremos escribir el número diez vamos a poner en esta unidad tiene que estar el cero y en la columna que sigue que es la de decenas subimos una sabiendo que cada una de estas bolitas vale uno solo pero depende ahora en qué ubicación va a estar unidad decena o centena es el valor que va a tener ahí está escrito el número diez y si subo una más acá por ejemplo en la de centena voy a tener el uno acá el uno acá y el cero acá entonces es ciento diez por ejemplo y bajara en la de unidades la de arriba que vale cinco ahí dice ciento quince ese es el número que está escrito y todo esto se puede tocar con los dedos esta herramienta la usan he leído que la usan mucho los chinos en los mercados de compra y venta de cosas y lo manejan pero de manera muy rápida y se pueden hacer todas las operaciones con esto en realidad con esta madera no porque tiene este abaco no porque tiene tres columnas nada más pero acá hay otro que tiene muchas más no sé creo que tiene dieciocho columnitas pero es lo mismo funciona igual acá levanto de este lado perdón ahí levanté una no sé si se ve espero que sí y ahí está escrito el número uno con esto se pueden hacer multiplicaciones divisiones sumas restas también usar la raíz se hace todo con esto es un tanto complejo de aprenderlo no obstante una vez que uno entiende el funcionamiento de esto que no es mi caso este anda muy bien y se puede llevar fácilmente en el maletín no no hay problema es algo económico y y es muy útil después hay otra herramienta que se usan las escuelas para los chicos ciegos que se llama la caja de aritmética que esa caja tiene fichas que están escritas en braille y son numeritos los números en braille y de un lado de la caja se ponen todas las fichas bien ordenadas todos hay como 10 fichas del número uno 10 fichas del número dos y así todos los dígitos y del otro lado de la cajita ya hace como un cuadernito que se abre está lleno de huequitos donde las fichitas se van a ir poniendo y quedan quietitas ahí y se van construyendo los números y ahí también se hacen las operaciones matemáticas de la misma manera como se hacen en tinta respetando la unidad de escena y centena en esa cajita la persona ciega va tocando los números y después ve de arriba hacia abajo y hace la operación que tenga que hacer también están los signos de más menos por y dividir en esa caja de aritmética entonces se le pone a la izquierda de los números que se vayan a hacer la operación se pone ese signo para saber lo que se está haciendo sumando o restando y después en estas cosas con estas herramientas se hace la operación en las hojas de braille lo que se hace es se plantea el ejercicio que hay que hacer y se escribe el resultado pero en las hojas de braille no se hacen las operaciones están estas herramientas para hacerlo no se resuelven como hacemos en tinta por ejemplo si vamos a hacer una multiplicación una división nosotros desarrollamos todo el proceso escribiéndola cuando una persona no ve tiene una discapacidad visual utiliza justamente estas herramientas tanto el ávaco como la cajita de aritmética para poder resolverlo claro entiendo eso y después lo plaspa en el papel lo escribirá claro el resultado pero el proceso para eso están estas herramientas por eso es que las mostramos y les contamos que existen al margen de que también como pasa con las letras que hoy veíamos acá también interviene la tecnología porque seríamos sonsos si no contempláramos por ejemplo el uso de la calculadora por delante o hoy en día que es lo que más se usa el celular el celular vieron que todos tenemos la función de calculadora bueno operándola con un lector de pantalla una persona así opera igual que nosotros que vemos entonces digamos convidan las dos las dos cuestiones lo artesanal si se quiere lo práctico que vendría estar representado por el ávaco y la cajita de aritmética y las tecnologías que siempre vienen a aportar y a sumar más a complementar exacto a complementar esta situación no es ni una ni otra sino las dos cosas como decíamos un poquito el otro día del braille y de la tecnología sucede lo mismo pero hay que saber que existen y conocerlas es también parte de multiplicar este servicio que ustedes conozcan bien una vez que conocemos estas herramientas y sabemos que bueno que podemos tener una persona ciega puede resolver perfectamente cualquier operación y que puede hacer miren que Rubén nos dijo no solamente sumas, restas, multiplicaciones o divisiones sino también raíces cuadradas o sea radicación potencia bueno otras operaciones todas las operaciones como existen en tinta vamos a comenzar vamos a comenzar justamente con esto de los números y las matemáticas señor Braille pero acá aparece un signo nuevo que es fundamental que podamos conocer y que ustedes puedan aprender e introducir para transformar las letras en números ¿no es cierto Rubén? claro nosotros siempre imaginamos cómo habrá hecho Luis Braille cuando llegó al momento de cómo escribir los números y otra manera de mostrar su genialidad de Braille es que él usó las diez primeras letras del abecedario para usarlas como dígitos de números y solamente inventó un signo que va a determinar que la letra que esté a continuación de este signo que les estoy mostrando ya no va a ser una letra va a ser un número porque este signo transforma a esa letra en un número y cómo saber qué número es cada letra es el orden que tiene en el abecedario la letra es la primera del abecedario entonces se usa para escribir el número 1 la B el 2 la C el 3 y sucesivamente hasta la J que es la décima letra del abecedario y esa se usa para escribir el número 0 este entonces los puntos 3 4 5 y 6 es el signo de número que va a transformar su tarea es transformar letras en números no importa cuántos dígitos tenga ese número que vamos a escribir con un solo signo de número es suficiente lo que va a determinar que ahí terminó un número es o un espacio en blanco una celdilla en blanco o algún signo de operación un signo más menos por dividir o un guión si estamos hablando de fechas en fin hay diferentes cosas que hacen que uno se da cuenta que ahí terminó el número bien y ese signo de número Rubén siempre va antepuesto a la letra por ejemplo si yo quiero escribir el número 1 entonces voy a utilizar este signo que vos decís el 3, 4, 5, 6 y pegadito sin dejar ningún espacio voy a poner la letra A para que sea el 1 por ejemplo es importante que esté pegado siempre bien funciona igual que el signo de mayúscula recuerdan que habíamos dicho que el signo de mayúscula hace que la letra que esté a continuación se interprete como mayúscula acá pasa lo mismo para que este signo de número tenga influencias entre comillas y transforme a la letra en un número tiene no tiene que haber espacio entre el signo y la letra que esté a continuación así funciona bien perfecto bueno podrías mostrarnos algún ejemplo de algún número para mí que tenés ahí tecnología de punta escondida para ver cómo se conforman a mí me da duda ahí está acá tenemos una de estas maderas que tenemos por ejemplo construido el número 3 como decíamos recién primero siempre hay que recordar que cuando escribimos números siempre que escribir este signo de número si no es una letra entonces en este caso después del signo de número pusimos la letra C que dejó de ser una letra y pasó a ser el número 3 junto con el signo de número la C es la tercera letra del abecedario y más a la derecha hay otro signo de número y hay un número construido de tres cifras que es el 518 está la letra E la A y la H que dejaron de ser una letra puesto que antes de esas tres letras está el signo de número y sin dejar espacio están al ladito bien perfecto o sea que yo para construir un número si estoy hablando de una cifra no importa cuántos dígitos tenga sea 500.000.345.220 yo voy a poner un solo signo de número ¿no es cierto? así es Rubén y otra duda que me aparece porque estoy mirando acá el documento recuerden todo esto que estamos diciendo está acá plasmado en los documentos no se preocupen tienen todo esto escrito pero veo un número decimal un número con coma de hecho la coma aparece como uno de los signos matemáticos a aprender la coma decimal que el signo de la coma decimal es igual que la coma que usamos en los textos el punto 2 perfecto y acá lo vemos en pantalla y por ejemplo acá está escrito el 7,3 está el signo de número la G que es la séptima letra del abecedario pegadito a la G en la otra celdilla está el punto 2 que es la coma y después de la coma está la C que es el 3 no se vuelve a poner el signo de número después de la coma porque el 7,3 nos está dando la idea de una cifra no es algo entero pero es un número en sí mismo todos no son dos números separados diferentes esta es la manera de construir un número decimal a pesar de que aparezca la coma y que el número sea un número no entero como vos decís corresponde un solo signo de número porque si no estaría hablando de dos números distintos si yo volviera a poner un signo de número después de la coma bueno es otro número no es el mismo bien ahora que pasa Rubén cuando ahora entendimos los números sabemos como se conforman sabemos que si o si corresponde que vayas a seguir un número porque si no no es un número es una letra se pueden hacer operaciones yo puedo escribir una suma una resta una multiplicación que pasa con eso se puede hacer todo en braille se hace todo de hecho nosotros vamos a mostrarle como se escribe un ejercicio de suma resta no tienen ustedes que resolver las operaciones que vamos a escribir pero se hace todo en braille todo los signos más menos por dividir radicación potencia en geometría está todos estos signos que que se usan en geometría mayor que menor que relativo a en fin todo todo eso está en braille solamente que es un braille ya en otro nivel no es el que estamos haciendo nosotros el braille grado 1 nosotros le acercamos lo básico que ustedes se pueden encontrar en un texto que algún día tengan que transcribir un texto común simple no se van a encontrar con cosas de geometría ni musicografía ni estenografía que ya es otro nivel de braille bien nosotros acá en pantalla a los chicos les estamos compartiendo una diapositiva que tiene bueno además del signo número los cuatro signos de las operaciones matemáticas que a mí igual esos signos me vuelan conocidos como que ya los vi en algún lado porque ¿qué pasa en realidad? claro en el caso del signo más es el mismo signo que se usa para escribir el de admiración exacto bien el 2, 3, 5 exacto 2, 3, 5 no obstante no va a haber confusión con esto porque vamos a estar trabajando en matemáticas es obvio que si aparece este signo 2, 3, 5 dentro de los números no es un signo de admiración entonces no en ese sentido no va a haber confusión pero pero si el signo por ejemplo el menos es el mismo que el guión los puntos 3, 6 el de multiplicar es igual que el de comillas bien y el de dividir ese no está en signos no ese es el 2, 5, 6 es el único distinto y también bueno además de esos cuatro signos que mencionamos que yo a propósito por supuesto lo traje pero está bueno esto de otra vez el contexto nos va a determinar que es determinante si estamos dentro de un montón de números haciendo una operación es obvio que no va a ser ni un signo de interrogación ni un signo de exclamación ni unas comillas sabemos que va a ser un signo matemático también está el signo de igual que es parecido a la G o al número 7 pero bajito hablamos de la coma decimal que ya lo mencionamos que es el número 2 dijimos que es igual que es la coma pero lo mismo acá se va a determinar si estamos hablando de un número o una letra digamos el contexto otra vez y acá aparecen los paréntesis auxiliares o paréntesis cortos le decimos a veces bueno los paréntesis auxiliares se usan cuando hay ejercicios combinados que hay mucho para resolver donde se abre por ejemplo el paréntesis largo el que ya conocen empieza a hacer una operación y dentro de esos paréntesis largos hay otros paréntesis y ahí se usan los cortitos que son los puntos para abrir el 2 y el 6 sí a veces me confundo y para cerrar el 3 y el 5 exacto entonces uno hace los ejercicios que después tienen que ir resolviendo primero con los más chiquitos supuestamente uno sabe yo ya me olvidé un poco pero es así así funciona por eso existen los auxiliares cuando hay paréntesis dentro de paréntesis y hay un aspecto que hay que tener en cuenta siempre que se hacen las operaciones de matemáticas cualquiera sea es que cuando empezamos a escribir el número por ejemplo si hacemos 25 más 10 igual vamos a escribir el signo número escribimos el 2 y el 5 el signo más pegadito no se deja nunca espacio siempre todo continuado el más después del más va a estar otra vez el signo número el 10 porque ya es otro número el signo de más separó los dos números el 25 y el 10 entonces después del 0 del 10 pegadito va al signo igual cuando se resuelve y haya que poner el resultado pegadito al igual va a ir el signo de número en este caso va a ser 35 siempre siempre se hace todo sin dejar espacio y si la operación que tienen que escribir en una hoja ocupara más del espacio del renglón el lugar donde se corta algo parecido a lo que son las sílabas de las palabras el lugar donde se corta siempre es en un signo matemático siempre hay que ver eso cuando uno va escribiendo va a ver hay que ver si le va a alcanzar para escribir un signo matemático al final de ese renglón sea cual sea puede ser el más menos por dividir entonces se corta ahí y se sigue en el siguiente renglón abajo escribiendo el ejercicio que haya que resolver pero hay que estar bien atento para poder prever eso en el braille es fundamental estar atento al final del renglón ¿para qué? y para que me entre justamente si estoy escribiendo letras me entre bien la sílaba con su guioncito respectivo pegadito y si estoy escribiendo números esto que dice Rubén me tiene que quedar por ejemplo el número 30 y el más o el menos o el por o el dividir pero tengo que calcular tengo que prever antes de llegar entonces me tomo el trabajo de contar esos caracteres para que no me sorprendan y me quede afuera o me pasara algo igual también siempre está la posibilidad de aplastar el punto y borrar recuerdenlo si me llegué al final y no me entró bueno puedo borrar un poquito y sigo abajo no pasa nada si se da vuelta la hoja se aplasta con suavidad se vuelve a poner en el mismo lugar perfecto porque al principio hasta que estamos cancheros por ahí nos pasa un momento hasta el signo bueno lo tacho lo borro lo aplasto y sigo abajo pero siempre trato de ser prolijo con eso es como un tinta lo mismo de la misma manera bien y hay un signo que nos quedó ahí colgadito que es el último que es el signo de sobre Rubén sobre bueno el signo de sobre es el mismo que el de dividir vieron cuando tenemos que se usan en las fracciones tres cuartos por ejemplo esa línea horizontal que divide el tres que está arriba y el cuatro que está abajo viene a ser es una división no obstante en braille cuando hay fracciones no se usa el signo sobre cuando hay dos números si cuando hay letras y números o cuando hay dos letras que también es un nivel un poquito más avanzado pero el signo sobre se usa por ejemplo si decimos a sobre b o vamos a poner un número mejor un tres sobre x entonces vamos a escribir el número tres signo de número la c ya es un tres a continuación el signo sobre que es el dos dos cinco seis sí dos cinco seis que es pegadito al tres y después de este signo sobre la x que ya conocen está fácil de acordarse con la x porque son los puntos de los extremos esa es la manera de escribir con el sobre ahí es donde se aplica este signo y es recuerden si es entre dos números no que lo vamos a ver más adelante cómo se hace es más simple bien o sea que este signo sobre digamos lo utilizarían puntualmente cuando estamos hablando de números y letras o letra y letra que puede aparecer en unas matemáticas más avanzadas por ahí no es lo más común pero puede aparecer y está bueno saberlo está bueno saber que hay un signo que sirve para eso no hay que despejar x claro las incógnitas las famosas incógnitas exacto o a veces aparecen también letras en ecuaciones que es necesario aplicar un signo así que bueno tener en cuenta eso cuando hablamos de números no usamos el sobre ya vamos a ver cuál es la forma que hacemos la fracción que lo vamos a ver la clase que viene pero cuando hablamos de números y letras usamos el signo de sobre entonces bien alguna otra cosita que quieras agregar en cuanto a esto de las operaciones y los números no no creo que está todo si Sophie se quedan y estamos bien me gustaría entonces como hacemos todas las clases repasar un poquito el trabajo práctico número 6 ¿sí? quizá en este caso van a ver que viene acompañado de dos impresiones brailes diferentes una que tiene que ver con texto con letras y otra que tiene que ver ya con números porque como comenzamos justamente a trabajar con números bueno tenemos que ver cómo vamos comprendiendo eso así que el primer ejercicio de este trabajo práctico número 6 tiene que ver con transcribir a braile números y operaciones matemáticas ¿sí? ahí van a ver que tienen 23 14 79 y el punto B y C van a ver que son dos operaciones matemáticas recuerden que nosotros no les pedimos que resuelvan ¿sí? acá no tienen no me acuerdo cómo se no 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 tienen que resolverlas tienen que transcribirlas ¿sí? es lo que nosotros vamos a evaluar lo que queremos chequear ¿sí? que ustedes puedan transcribir esas operaciones y el punto número 2 es lo que les decía recién van a encontrarse con dos transcripciones brailes la primera de ellas ya más larga es una hoja una hoja completa ¿sí? con varios párrafos que tiene que ver un poco también esto lo vamos a decir con nuestra impronta y cómo nosotros entendemos un poco este tema de la discapacidad ¿sí? la idea de incorporar este texto acá además de que por supuesto puedan trabajar con el braile como lo están haciendo es también apelar a la reflexión de ustedes ¿no? saber un poco qué piensan utilizarlo de disparador para cuando nos encontramos en alguna de las clases sincrónicas que tenemos pautada podamos conversar de estas cuestiones que en realidad son las que trascienden nos trascienden a todos ¿no? y las que nos preocupan o nos interesan como bibliotecarios ¿no? es decir bueno a ver cómo yo qué representación tengo de esa persona ¿no? cómo interpreto la discapacidad qué es para mí bueno varias cuestiones que está bueno siempre nosotros queremos traerlas y los invitamos a que puedan pensar en esas cuestiones que puedan decirnos lo que piensan que si hay algo que por ahí no estuvieran tanto en acuerdo o en desacuerdo pudieran decirlo ¿no? si alguna situación les pasa en su vida si tienen vínculo con alguna persona con discapacidad y les pasó alguna cosa bueno que podamos conversar sobre todas estas cuestiones que es un poco nuestra impronta ¿no? estar siempre abiertos a esta situación de la discapacidad y traerla y nombrarla visibilizarla perdón y bueno y eso invitarlos a ser parte de esa reflexión y el segundo texto que es más cortito y que van a ver que tiene números y operaciones matemáticas también lo van a tener que transcribir ¿sí? por eso hay dos recuerdos uno que tiene que ver con letras y otro que tiene que ver con los números que aprendimos hoy ¿estás preparando algo? sí quería agregar una cosita más vieron que para escribir años y direcciones postales no se pone el punto y acá escribí el año 2023 entonces entre el 2 y el 0 nos lleva al punto sí se pone punto cuando hablamos de cantidades si dijéramos 2023 chocolates nos comeríamos ahí sí eso es una cantidad entonces ahí sí se pone el signo de número el 2 a continuación estaría el punto 3 es de miles y después vendría el 0 el 2 y el 3 pero en años y direcciones postales no lleva al punto eso nada más valga esa aclaración importantísima gracias Rubén bueno hemos llegado entonces hemos finalizado también esta clase número 6 un poco más intensa con esto de los números pero bueno paciencia recuerden siempre que se sientan a estudiar a practicar así hace un ratito unos 15 20 minutos procuren estar tranquilos sin distracciones nada que los distraiga porque ahí aparece el error tratar de estar lo más concentrados que puedan y bueno los saludamos y les damos la despedida para hasta la clase que viene que sea la número 7 hasta la próxima que estén muy bien justamente estuvimos realizando una capacitación para las bibliotecas parlamentarias de toda la república argentina de cada una de las provincias lo que para nosotros representó por supuesto un desafío pero un desafío hermoso que nos encantó aceptar y es la primera vez que nos encontramos capacitando a pares digamos por lo que eso implica por ahí otra responsabilidad otro rol otras formas de encarar este proceso pero bueno súper contentos y orgullosos de esto que terminó la semana pasada duró 10 encuentros fueron más o menos dos meses y medio en los cuales nos dedicamos a capacitar justamente a los bibliotecarios a los pares la gente que estaba esperando justamente la capacitación hay gente muy preparada que tiene estudios y que se encuentra desempeñándose en tareas que tienen que ver con llegar a la comunidad por eso nos parecía tan importante y nos lo tomamos con tanta responsabilidad para replicar ese servicio que hacemos un poco nosotros en nuestra biblioteca que de paso lo voy a decir es la única en el país la única biblioteca parlamentaria que tiene este servicio para personas con discapacidad visual cuando se dio el segundo encuentro de bibliotecas parlamentarias que lo organizamos acá en la legislatura de Río Negro en nuestra biblioteca en nuestra sede pudimos conversar sobre las necesidades y las solicitudes que tenían las bibliotecas y bueno ellos se sorprendieron cuando conocieron nuestro servicio y todos dijeron nosotros también queremos tener en la biblioteca un servicio como este además de ser muy importante el trabajo de la red de las bibliotecas parlamentarias que es un poco también lo que surge cuando nos juntamos encontramos con las otras bibliotecas muchos departamentos de legislatura intervienen en este curso para que pueda llevarse a cabo así que también las felicitaciones y agradecer el acompañamiento y agradecerle un poco a la legislatura esta posibilidad de dejarnos trabajar tan tranquilos y siempre estamos pensando en dar un pasito más y siempre nos acompañan así que bueno importantísimo eso incluso estamos conversando ahí con la biblioteca del Congreso de la Nación estamos viendo cómo vamos a realizar futuras capacitaciones hay mucha gente que descubrió esto y que realmente también está interesada en hacerlo así que vislombramos un futuro más que prometedor bienvenidos a esta primera clase del curso de sistema de lectoescritura braille en grado 1 mi nombre es Belén mi compañero Rubén le queremos dar bueno en primera instancia la bienvenida y como ya estamos bien dijimos en esta primera clase vamos a comenzar poniendo un poco en contexto esto del sistema de lectoescritura braille cómo es que surge cuáles son sus antecedentes en qué lugares a raíz de qué y es así que nos vamos a remontar a más o menos 200 años atrás puntualmente al 4 de enero de 1809 en la ciudad de Coprai en Francia donde va a nacer Luis Braille que justamente es el creador de este sistema que vamos a tratar de aprender entre todos nos remontamos dijimos hace 200 años atrás hacia la antigua Francia y vamos a decir que a los 3 años de edad Luis Braille sufre un accidente en el taller de su papá un accidente que comienza en su ojo izquierdo pero que luego se traslada a su ojo derecho pensemos en el contexto de ese momento donde la medicina no tenía por supuesto los alcances y las soluciones que hoy nos brinda por lo que Luis Braille quedó ciego a raíz de ese accidente y él comienza su educación en el Instituto Nacional para Jóvenes Ciegos en la ciudad de París en Francia Luis Braille también muy joven un 6 de enero de 1852 en la ciudad de París en la capital algunos antecedentes que Luis va a tomar para generar este código como lo conocemos hoy este código universal tienen que ver en primer lugar con la escritura en relieve hace mucho mucho tiempo estamos hablando de antes de los 200 años atrás la escritura se ha dado en relieve pero lo que se hacía era tomar las letras como las conocemos en tinta en un papel grueso con una pluma de hierro las letras estaban invertidas dadas vueltas para que la persona ciega pudiera reconocerlas en realidad no era un código distinto simplemente que eran las letras con ese relieve ya en 1821 sin embargo Barbier que era un militar un militar francés presenta un código que él inventó que era un código secreto de puntos en relieve para que los soldados pudieran leer en la oscuridad una especie de táctica de estrategia justamente para poder ganar la guerra no es que el enemigo no se enterará de lo que estaba conversando en 1825 se produce Luis Braille justamente toma ese código de Barbier en el colegio en el que asistía en el instituto y reformula este código lo hace más sencillo lo hace más pequeño y lo reformula como lo conocemos hoy con los seis puntos en relieve que generan 64 posibles combinaciones distintas y que van a generar justamente el alfabeto los números todo lo que después vamos a ir aprendiendo durante el curso pero todo está en esos seis puntitos que Luis inventó que se imaginó en 1854 este sistema tuvo tanto éxito que fue reconocido oficialmente como el sistema de lectoescritura para personas ciegas en el país de Francia y tal fue el éxito a nivel internacional que ya en 1878 se produce un reconocimiento del código pero a nivel internacional ya se produce el código como lo conocemos hoy un código universal en el Congreso Internacional de París ahora bien todos estos antecedentes que fuimos un poco conversando fuimos situando un poco como surge esto del braille viene de la mano con las diferentes herramientas que vamos a utilizar o que conocemos para escribir el braille hay tres herramientas que son fundamentales que nosotros siempre con Rubén damos a conocer y que queremos que conozcan en primer lugar vamos a nombrar a la tablilla y el punzón ustedes van a ver ahí en imagen que es una tablilla que tiene como renglóncitos ya la vamos a ir analizando y Rubén nos comparte la tablilla y el punzón esto vendría a ser algo así como el papel y la lapicera para quienes vemos para quienes podemos leer y escribir bueno las personas ciegas se van de esta herramienta justamente tablilla y punzón para poder escribir vamos a ver bien cómo es que funciona en segundo lugar y como también pueden ver en pantalla hay dos fotos de una máquina que pareciera que fuera distinta pero en realidad es la misma y es la máquina de escribir braille que popularmente la conocemos como Perkins que en realidad es la marca porque hay de otras marcas pero Perkins es la más conocida y como ven en pantalla hay una que es como de fierro más antigua más rudimentaria y la otra que es con un diseño más atractivo con colores de plástico pero en realidad las funcionalidades y si las miramos son iguales ambas tienen seis teclas que van a representar cada uno de los puntitos también los vamos a ver más adelante con Rubén pero bueno en fin que sepan que existe esta herramienta que es muy útil porque lo que hace además es dinamizar el proceso de escribir es mucho más rápida y ya la vamos a ver también en funcionamiento y por último la última herramienta que es una herramienta que nosotros utilizamos mucho en el servicio y que muchos de ustedes pudieron observar cuando nos encontramos en este segundo encuentro de bibliotecas parlamentarias que hicimos los que tuvieron la suerte de acercarse al servicio pudieron ver a la impresora como es que es parlante que está pensada para que personas ciegas puedan operarla y que lo que permite en realidad para nosotros es el alma mater del servicio porque nos permite hacer un montón de resolver un montón de cuestiones o de formatos diferentes como pueden ser dípticos trípticos señaladores digamos nos permite como multiplicar mucho nuestro trabajo abrir nuestro trabajo hacer todas las cosas que se hacen en tinta además en braille dejando un poquito esto que bueno estuvimos contextualizando y que estuvimos conversando un poco de las herramientas estaría bueno Rubén en primera instancia nos cuentas un poquito cómo es esto de la tablilla cómo funciona bueno cómo no los saludo a todos ustedes les agradezco que estén allí aprendiendo este código porque esperamos que sean un puente para llegar a las personas ciegas y de baja visión que lo necesiten ese es nuestro objetivo final ¿cierto? este esta es la tablilla y este es el punzón con que es la primera herramienta que existe para escribir el braille es escribir a mano como dijo Belén como si fuese una lapicera tiene una bisagra se abre así y tiene en este caso esta tablilla está verde porque hay otra que es otro modelito esta tiene 30 caracteres tiene 30 celdillas y 9 renglones creo que con estas ustedes van a van a escribir van a tener que conseguirla ¿no es cierto Belén? sí y esta es una hoja que es un tamaño A4 es de 120 gramos yo les voy a mostrar cómo se cómo se pone la hoja en la tablilla voy bien ¿no? más o menos la hoja la tablilla en el lado donde está la bisagra a la derecha de la bisagra tiene un margen que es donde se va a apoyar la hoja el costado de la hoja se pone allí me parece que estoy poniendo chueco nada tengo que entrarla más acá perdón ahí y a su vez la tablilla tiene unos unos pinchecitos la torcida una vez que se apoya bien la hoja contra ese margen se aprieta y se pincha sobre la hoja y después se cierra una vez cerrada se vuelve a apretar y ahí termina de ajustarse bien la hoja de ahí la hoja no se sale es la manera de ponerla y que quede bien encuadrada poniéndola en ese margencito en cada celdilla que tiene la tablilla se va a escribir una letra cada celdilla tiene la posibilidad de marcar los seis puntitos que consta el signo generador ahora les voy a mostrar que es esto el signo generador pero no desde la tablilla sino con una madera que la tenemos acá abajo acá dice leer perfecto miren con esta madera nosotros mostramos es algo grande para que se pueda entender cómo es el el signo generador y el código braille lo que hizo braille fue crear estos seis puntos y a cada punto le puso un número 1, 2 y 3 acá a la izquierda 4, 5 y 6 a la derecha para saber que cada punto tiene su nombre que es un número depende de qué puntos vamos a marcar en la celdilla que les mostré de la tablilla va a ser una letra un signo un número se puede escribir todo en braille absolutamente todo como dijo Belén hace un ratito 64 combinaciones son las que se pueden hacer con estos seis puntos y ¿qué más? ¿cómo seguíamos Belén? ¿por qué me vas siguiendo allí? sí eso es lo que quiero saber yo entendí perfectamente lo que explicaste bien del signo generador lo que interpreto es que a raíz de ahí vamos a formar todo el alfabeto ¿no es cierto? vieron que acá abajo dice leer este 1, 2 y 3 a la izquierda 4, 5 y 6 a la derecha siempre va a ser para leer y en todos los textos que ustedes vean en papel o en internet siempre lo van a ver así como se lee el tema es que cuando aprendemos el braille es un aprendizaje paralelo una cosa es leer y otra cosa es escribir porque cuando escribimos con la tablilla la vuelvo a agarrar cuando nosotros marcamos con la tablilla con el punzón marcamos sobre cualquier celdilla estamos escribiendo del lado de atrás de la hoja cuando marcamos por ejemplo yo ahora voy a marcar el signo generador los 6 puntitos sobre una de las celdillas acá voy a escribir 1, 2 y 3 4, 5 y 6 ahí quedó escrito pero cuando yo levanto para sacar la hoja a ver que se escribió abrimos acá no están los puntos para poder tocar obviamos decir que obviamente el braille es un código creado para ser leído con el tacto como si el ojo estuviese en la yema al dedo y resulta que los puntos salen del otro lado acá ahí está el signo generador quiere decir que escribimos del lado de atrás esta cuestión de que cuando se escribe con la tablilla se escribe del lado de atrás nos obliga a escribir de derecha a izquierda el sentido de la escritura es de derecha a izquierda por un lado y la otra es que cuando escribimos yo voy a dar vuelta en la tablita esta y acá abajo dice escribir los números se invierten también el 1, 2 y 3 están a la derecha 4, 5 y 6 están a la izquierda esto a veces se torna complejo comprenderlo pero es lo que tenemos que hacer memorizar en nuestras cabezas que el 1, 2 y 3 para escribir están a la derecha 4, 5 y 6 a la izquierda por ejemplo la letra A que en braille es solamente el punto 1 solo el 1 cuando se escribe va a ser acá arriba a la derecha no obstante cuando la hoja se da vuelta la letra A sigue siendo el número 1 siempre pero se movió a la izquierda esto es lo que se llama reversibilidad o escribir en espejo Rubén o sea que a la hora de leerlo al braille va a tener un sentido y a la hora de escribirlo lo voy a hacer exactamente en el sentido opuesto contrario yo tengo algo acá que por ahí puede ayudarnos a esto la computadora pueden ver que es como si es simple que nosotros siempre ponemos Rubén como si una persona estuviera de un lado y el otro estuviera del otro lado y nosotros tuviéramos que escribirle a esa persona para que nos entienda ¿no? sobre un vídeo sobre un vídeo claro yo acá en la mano tengo el vidrio que singularía la ventanita y tengo un fibrón entonces por ejemplo yo voy a escribir como escribo siempre voy a poner mi nombre voy a escribir en el concentro y voy a poner Belén entonces voy a hacer esto pongo Belén pongo mi nombre perfecto yo ahí lo puedo leer pero ustedes que están del otro lado no entienden nada entonces ¿cómo? no se entiende para que ustedes puedan comprender yo tengo que cambiar justamente el sentido de la escritura esto que nos decía Rubén ahí con el braille entonces ¿cómo tengo que escribir para que ustedes se interpreten? y tengo que hacer esta transformación es la siguiente el sentido de escritura de derecha a izquierda exacto es lo que nos decía Rubén recién fíjense de esta manera nos parece siempre que es mucho más fácil comprender esto de la reversibilidad no tengan no tengan frustraciones no tengan problema con esto es lo más difícil del braille ¿no es cierto Rubén? tal vez sea lo más difícil con lo que tienen que enfrentarse entonces es interesante que puedan comprenderlo bien que insistan en consultar todas las veces que necesiten porque estamos para eso ¿no es cierto? a algunos les resulta sencillo comprenderlos y a otros no pero es es lógica pura lo pueden cuando ustedes tengan la tablilla del punzón se van a dar cuenta en un momento que cae la ficha y es sencillo comprenderlo exacto bien Rubén entendimos que a partir del signo generador entonces de esta manera que vos nos mostrabas y de eso que compartíamos un poco en pantalla a raíz de ahí surgen todas las combinaciones pero ¿cómo empezamos? ¿cómo encaramos? ¿por dónde? bueno cuando Luis Braille diseña el alfabeto en Braille lo separa en series y lo que vamos a ver hoy en este primer video son las letras de la primera serie que son 10 desde la letra A hasta la J y estas letras se escriben con los puntos 1, 2 4, 5 los de arriba nada más ninguna de las 10 primeras letras del abecedario en Braille llevan los puntos 3 y 6 y los de abajo solamente los de arriba entonces con la combinación de los distintos puntitos se van a hacer estas 10 primeras letras que después bueno después en el próximo video hacemos el resto exacto entonces vamos a combinar como bien como bien decía Rubén recién vamos a comenzar con las letras de la A a la J y ustedes van a tener ahí en la plataforma como ven en pantalla también ahora el trabajo práctico número 1 justamente la idea de los trabajos prácticos más allá de la instancia evaluativa es poner en práctica todo esto que recién conversábamos con Rubén es la instancia donde nosotros podemos comprobar si ustedes comprendieron o no todas estas cuestiones que van apareciendo así que nos parece importante conversar un poquito sobre cómo vamos a abordar por ejemplo en este caso el trabajo práctico número 1 si ustedes miran en su plataforma van a ver primero el signo generador como se lo presentábamos en la maderita nosotros tratamos de presentarlo en todas las formas posibles y que ustedes elijan cuál es cuál es esa es la mejor la más útil porque seguramente a cada uno una forma distinta le quede mejor y está bien siéntanse libres de elegir las que les sean más cómodos así que repasamos las letras de la primera serie dijimos de la A hasta la J son 10 letras y el primer ejercicio dice así practicar el signo generador y realizar como mínimo 5 renglones y hacemos la aclaración de como mínimo porque ambos interpretamos que la idea del braille para aprenderlo bien y ayernarlo y poder llevarlo adelante es la de la práctica cuanto más yo practique cuanto más tiempo le dedique más fácil lo voy a afianzar por eso es que ponemos como mínimo siéntanse libres de hacer todas las hojas que quieran del signo generador cuando empiecen a escribir que van a empezar con el signo generador que son los 6 puntos antes de empezar traten de de hacer una pausa y decir bueno tengo que empezar por la derecha porque instintivamente uno arranca de la izquierda estamos acostumbrados escribir de izquierda a derecha entonces empezar de acá para acá y escriban los 6 puntitos en la primer celdilla arriba a la derecha y además mentalmente ir diciendo los números hasta que quede fijado cuando empiecen de arriba para abajo 1, 2, 3 sobre el lado derecho de la celdilla y en esa misma celdilla sobre el lado izquierdo 4, 5, 6 y de arriba para abajo dejan una celdilla en blanco y en la tercera vuelven a hacer la práctica y siguen avanzando hasta terminar el renglón dejan un renglón en blanco y van al tercer renglón y repiten pongan no tengan temor de apretar con fuerza hasta que encuentren el punto justo de presión pónganlo en forma vertical la hoja no se agujerea porque acá tiene la tablilla acá abajo tiene un tope que está diseñado para que no se agujeree ustedes pueden practicar en cualquier hoja mientras sea blanca que la puedan leer bien que no hayan letras en tintas que pueda impedir que lean bien porque le resulta más fácil incluso porque hacen menos fuerza con el punzón ustedes van a leer con los ojos no tienen que leer con el tacto eso queda para nosotros los que no podemos ver y este tema de que estén celdilla por medio es que ustedes van a ver después cuando dan vuelta a la hoja bien el tamaño de la celdilla el espacio que ocupa una celdilla braille y van a ir familiarizándose con la lectura sabiendo lo que ocupa cada letra cada carácter y después a su vez una vez terminados los los renglones sugeridos siguen con las letras lo mismo con la letra celdilla por medio solamente van a marcar el punto 1 con la letra B son los puntos 1 y 2 y así sucesivamente completando las 10 letras del ejercicio perfecto Rubén gracias por la aclaración porque está buenísimo esto de que en un comienzo siempre recomendamos dejar un carácter en blanco entre letra y letra y yo no lo había mencionado y lo mismo con los renglones dejar un renglón en blanco para que eso para poder identificar bien el carácter hasta que lo lo conocemos bien después por supuesto escribiremos sin dejar esos renglones en blanco entonces continuamos avanzando ese fue el primer ejercicio en el ejercicio número 2 nos va a pedir que escribamos dos renglones de cada una de las letras o sea dos renglones de letra A dos renglones de letra B hasta llegar a la J en el punto número 3 nos va a pedir el trabajo práctico 1 justamente transcribir las siguientes palabras a braille y hay un listadito de varias palabras que ustedes tienen ahí justamente para poder practicar y el último punto que es el número 4 será el de escribir 10 palabras combinando todas las letras aprendidas todas las letras aprendidas hasta el momento que van a ir desde la A hasta la J ¿puedo ver alguna cosa que más? Sí cuando ustedes ya escriban una palabra prueben de escribirla con la celdilla seguida por ejemplo una es baba por ejemplo bueno no es que se escribe dado que les dijimos que se escribe al revés el sentido de escritura se escribe baba pero no se escribe ab ab no es eso la secuencia de las letras en cada palabra es lo mismo que en tinta no están pero es cambiar el sentido de la escritura y escriban la celdilla seguida la B en la primera la A en la segunda la B en la tercera y en la cuarta la A y si ven que entienden la palabra lo dan vuelta miran leen y si ven que no entienden nada entonces si separen la B una celdilla en blanco la A una celdilla en blanco cada uno vaya viendo cómo va avanzando o ponen unas separadas letras celdillas separadas y a continuación dejando dos o tres celdillas la palabra Bava seguidita sin dejar espacio en el mismo renglón y dejando un renglón en blanco en principio por ahora en el tercer renglón sería la otra palabra haciendo la misma manera esto son sugerencias que nosotros les damos cada uno va viendo cómo avanza cómo lo entiende y lo mismo con el tema de recordar las letras cada letra cada combinación va siendo como figuras en el papel que es lo que la persona ciega toca y reconoce figuras es más fácil leer el braille con los ojos es mejor se puede leer mejor hay gente que le viene bien memorizar una letra por ejemplo la B que les dije que eran los puntos 1 y 2 hay quienes les viene bien dice el 12 es la B y le viene bien eso perfecto el 14 es la C que son los puntos 1 y 4 siempre en braille se dice el número en forma ascendente siempre para decir qué número es la G de gato son los puntos 1, 2, 4, 5 por ejemplo y hay quienes lo memorizan perfecto 1245 y hay quienes no cada uno construye su manera de memorizar todas las letras por ahí hay quien se acuerda que es un cuadradito por ejemplo un cuadradito la G entonces también bienvenimos esa forma de aprender es lo que queremos decir que cada cual tendrá su forma y nosotros la vamos a respetar por eso les presentamos todas las alternativas posibles ¿algo más Rubán? creo que no seguir avanzando practicar la práctica recomendamos que sea diaria una media hora por día intenten estar tranquilos solos porque el braille requiere concentración es muy fácil equivocarse y si fuera que se equivocan que no hay problema es así como aprendemos equivocándonos se puede aplastar un punto si ustedes pusieron un punto que no iba la hoja se abre la tablilla se saca la hoja se da vuelta se puede aplastar ese puntito con la uña o con el punzón bien suavecito sin rasgar la hoja y después se vuelve a poner la hoja en el mismo lugar y siguen escribiendo no hay ningún problema y bueno vuelvo a agradecerles otra vez que estén haciendo este curso bueno entonces hasta aquí con la primera clase esperamos que cualquier duda que tengan por favor les pedimos que se comuniquen que para eso estamos por todos los medios las vías posibles siempre estamos atentos a la plataforma y quedamos en contacto muchas gracias saludos bienvenidos a la última clase número 8 de este curso de lectura escritura braille bienvenido Rubén gracias saludos para todos bueno esperemos que se encuentre muy bien como decíamos es nuestra última clase así que en esta clase como tenemos bastante contenido que comentarles y que queremos compartirles vamos a ir directo al grano y vamos a empezar con un tema que no se asusten acuerden que nosotros no les vamos a pedir resolver que es la radicación que es la radicación la raíz y en el otro y en el otro es el 156 y para aquellos que se acuerdan las letras ya se las tienen bien incorporadas el primero es la n al revés y el segundo es la s al revés y esto les sirve bienvenido sea entonces la manera de describir un número cuando hay una raíz vieron que cuando es raíz cuadrada en esa B que se forma en tinta dentro no hace falta poner el número 2 que nos refiere que es una raíz cuadrada entonces en braille tampoco hace falta poner cuando es raíz cuadrada poniendo estos dos signos y a continuación el número que vamos a buscar esa raíz ya está sin dejar espacio ahora les voy a mostrar con las otras tablitas esta la dejo acá esta es y acá está la raíz a la cuarta bien en esta maderita está construida una raíz que no es raíz cuadrada y como se hace se abren estos dos el signo que le mostramos en la maderita se separan en lugar de estar unidos van a estar separados y en el medio de este signo se va a poner el número que en lugar de ser raíz cuadrada en este caso que está en esta maderita es raíz a la cuarta se pone en esta maderita se pone en el medio acá donde yo tengo la mano se va a poner el número 4 el signo de número acá está el signo de raíz el primero a continuación está el signo de número el 4 entre los dos después viene el segundo signo que es este el que está acá y al final es el 12 es raíz a la cuarta de 12 ese es el número que está escrito acá en esta maderita no obstante esto se lo decimos que se puede hacer pero no es algo que van a tener que escribirlo ¿verdad? exacto nosotros ni resolver queremos contarles digamos que existe esto de la raíz generalmente la raíz que se usa siempre es la cuadrada pero ¿qué pasa? puede aparecer y sí y existe y es real que pueda aparecer como en el ejemplo que les proponemos una raíz a la cuarta del número 2 ¿no? entonces nosotros queremos que ustedes conozcan y que sepan cómo se conforma de hecho Rubén te tomó el trabajo de armarlo ahí lo tienen en pantalla también en la plaquita que les compartimos pero no lo vamos a evaluar esto no va a entrar dentro de los contenidos del examen evaluador que tomamos en la última clase ¿no es cierto? si la raíz cuadrada la raíz común que es lo que decía hoy Rubén tengamos en cuenta que cuando nosotros en tinta trabajamos con una raíz y es una raíz cuadrada el número está implícito el número no está nosotros ya sabemos que es una raíz cuadrada lo mismo sucede en Braille cuando no hay nada ahí en el medio es que está haciendo referencia a una raíz cuadrada ¿sí? pero está bueno que ustedes sepan que esto existe y que puede ser transcripto al Braille ¿no? no queremos que piensen no, en Braille no se puede sí, en Braille se puede y se puede hacer todo ¿sí? entonces tener esa idea sepan que para el examen evaluador pero en la última evaluación nosotros vamos a hablar de la raíz cuadrada no vamos a hablar de la otra raíz que puede implicar más complicaciones pero sí queremos que sepan que existe claro ¿sí? bien vamos a avanzar un poquito más ¿sí? vimos la raíz bueno dijimos que vamos a hacer hincapié en la raíz cuadrada pero ahora vamos a ver otra operación que es la potencia ¿no? la potencia y para la potencia como ustedes van a ver en la plaquita también se usa un signo particular es un signo una celda que está construido por los puntos 1,6 y ustedes como ven ahí ese es el signo de potencia pero lo que vamos a ver con Rubén es cómo es que se hace para utilizar ese signo de potencia cómo lo ponemos en funcionamiento este era el 3 al cuadrado bien el signo de potencia desde nuestro punto de vista es más sencillo de entender que la raíz ¿por qué? por ejemplo acá en este caso está escrito 3 al cuadrado vieron que en tinta se pone el número 3 y el 2 voladito arriba más chiquitito en braille no se puede hacer eso recuerden que siempre el tamaño de la celdilla es único y el braille el tamaño siempre es igual y no se pueden combinar en la lectura un texto en un renglón con el renglón de arriba entonces la manera de resolver esto es se escribe el número 3 en este caso que vamos a hablar del 3 al cuadrado el número 3 y el signo de potencia que son los puntos 1,6 a continuación del 3 pegadito sin dejar espacio y a continuación sin dejar espacio otra vez el signo de número y el 2 este signo de potencia nos indica cuando uno lee que el número que yo perciba a continuación ese lo tengo que interpretar como potencia como que es un índice bien gracias por esa aclaración vamos a lo repaso chiquitito a ver si lo entendí bien para construir entonces un número yo quiero hacer una potencia como hago en tinta es fácil porque yo pongo el número base y después pongo un número chiquitito y listo sé que es el exponente pero acá nosotros en Braille no podemos hacer eso como vos nos explicaba porque todas las celdillas son de igual tamaño entonces apelamos a otros recursos entonces para construir como ustedes ven en la plaquita y como el ejemplo que nos ponía Rubén un 3 al cuadrado nosotros primero el número grande el número convencional que usamos el signo del número y en este caso el 3 y pegadito también vuelvo otra vez sin dejar ningún espacio ¿sí? no dejo espacio va a ir el signo de potencia este signo nuevo que aprendimos que es el 1,6 y para poder construir ese índice ese exponente ese número chiquitito vuelvo a poner el signo de número no me tengo que olvidar de eso porque si no no hay número hay letra y en este caso como es un 2 al que lo vamos a elevar pongo el 1,2 que hacen referencia al 2 ¿sí? ahí está bien clarito en la placa cómo es que se construye este signo ¿sí? bien creo que lo entendí bien ¿no es cierto Rubén? es importante este signo se usa bastante porque no solamente se usa en matemáticas también se puede usar en otros textos como hoy dábamos como ejemplo una receta de cocina tenemos que agregar 200 centímetros cúbicos de agua ahí se aplica el signo este de potencia después de la abreviatura CM a continuación sin dejar espacio se pone este signo y el número 3 entonces la verdad que este signo es más aplicable a los textos que uno puede escribir o leer exacto es un signo que aparece constantemente no solo como decían las matemáticas sino también en cualquier tipo de texto en geografía kilómetros cuadrados en distancias claro en otras situaciones de hecho lo que vamos a ver ahora tiene que ver con eso con eso que vos estás trayendo las medidas ¿no? nosotros les presentamos acá una plaquita que dice medidas y ponemos varios ejemplos pero hay muchísimos miles de ejemplos nosotros ponemos tres que nos parecen que son los que más pueden aparecer pero hay muchísimos ejemplos en este caso cuando hablamos de medidas en los ejemplos que presentamos fíjense en la placa que hablamos de metros cuadrados de kilómetros cuadrados y de centímetros cuadrados y acá vamos a repetir algo que también les hemos dicho varias veces pero que no está más decirlo es que siempre nos vamos a ajustar a lo que vemos en tinta ¿por qué decimos esto? porque puede ser que en este tema de las abreviaturas o de las medidas por ejemplo ustedes ven ahí en la plaquita el primer ejemplo lo que ponemos es el de metros cuadrados y esa M está mayúscula en este caso esta mayúscula tiene dos chiquititos arriba el exponente pero podría ser que esa M no fuera mayúscula que fuera una M minúscula y es más podría ser que tuviera una M una S porque muchos abrevian metros con una M y una S eso va a depender de quien esté escribiendo y un puntito también entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? nosotros tenemos que respetar esa pauta si nosotros vemos que está de esa forma abreviado en braille lo vamos a respetar y vamos a poner esa minúscula y vamos a poner ese punto final exactamente igual que lo que vemos ¿sí? esto es como cuando hacemos una descripción bibliográfica nos revitimos a lo que vemos no inventamos nada tenemos que tomar lo que vemos ¿sí? como dicen las RDA bueno en este caso nosotros en el ejemplo lo pusimos con mayúscula entonces como lo pusimos con mayúscula en braille va a estar con mayúscula ¿no es cierto Rubén? vamos a colocar el signo de mayúscula después esa letra M y la potencia como hoy nos explicaba Rubén vamos a usar el signo de potencia que es el 1,6 vamos a colocar el signo de número porque a continuación viene justamente un número que es el exponente en este caso es el 2 de cuadrados ¿sí? fíjense en el ejemplo que sigue que es el de kilómetros cuadrados lo mismo el signo de mayúscula las letras K y M el signo de potencia el signo de número y el 2 ¿sí? y lo mismo en el ejemplo de los centímetros cuadrados la C mayúscula la M y el 2 acuérdense que cada vez que van a poner ese 2 de la potencia tiene que ir el signo de potencia y el signo número porque si no no es número ¿sí? estamos hablando de una letra claro tratar de no olvidarse de eso porque a veces pasa que el apuro como se construye con varias cosas nos olvidamos entonces de vuelta otra vez ¿no? trato de sentarme concentrado en el momento de que nadie me moleste para que no me suceda eso para que no me distraiga y con las abreviaturas pasa lo mismo que decía recién Belén de no inventar nada se abrevia en braille igual que lo que ustedes vean en tinta no hay una manera diferente es todo igualito si estamos hablando de medidas de superficie este son es el kilómetro cuadrado si es de medidas de volumen es el centímetro cúbico no hay no cambia nada es lo mismo que que se lee en tinta o sea cambia el código claro pero no hay algo diferente bien bueno si fuese por ejemplo hay algo que creo que no está que son las horas la abreviatura de horas HS se escribe en braille HS solamente que por ejemplo si digo las 5 horas bueno va a estar separado por una celdilla en blanco el número 5 del HS porque si no se va a interpretar que está el 5 y la H que ya me construye el 58 claro va a ser a pensar que es un número es un número 58 y al lado va a tener una S no se entiende nada entonces hay que separar claro entonces es igual que lo que está en tinta bien pero siempre con esa premisa respeto lo que veo en tinta y después transcribo a braille bien y vamos a ver el último de los contenidos que nos parece a nosotros a lo mejor no pero que es el más fácil porque no implica mucha mucha cuestión a la hora de construir lo que es el del porcentaje ¿cómo se construye el porcentaje? bueno es sencillo está la plaquita está la plaquita y el ejemplo que tenemos en placa es el del 5% entonces bueno ¿cómo lo construimos? vamos a remitirnos a la placa primero el signo número siempre ¿no es cierto Rubén? porque vamos a hablar de número entonces corresponde el signo número 3, 4, 5, 6 luego el número en este caso es un 5 pero podría ser cualquier otro y podría ser de muchos dígitos podría ser una cifra de muchos dígitos ¿sí? no importa eso y el número va como ya lo conocemos sin ningún cambio lo que va a cambiar lo que va a cambiar es lo que agregó ahora justamente ¿vieron el signo el símbolo de porcentaje? ¿cuál es? que es esa barrita oblicua con los dos redondelitos como lo vemos en pantalla bueno en Braille se construye con dos celdillas la primera 4, 5, 6 la segunda 3, 5, 6 entonces si yo quiero decir 5% fíjense cómo lo construimos signo número el 5 y el tanto por ciento que está con esas dos celdillas construidas que creo que Rubén también las armó grandísimo está bien ¿cierto? está muy bien lo hice en el momento sí, sí está muy bien está muy bien fíjense que ese signo grande que ahí nos vemos en las maderitas es las dos últimas celdillas que tenemos acá en placa ¿sí? agrandadas cuando quiero decir el tanto por ciento uso ese signo es simplemente colocar el signo también otra vez sin dejar espacio sin dejar espacio es importante sí siempre sin dejar espacio porque si no estoy diciendo otra cosa o puedo interpretar otro signo si estoy leyendo ¿no es cierto? sí pensemos que es eso que lo que nosotros estamos estudiando y tratando de comprender está pensado para que nos va a leer gente que nos ve así que tenemos que hacer lo más prolijos y claros posible después del signo tanto por ciento sí se deja espacio si decimos hay 5% de aumento bueno 5 pegadito por ciento se deja espacio de espacio aumento exacto eso es como construimos la oración perdón en tinte y respetamos eso no vamos a inventar nada bien algo que haya quedado en el cincero que te parezca importante resaltar Rubén creo que no que está todo bien de todas maneras cuando hagamos las clases en vivo sincrónicas sincrónicas ahí vamos a poder hablar un poco más y quizás sea un momento para que dudas que tengan también las podamos decir ahí en ese momento y les quede más claro la idea de los videos siempre es que ustedes puedan verlos primero puedan conectarse con el material leer los pdf que subimos y bueno ahí van a aparecer las dudas si es que las hay entonces por eso pensamos en tres clases sincrónicas que sean para eso para poder ahuyentar esas dudas y tener más certezas así que bueno hemos llegado al final no solo de la clase 8 sino de este curso que estamos muy contentos de llevar adelante les pedimos por favor que todas las críticas son bienvenidas que las hagan porque es nuestra forma de volver a construir un curso que sea aún mejor así que más que darles las gracias y por el acompañamiento también gracias Rubén bueno saludos para todos y esperamos que ustedes puedan ser puente para con las personas con discapacidad visual muchas gracias gracias bueno bienvenidos a esta clase número 5 del curso de lectura de escritura braille en grado 1 que hemos decidido dictar para las bibliotecas parlamentarias bienvenido Rubén gracias bienvenidos a ustedes acá estamos otra vez para seguir avanzando bien y esta vez lo que nos convoca en esta oportunidad tiene que ver con lo que ya empezamos en la clase anterior en la clase número 4 que son los signos de puntuación recuerden que estuvimos conversando en la clase anterior justamente en que los signos de puntuación eran los mismos que utilizábamos en tinta no es que se inventan nuevos signos para el braille pero por supuesto tenemos que aprender cómo se aplican y cuáles van a ser sus usos y sus funciones y vamos a comenzar por el primero de ellos que ustedes van a ver en pantalla que es la U con diéresis como la conocemos en tinta que como sabemos utilizamos para algunas palabras ¿no es cierto Rubén? claro todas aquellas palabras que lleven esta letra agüita paragüita en fin no se va a usar la U convencional va a ser esta la U quiere decir un pintazo la U con los dos puntitos y en este caso es como la T al revés para todos aquellos que tienen bien memorizada la letra T es el espejo de la T la U diéresis o sea que cuando se deba aplicar se pone esa U y es una U diéresis nada más es simple bien y esa táctica que dijiste de memorización puede estar muy buena y puede ser un buen elemento ¿no? saber que es el espejito de la T entonces yo tengo bien presente la T entonces ah es exactamente al revés al revés bien gracias por eso Rubén Rubén seguimos avanzando y nos vamos a encontrar con otro signo que es el guión que por lo que estoy viendo tiene varios usos en el braille y también en la tinta ¿no? pero bueno dependiendo de su uso va a ser como su utilización así que bueno bueno el signo de guión se construye con dos puntitos que son los puntos los tres y seis los dos de abajo y si hacemos nos imaginamos unir una línea entre los dos puntitos es el guión igual que en tinta prácticamente en braille podemos usarlo se usa en realidad como viñeta que en realidad hay un signo de viñeta que viene a ser el asterisco que después lo vamos a ver pero a los efectos de la persona ciega y cuando uno lee es mejor usar este signo porque tiene una forma horizontal y nos sirve de guía mejor que el del asterisco que está en diagonal hacia arriba entonces nos ayuda a orientarlos en el renglón siempre intentamos tener en cuenta estas cosas para las personas ciegas para que no no se pierdan en el renglón no es difícil perderse un poco a veces en una lectura entonces el uso es cuando hay este tipo de viñetas donde hay un listado de cosas que se van a ir poniendo una viñeta usamos el guión se pone el guión se deja un espacio y a continuación lo que se va a ir escribiendo esa es una aplicación la otra es para destacar un texto aparece mucho en los textos donde hay personajes que hablan por ejemplo hoy estamos en el mes de agosto y dijo Belén por ejemplo entonces Belén dice algo pero se acota a través de ese guión un guión explicativo entonces hoy estamos en el mes de agosto después de la O de agosto se va a dejar un espacio se va a poner el guión 3.6 y sin dejar espacio dijo Belén la D de dijo va pegadito al guión ese guión sirve ahí de aclar aclara quien dijo esto que hoy estamos en el mes de agosto vamos bien por ahí Belén perfecto vamos bien vamos con esos dos usos y si después de dijo Belén ella sigue hablando como es después de la N de Belén también se pega el guioncito cierra dijo Belén lo agarra sin dejar espacio ¿no es cierto? como que lo está agarrando a la frase esa y después sigue hablando Belén con otro texto esa es una segunda aplicación la tercera es para cortar palabras y acá se usa exactamente igual que como se cortan las palabras en tinta siempre hay que cortar en una sílaba como corresponde y se va a pegar el guión a continuación de la última palabra si queremos escribir biblioteca y se nos termina el renglón y no entra vamos a ver que nos alcance para ponerle el guión por ejemplo que entra bibliote después de la E pegadito a la E va el guión y en el renglón siguiente abajo al principio se pone la C y la A que termina la palabra biblioteca no se repite el guión abajo otra vez digo esto porque había hace años atrás se decía que sí que se volvía a poner el guión y no es así y esa la manera de cortar palabras repito es igual en tinta no hay nada nuevo acá lo que cambia es el código el braille exacto no porque estemos escribiendo en braille vamos a cortar la palabra en cualquier lugar en el caso de biblioteca la vamos a cortar en la sílaba en la sílaba en bi en blio en te o en k no vamos a separar la sayla a o hacer alguna cosa que no respete las normas ortográficas sí ténganlo siempre en cuenta lo que se respeta es la norma ortográfica que ya conocemos y estos tres usos de los que hablamos los van a ver no es cierto en la plantilla todo esto está escrito en un documento de pdf porque una cosa por ahí es como siempre decimos está bueno tener varios recursos el oral que sería este está escrito en un pdf para que ustedes lo tengan ahí si necesitan imprimirlo o cotejarlo cuantas veces quieran y después bueno van a aparecer dudas porque como tiene varios usos a veces se deja espacio a veces no recordar todo esto que nos explicaba Rubén pero siempre no como estudiarlo o practicarlo a conciencia entonces con un documento tranquilo concentrado y así aparece se aprende Rubén hay algo que vos siempre nos contás que también tiene que ver con el uso del guión que tiene que ver con las fechas y cómo es que se usa el guioncito contanos un poco bueno con las fechas por ejemplo si quisiera cuando sepan números que es a partir de la próxima clase ya entramos en los números una manera de escribir las fechas vieron que en tinta se pone por ejemplo el 1 de enero del 2023 entre el 1 y el número 1 del mes de enero se pone un signo de barra si bien en braille también existe el signo de barra es mejor y más fácil de leer para una persona ciega poner el número 1 guión el 1 que es el mes guión y el año 2023 el guión nos ayuda mucho a la lectura y a no perdernos en el renglón porque el signo de barra también este es oblicuo no está en diagonal hacia arriba es muy parecido al asterisco pero no es el mismo y además el signo de barra usa dos casillas que a veces para el que no ve se tiende a confundir está buenísima esta aclaración que hace Rubén pero muchas veces sucede que en la teoría nosotros como bibliotecarios nos encontramos mucho con esta teoría bueno nos dicen una cosa pero cuando vamos a la práctica por ejemplo en el caso de la viñeta que hoy también nos traía Rubén nos decía así la viñeta en realidad es el asterisco pero a las personas ciegas o que vemos un poquito la verdad que nos es mucho más fácil el guión bueno esa recomendación es la que hay que tomar como primordial lo que en definitiva le va a servir a ese usuario que nosotros estamos haciéndole el servicio es lo más importante más allá de que la teoría diga si existe el asterisco como viñeta pero si nosotros la persona ciega nos está diciendo mira es mucho más fácil para leer en braille usar el guión bueno entonces que sea esa la premisa lo mismo en esto de la fecha en tinta nosotros generalmente usamos esa barra oblicua pero si como nos dice Rubén nos está diciendo una persona que ve que sabe leer el braille que no, perdón que sabe leer el braille y nos dice no, la verdad es mucho más fácil utilizar el guión bueno tomemos esa recomendación ¿no? digamos es muy importante es más importante que lo que dice la teoría eso quiero decir ¿no? adelante Rubén esa era mi declaración entonces bueno este tema del guión en las fechas no está en la plantilla eso era ¿no? ténganlo en cuenta mañana lo vamos a charlar de vuelta mañana la próxima clase perdón este sigamos adelante con los otros signos bien entonces dicho estos usos del guión vamos a seguir con el guión pero esta vez de diálogo Rubén bien los chicos lo ven en la pantalla ustedes van a ver que tiene dos casillas utiliza dos celdillas si no es como el guioncito que recién veíamos tres seis este es igual pero utilizando dos casillas claro se construye con dos casillas repitiendo el guión tres seis y en la otra celdilla tres seis es un guión más largo que es muy parecido al guión de diálogo que es en tinta más largo el guión de diálogo es cuando habla un personaje en primera persona se usa mucho en los cuentos en las obras de teatro este entonces hay una diferencia son dos la diferencia primero justamente que es más largo tres seis tres seis y no se va a dejar espacio entre ese guión largo y el texto va a ir todo pegado esa es otra diferencia entonces se pone tres seis tres seis el signo mayúscula y el texto que esté a continuación esa es la manera de aplicar el signo de diálogo bien ahí hay una diferencia en la tabla que le dijo Rubén más allá de que el guión es más largo que viene a simular eso que doble esto de que ojo acá no se deja no se deja un espacio a continuación del guión sí va pegadito si yo tengo que escribir un nombre propio voy a necesitar escribir una mayúscula lo digo porque puede aparecer y va a aparecer entonces ese signo de mayúscula va a ir pegadito al guión o con eso ya lo tienen detallado igual viene en los pdf también y lo van a aprender con la práctica porque también uno en el error es donde realmente sucede el aprendizaje así que eso nos invitamos a que puedan practicarlo bastante ahora bien vimos la U con diálisis vimos el guión y sus diferentes usos vimos el guión de diálogo nombraste por arriba el asterisco el uso del asterisco al margen de esto que puede usarse como viñeta pero no lo recomendamos si en los textos aparece cuando a continuación de una palabra y pegado a una palabra está el asterisco puestito ahí arribita voladito y abajo al pie de página aparece otro asterisco donde va a haber una aclaración se destaca que tiene que ver con la relación con esa palabra bueno en braille es igual a continuación de una palabra que llevase ese asterisco se va a poner el signo asterisco que son los puntos 3, 5 ¿verdad? sí pegado a la última letra de esa palabra y se va a ver cuánto texto hay que escribir porque se tiene que escribir en esa misma página lo que tiene que ver con esa palabra que se quiere destacar de ese asterisco que nos habla de esa palabra y hay que ver si van a necesitar dos, tres, cuatro renglones entonces se deja ese espacio sin escribir en el texto que se viene escribiendo y se va a poner el asterisco abajo al inicio en la primera celdilla 3, 5 se deja un espacio y se escribe el texto que tenga que ver con esa palabra esa es la manera de usar el asterisco en este uso de destacar lo relativo a esa palabra claro lo que en los procesadores de texto en un Word conoceríamos como nota a pie de página así se llama la función que se usa un montón en las bibliotecas también porque hay que hacer aclaraciones o destacar o algún comentario que le debemos agregar o un título o una referencia o una cita bueno pueden ser varias cuestiones pero en realidad también se puede hacer y la herramienta para hacerlo es justamente el asterisco bien Rubén otra cosa que quiero consultarte acá tiene que ver con los signos por ejemplo de abre y cierra comillas que acá los compañeros de bibliotecas están viendo en pantalla cómo se forman el signo de exclamación el signo de pregunta el abre y cierra paréntesis ¿cómo es que funcionan esos signos? bueno estos cuatro signos que mencionaste funcionan de la misma manera y funciona muy parecido o igual cuando hoy hablaba del signo de aclaración cuando agarraba un texto o sea cuando se tiene que destacar un texto con comillas se va a abrir comillas dos, tres, seis perfecto y pegado a la comilla empieza el texto y cuando termina ese texto que va encomillado pegadito a la última letra de esa palabra se pone la comillas después se deja espacio y se sigue avanzando con el texto las comillas agarran contienen a esa palabra o a esa frase que se quiere destacar de la misma manera son los signos de pregunta y el signo de admiración que en este caso comillas preguntas y signo de admiración abren y cierran igual no cambia su formato el signo sí cambia el de paréntesis que también se llama paréntesis largo porque en matemáticas hay otro que es más cortito después lo vemos este paréntesis sí cambia pero funciona igual también contiene a la palabra o a la frase la diferencia es que abre de una manera uno, dos, seis para abrir y tres cuatro, cinco para cerrar que si ustedes uniesen los puntitos que tienen los paréntesis es muy parecido al paréntesis que se hace en tinta exacto si nos imaginamos el recorrido son dos paréntesis dos paréntesis justamente eso es muy importante tener en cuenta que dijo Rubén recuerden abre de una forma y cierra de otra el paréntesis y guarda no confundir que no es como el signo de admiración ni el de pregunte ni las comillas que abren y cierran de la misma manera bien Rubén y voy a hacerte una última pregunta una anteúltima pregunta el apóstrofe el apóstrofe existe porque lo estoy viendo en la plaquita lo estamos viendo ahí lo estamos compartiendo pero acá me pone que es el punto tres y yo recuerdo que el punto tres era el signo del punto el punto punto seguido punto final y cómo lo distingo cómo sé cuál bueno acá venimos con una madera para distinguir este darse cuenta cuando es un punto que termina una oración o una abreviatura con un apóstrofe o apóstrofo no tengo bien claro cómo se dice apóstrofe apóstrofe bueno el apóstrofe se usa cuando hay palabras por ejemplo como McDonald que es el ejemplo que trajimos tenemos acá una maderita que decimos esta la mandamos a pedir a Alemania es de última tecnología bueno acá tiene varias celdillas con la tablita la otra tablita era un solo carácter acá ya tenemos distintos caracteres para poder escribir una palabra en este caso está la mayúscula porque acá está escrito McDonald's tenemos la mayúscula la M es mayúscula este signo de mayúscula solamente hace que la letra que esté al lado es mayúscula las demás no entonces está la M la A y en la otra la C perdón MAC y a continuación está el punto y para darse cuenta que es un apóstrofe no hay espacio entre el punto y lo que sigue la celdilla de al lado que en este caso es la mayúscula de la D de Donald's y la diferencia con el punto cuando hablábamos el otro día en la otra clase es que sí después del punto se deja espacio para saber esta es la diferencia para darse cuenta si es un punto seguido o es un apóstrofe bien y además el tema del nombre también nos va a dar una idea el contexto de lo que se está leyendo también nos ayuda mucho claro exacto hay algo contextual hay algo del texto justamente de las circunstancias que nos va a decir que eso claramente no es un punto que es un apóstrofe siempre eso en Braille también otra premisa es contextualizar porque muchas veces el contexto va a ser el que nos va a decir ah no si no me acuerdo de esto no me acuerdo cómo era por qué aparece un punto 3 por qué aparece ese punto y uno bueno me retrataba algo al contexto así que en este ejemplo que dice McDonald's ustedes verán que no hay ningún espacio ni antes ni después del punto entonces estamos ante la presencia de uno apóstrofe correcto bien Rubén y estoy preguntona hoy una última pregunta por lo menos de este tema tiene que ver con un signo que estamos presentando en pantalla hacia los chicos que es el signo de barra signo de barra que hoy hablábamos de la fita te acordás un poquito claro pero yo lo que veo acá que este signo es particular también porque está compuesto por dos celdillas correcto igual que el signo de diálogo se construye con dos celdillas bien y en la primera celdilla se va a marcar el punto 6 y en la celdilla que está a continuación el punto 2 que va a quedar para arriba es oblicuo en diagonal hacia arriba que es muy parecido al asterisco pero la distancia entre el 6 y el 2 es un poquito más larga que en un asterisco que es los puntos 3 y 5 están más cerquita están en una misma celdilla y el uso de esta del signo de barra lo que mayormente hemos visto es cuando tenemos que decir y o y seguimos con un texto y barra o yo es ahí donde más lo he visto no recuerdo en otros lugares pero también en los en las fechas se usa en tinta no obstante recuerden que recomendamos usar el guión el 3 6 en lugar del signo de barra si además me imagino es súper engorroso porque si pones el número o bueno después el doble la barra con sus dos casillas más difícil para leer digo más complejo hay más caracteres para leer exacto en la medida que podamos sintetizar la cantidad de caracteres y hacer que se entienda bien la lectura mejor mejor es siempre la tendencia a simplificar tratar de hacerlo lo más sencillo posible bien y con ese signo que es el signo de barra sería el último signo de estos signos de puntuación que nos quedaban pendientes que hoy explicamos bien su uso lo que me gustaría como hacemos todas las clases es comentar un poquito el trabajo práctico número 5 que va a ser donde van a llevar adelante toda esta práctica y lo vamos a mirar vamos a compartir un poquito en pantalla vamos a ver que el primer ejercicio tiene que ver con transcribir textos a braille y se van a encontrar esta vez con textos distintos porque son diálogos hay tres diálogos tres diálogos perdón A y B los primeros dos que son diálogos convencionales y el tercero el C en realidad es una receta para hacer flanca cero que lástima que estamos lejos porque si lo hacían si no compartimos un poquito pero bueno van a ver que es un justamente hoy cuando hablábamos de un listado de las viñetas está a braille colocado ahí para que ustedes puedan trabajar con esto que les decíamos de las viñetas son esas tres posibilidades A, B y C y el punto número dos en esta oportunidad tiene que ver con transcribir a tinta ciertas oraciones que en realidad es un texto de una autora que queremos mucho acá en la biblioteca no voy a decir quién para no spoilear el texto pero van a ver que es un texto ya un poquito más largo son dos párrafos y ya tiene un sentido ya no estamos hablando ni de palabras sueltas ni de oraciones sueltas sino que van a transcribir un texto que tiene un sentido así que acá van a tener que tener en cuenta esto que hablábamos hoy un poco de la contextualización ¿no es cierto? por ahí no puedo descubrir qué dice acá pero bueno apelo al sentido común y a esto de contextualizar yo creo que igual les va a ir bien porque van a tener tiempo de cada palabra pueden tomar un lapicito y escribir arriba digamos usar la forma que a ustedes les parezca más conveniente y que les dé resultados ¿sí? saben que nosotros estamos totalmente abiertos a que ustedes puedan trabajar de las maneras que les sea más fácil ¿no es cierto Rubén? y que encuentren en sus propias maneras ¿no? como cada cual encontramos la propia y por ahí hasta ahí llegaremos con el trabajo número 5 Rubén yo no sé si vos quisieras agregar alguna cosita más que nos haya quedado en el tintero creo que no creo que no está abierto esto de que consulten todo lo que necesiten hacer ¿no? no se queden con ninguna pregunta aunque les parezca media sonsa la pregunta háganla no hay ningún problema bien bueno entonces de esta manera vamos a dar por terminada la clase número 5 recuerden hacer las consultas que consideren necesarias estamos para eso les mandamos un gran saludo saludos bienvenidos a la segunda clase de este curso del sistema de lectoescritura braille en grado 1 bienvenidos bibliotecarios bibliotecas bueno en esta oportunidad recuerden que estuvimos conversando un poco en la clase anterior sobre las distintas herramientas que nos ayudaban a escribir el braille en esta oportunidad la tengo a Rubén con una máquina que ya mencionamos la otra vez que se llama coloquialmente máquina Perkins máquina de escribir braille en realidad es el nombre y funciona de una manera muy particular y que justamente queremos que vean cómo es que funciona así que Rubén nos va a contar un poquito más va a ahondar en esto de la máquina Perkins bueno gracias Belén saludos para todos bien esta máquina tiene muchos años que fue inventada en particular esta es un modelo relativamente nuevo es liviana creo que no pesa más de 5 kilos y escribe igual que la tablilla que le mostramos en la clase anterior está diseñada para ser usada por personas ciegas acá tiene a ver no se me vaya a caer en el medio tiene un espaciador que cuando uno lo aprieta el cabezal que tiene con el que escribe la hoja se va corriendo sin escribir ninguna letra a la izquierda de la de la barra espaciadora tiene tres teclas que son los puntos 1, 2 y 3 de adentro hacia afuera y a la derecha otras tres más 4, 5 y 6 también de adentro hacia afuera estas son las seis teclas que corresponden a los seis puntos del braille si queremos escribir la letra L que son tres puntos el punto 1, 2 y 3 de un solo golpe vamos a bajar las tres teclas que corresponden a los puntos 1, 2 y 3 esta es una ventaja sustancial respecto de la tablilla de punzón porque de un solo movimiento escribimos una letra en cambio con el punzón vamos punto por punto acá a la derecha tiene una tecla más que hace retroceder el cabezal un carácter hacia atrás cuando uno se equivoca que es muy común y acá a la izquierda del todo tiene otro botón que ahora está trabado porque no tiene la hoja que es para que vaya sacando la hoja hacia afuera ahora lo vamos a ver para ir escribiendo renglón por renglón avanza la hoja entonces escribe más abajo ahora voy a poner una hojita para que vean cómo se pone pero voy a dar vuelta la maquinita si no me cuesta un montón esta máquina esta máquina tiene una bandejita así que se levanta se apoya la hoja sobre esa bandeja también tiene un margen similar a la de la tablilla para que uno apoye la hoja sobre ese margen hay que levantar una tablilla que libera unos rodillos se pone la hoja hacia adentro cuando aparentemente todo está bien se baja el rodillo y se empieza a enrollar la hoja se enrolla hasta el final más o menos uno va tocando así a ver dónde llegó ahí voy a bajar esta bandejita ahí la hoja quedó puesta y ahora sí este botón cuando uno aprieta va sacando la hoja de a poquito entonces va escribiendo más abajo esa es la manera de poder de correr un renglón este es el cabezal que va y viene sobre la hoja ahí tiene en este caso esta maquinita cuando faltan cinco caracteres para llegar al final suena una campanita para que la persona ciega sepa que le quedan esos espacios para escribir si va a entrar la palabra o no y no mucho más una vez que se llega al final que se termina de escribir hay que volver a levantar esta palanquita que está acá que libera el rodillo y se saca la hoja esta es la herramienta intermedia entre la tablilla y punzón y la impresora que después la vemos en la próxima clase ¿verdad? sí ¿podrás mostrarnos escribir alguna palabrita? como no para que los chicos puedan ver cómo queda en infinitiva que nos explicaste bien cómo poner la hoja esto está pensada para que las personas ciegas puedan manejarla eso está buenísimo el ruidito el sonidito bueno estas ciertas indicaciones que nos da la pauta que una persona que no ve puede utilizar perfectamente la máquina de escribir Braille ahí está ahí entró bueno vamos a empezar corremos al cabezal a la izquierda en el caso cuando se escribe con la máquina de escribir Braille no se escribe de derecha a izquierda porque los punzóncitos que escriben lo hacen siempre de detrás de la hoja pero los punzóncitos en este caso están de abajo para arriba está escribiendo de atrás siempre acá no hay reversibilidad ni nada de eso ya esa es una ventaja es más fácil entonces a ver hoy hemos comenzado el curso de Braille ahí está Rubén Rubén escribís súper rápido mucho más rápido que con la tablilla esto te permite tomar apuntos se me ocurre que es una herramienta bien útil en la escuela en la universidad en las instancias de formación claro depende en qué cosa tengamos que escribir viene bien una herramienta u otra ahí quedó escrito hoy hemos comenzado el curso de Braille lo escribí en dos renglones dejé un renglón en blanco entre cada uno perfecto y si te equivocas puedes hacer lo mismo que con la tablilla digamos exactamente igual sí exactamente igual se puede aplastar con mucho cuidado con la uña tratando de no rasgar la hoja o con el punzón esa es la manera de corregir bueno gracias Rubén por toda la explicación que nos diste de esto de la máquina Perkins y por ahí no es tan familiar pero fue buenísimo que nosotros podamos traerla contarles a ustedes de qué se trata podría suceder que algún usuario cayera en la biblioteca con una máquina Perkins y está bueno que la conozcamos todos seguro que sí Rubén habíamos quedado en la clase número uno bueno presentamos la primera serie dijimos que eran las letras desde la A hasta la J y en esta oportunidad ¿qué nos vas a enseñar? ¿qué nos vas a compartir? yo acá tengo un título que es de segunda serie y por lo que estoy viendo y por lo que vemos en pantalla por lo que se ve en la plaquita en esta oportunidad las letras van a ir de la K a la T ¿cierto? así es y lo que hizo Luis Braile que para nosotros fue un genio porque poniéndose en el contexto en el que él estaba haber hecho esto que a lo largo de los años trascendió a todos los países del mundo cada uno con su idioma porque no es un idioma diferente es un código diferente lo que hizo él ahora con las segundas 10 letras es agregarle a la misma primera serie le agrega el punto 3 si ustedes hicieran las 10 letras de la primera serie y después abajo ponen las las mismas letras correspondiendo la A con la A la B con la B pero le agregan el punto 3 a cada una a las de abajo ahí aparecen las 10 letras de la segunda serie y van a ver que va a corresponder igualita con las de arriba esto es lo que en inicio hizo él es una genialidad porque pensamos que tiene 200 años este concepto esta idea y que actualmente es el código oficial y universal para las personas que nos vemos eso es fantástico es que no hay con qué darle por eso nosotros insistimos en esta genialidad en algo tan simple porque si no lo miras es algo simple y es aburrido el braille pero nos permitió a las personas ciegas no solamente leer porque antes las personas ciegas no podían escribir podían leer esto que decía Belén las letras que se escriben pero solamente leer pero muy poco además muy poco pero leer escribir no podían en cambio el braille permite esto poder escribir las personas ciegas pueden también volcar lo que sienten lo que quieren hacer cartas todo lo que quiere todo lo que hace una persona que ve y que escribe en tinta y decir que una vez más que no solamente tenemos el alfabeto en braille no solo las letras sino que tenemos todos los signos de puntuación los números las operaciones matemáticas la música en fin todo lo que existe en tinta existe en braille por eso está buenísimo que juntos lo conozcamos la propuesta es en este segundo trabajo práctico van a ver que los formatos son parecidos pero bueno cada vez vamos como agregando más ingredientes a esta receta el primer ejercicio tiene que ver con justamente escribir otra vez dos renglones de cada letra y eso por ahí es un poco lo que a veces parece aburrido que Rubén un poco decía es aburrido no sé si es aburrido sino que bueno es muy esto sistemático y requiere de mucha disciplina pero es súper interesante poder aprenderlo por eso insistimos a veces es decir hay que repetitivo pero la idea es esa repetir en ese sentido para poder fijar esas letras y aprender el alfabeto el segundo punto de este trabajo práctico número dos tiene que ver con escribir diez palabras combinando dichas letras o sea vamos a poder usar todas desde la A que aprendimos en la primera clase hasta la T que aprendimos en esta segunda clase el punto número tres tiene que ver con escribir dos oraciones no solo palabras sino oraciones es decir darle un sentido a esas palabras que fuimos sueltitas escribiendo oraciones sencillas por supuesto y el punto número cuatro tienen un listado de palabras que van a tener que transcribir al braille hay muchas palabras sopa caldo paella milanesa todas van a tener que ver con por supuesto las nuevas letras que aprendimos de todas formas ustedes llegarán a tener dudas volvemos a decirles que siempre está dispuesta la plataforma nosotros estamos disponibles para responder cualquier duda si no entendieron una cosa por más mínimo tonta que les parezca siempre estamos a través de la plataforma para eso sabemos que no estamos presencialmente pero podemos acompañarlos virtualmente Rubén ¿Todo más que agregar? Recordar este tema que le dijimos en la clase anterior intenten encontrar un momento de su día en donde estén tranquilos que puedan aprender bien recordar bien el braille sin que tengan distracciones sin interrupciones y no más de media hora no es bueno estar un solo día tres horas con el braille terminan cansándose y no es bueno de a poco va bien nada más buenísimo Rubén gracias por esa recomendación la vamos a tener en cuenta y bueno nos vemos en la próxima clase hasta luego hasta pronto bienvenidos a la clase número tres a tras la clase de este curso braille en grado uno que hemos pensado especialmente para nuestros compañeros de las bibliotecas parlamentarias queremos esta clase comenzarla de una manera diferente bueno bienvenido Rubén no te saludé gracias bienvenidos a todos gracias Rubén por el saludo queremos comenzar de una manera un poco diferente a lo que venimos comenzando en las otras clases en esta oportunidad nos parece súper interesante retomar con lo que veníamos conversando de las herramientas para escribir el braille habíamos nombrado las tres herramientas dijimos que la primera de ellas era la tablilla con el punzón la segunda en la máquina Perkins la máquina de escribir braille y la tercera herramienta que es la que queremos un poquito en la que queremos detenernos hoy particularmente y contarles un poco cómo funciona y qué es lo que hacemos porque es tan valioso para nosotros que es la impresora braille Rubén querés contarnos un poquito cómo es que llega la impresora al servicio qué es lo que hace bien cómo no nuestro servicio funciona desde el año 1997 a lo largo de los años vimos a partir de los pedidos de los usuarios vimos viendo la necesidad de tener esta herramienta que sabíamos que existía pero no la teníamos nosotros se hicieron sucesivos pedidos a los a las autoridades de la legislatura y fue en el año no me acuerdo bien 2004 2014 hace ya casi 10 años que tenemos la impresora que es una herramienta muy muy importante que hay que capacitarse para saber usarla es un periférico más que se agrega a la computadora para lo cual una persona ciega porque todo está diseñado para que sea usado por una persona que no ve tanto la impresora como la máquina Perkins la tablilla también y también las computadoras tienen lectores de pantalla para que un usuario ciego pueda usar la computadora entonces todo esto pudo unirse y tuvimos nuestra impresora lo cual nos permitió brindar un mejor servicio a todos nuestros usuarios y expandirnos un poco geográficamente lejos podíamos brindar libros lo que necesitan esa es nuestra manera de trabajar es trabajar a pedido una persona nos pide determinado libro puede ser una ley puede ser un libro de placer de estudio lo que necesite y al margen de la capacitación que tuvimos cuando se instaló la impresora bueno la experiencia que uno va adquiriendo a lo largo de los años permite ampliar las cosas que uno puede imprimir no solamente un libro como este que les voy a mostrar esta es la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad que en uno de sus lugares me parece muy importante esto que cuando se sancionan leyes hay una parte que en esta convención establece que ninguna ley debe ser proyectada sin la participación de nosotros las personas con discapacidad cosa que a mí y a Belén también nos parece muy muy importante porque hay una frase que dicen nada sin nosotros y todos con nosotros más o menos así están semi construidas no quiere decir que todo tenga que salir o lo que salga de nosotros va a ser perfecto pero va a tener un contenido más sustancioso que si lo hacen personas que no tienen la discapacidad y que no no la sienten no tienen ahí esa esa cosa diaria de saber todas las dificultades o no que tengamos a lo largo de la vida cotidiana de alguien que no ve o que tiene otra discapacidad porque la convención no solamente tiene que ver con la discapacidad visual es cualquier discapacidad bueno este libro que es en tamaño A4 tiene un montón de hojas ciento más de 100 páginas tiene está todo la convención internacional y el protocolo facultativo esta es una de las cosas que tenemos y esa herramienta Rubén ya que estamos justo con la convención al margen de que es una de las cosas que hacemos con la impresora Braille decir también que esa herramienta justamente ese libro que elegiste no elegiste por nada ese documento sino que justamente toda biblioteca parlamentaria que se precie de serlo debería tener una convención internacional y debería tenerla en un material accesible en Braille porque es fundamental y es como el cuerpo es el esqueleto es nuestro sostén como parlamentarios y como personas con discapacidad nosotros para nosotros es toda la convención y recomendamos que cada una de las bibliotecas pudiera tener este material por supuesto que sabemos que no tienen impresoras pero bueno ahí está la red para eso está la red para construir estos vínculos y si no la tuvieran y la necesitan sepan que cuentan con este servicio para eso estamos nosotros justamente esta convención como cualquier otro libro una vez que uno la imprimió queda archivada ya para poder hacer los ejemplares que uno necesite no es que ya hicimos una y se terminó y la podemos enviar a quien sea es todo es gratuito ya sea la producción de la convención como el envío postal que se hace a través del correo argentino y esa es una de las ventajas por ejemplo que tiene tener una impresora una vez que uno hace todo el formateo corrección del archivo que va a imprimir una vez que ya está que estamos seguros que está bien se imprime se pueden hacer los ejemplares que uno quiera fácilmente cosa que con la Perkins puede sería muy difícil hacer esto muy bien otra cosa es que la impresora imprime de ambos lados de la hoja cuando se imprime hay dos cabezales recuerdan que hablábamos del cabezal de la Perkins con la impresora tiene dos que en forma paralela simultánea va imprimiendo la hoja de los dos lados queda perfecto la calidad de impresión es mejorable y es con rapidez en 40 segundos ya imprime una hoja de los dos lados entonces uno puede en poco tiempo puede tener algo así y después y sin errores claro porque todos los errores que puedan surgir uno los mira en la computadora la corrección se hace en la PC y acá le mostramos otra cosa que hacemos esto permite la impresora tiene la posibilidad de imprimir en 27 renglones en 15 en 10 en 30 caracteres en 15 caracteres uno le da el formato que quiere y el tamaño de papel que uno necesita acá tenemos un calendario que en este caso es el del 2023 y bueno uno saca la hojita y cada acá está enero la primera es enero y acá está el mes y atrás del mes de enero están los feriados y las lunas un calendario típico uno dice pucha que poquito y resulta que hay muchas personas ciegas que les gusta tener esto que saben el braille y si bien también saben manejar un celular que tiene todo el calendario ahí que se los lee esto les viene muy bien no se despegan del braille a nosotros nos parece muy bien también promover el braille como forma de acceder a la lectura en informaciones para montones de cosas algo tan simple como un calendario bueno la lectura de un libro después hay acá Belén les va a mostrar algo más este de la producción que podemos hacer con la impresora miren acaso mi mano izquierda está sosteniendo una es un díptico lo voy a abrir un poco no importa después les vamos a mostrar unas fotitos igual en la plataforma la van a ver pero lo que queremos mostrarles es esta capacidad que tiene la impresora braille de producir todo tipo de documentos nosotros amamos nuestra impresora es como que somos tres no somos dos en el servicio pero miren ahora les voy a mostrar otra cosita es infinita las cantidades de cosas que se pueden hacer miren ese es un señalador es un señalador común que dice te dormís en esta página que hacemos en la biblioteca pero que además está rotulado en braille como podrán apreciar lo que hace que tenga un valor en particular porque una persona ciega también estaría disfrutando de este señalador y miren una última cosa que les vamos a mostrar que es un alfabeto en este caso van a ver que se repite pero lo que queremos mostrarles es que la impresora braille permite también por ejemplo a mitad de hoja como cualquier impresora en tinta pero esto nos permite ampliar multiplicar el servicio a aquella persona que no ve entonces la persona que no ve tiene acceso a las mismas cosas que tenemos las personas que vemos y ahí cuando hablamos muchas veces de igualdad de oportunidades de democratización de acceso al conocimiento tiene que ver con esto es lo que nosotros hacemos y lo que queremos que ustedes puedan empezar a replicar esta es una primera instancia recordé algo que también se puede hacer con la impresora que les viene muy bien a los chicos que están aprendiendo el braille la impresora tiene la posibilidad de imprimir el sistema braille en tres tamaños distintos en el que siempre hacemos la impresión es el estándar y el del medio después hay un braille pequeño que se llama braille japonés debe ser porque los japoneses son chiquitos y el que usamos para este tema del aprendizaje los chicos en un proceso que empiezan primero con la maderita que les mostramos el otro día después se va achicando el braille hasta que llega a este tamaño el estándar pero hay un tamaño de braille grande es un poquito más grande justamente y la impresora lo tiene uno puede hacer tareas de una o dos hojas lo que la maestra nos puede pedir para imprimir y eso lo hacemos con la impresora que no se puede hacer con otra herramienta si no es con eso son múltiples las cosas que nos permite brindar servicio nuestra idea es esa no es otra cosa más que brindar servicio a la gente con discapacidad visual exacto esto del braille un poquito más grande que hacía Rubén justamente es tan importante que permite la alfabetización cuando nosotros pensamos en una persona que ve un niño que ingresa a la primaria en primer grado que deja las alicias de 5 bueno se empieza a alfabetizar también con letras mayúsculas bueno conocemos ese proceso porque así aprendimos todos a leer y escribir bueno esto que contaba Rubén este braille más grande nos permite a las personas que no ven cuando se están alfabetizando cuando están dando sus primeros pasos en la educación es una herramienta muy pero muy valiosa esto que decía Rubén nos permite ampliar un poquito la escritura y bueno entonces vieron que también nosotros recomendamos dejar algún espacio bueno nada es una herramienta que colabora muchísimo y cambia la calidad de vida realmente de una persona que quiere acceder al conocimiento y también escribe a renglón por medio si uno le configura lo puede hacer para facilitar la lectura de entrada como ustedes ahora exacto por eso nosotros siempre cuando hablamos de la discapacidad y puntualmente la discapacidad visual que es lo que nos compete a nosotros siempre somos somos aliados del braille porque creemos que el braille va a ser el canal que va a permitir acceder a la lectura como bibliotecarios bibliotecarios parlamentarios sabemos que el acceso al conocimiento democratiza la situación de una persona entonces desde ese lugar lo recomendamos pero también somos amigos de las TIC intentamos incorporar todas las que podemos y más así que también les comentamos esto porque por ahí si alguno tuviera alguna inquietud o algo que quiere mostrarnos o alguna herramienta que nosotros no conocemos bienvenida sea creemos en eso en ir sumando y siéntanse libres de por ahí en la plataforma poner miren yo conozco este programa o esta aplicación nosotros a la medida que vamos a ir pudiendo les vamos a ir mostrando todo lo que conocemos porque queremos que lo conozcan y que lo puedan multiplicar a como somos nosotros pero decirles eso que no es una cosa o la otra no hay una pelea entre las TIC y el Braille todo lo contrario hay que sumar hay que aportar entonces todo aquello que llegue bienvenido sea ¿no cierto Rubén? se complementan y ya después más adelante vamos a hablar de las cuestiones ya tecnológicas un poco mejor sí, sí más en profundidad bueno creo que está a la vista todos los beneficios que la impresora Braille nos trae esto del dinamismo ustedes no saben lo que es poder imprimir un libro en un día una convención así de 200 hojas si nos ponemos lo hacemos en un día y lo que eso significa para una persona que lo está esperando del otro lado para una persona que tiene mucha ansiedad y que a lo mejor no tiene ningún material disponible entonces es muy importante la velocidad y la calidad con la que ese servicio o ese producto salga desde la biblioteca y eso siempre recomendamos nosotros que trabajamos con esto poder revisar poder revisar todo hacer porque así trabajemos con la impresora que hoy decíamos no tiene errores pero nosotros si nos equivocamos en seres humanos entonces por ahí pusimos un renglón de menos hay alguna cosita que acomodar ingresamos algún patrón mal puede pasar nos abrimos a mostrarle un error que habíamos hecho acá lo hice yo el error en un mes en lugar de poner los feriados que correspondían a ese mes tenían los feriados de otro mes bueno un usuario por no hacer esta corrección en todos los meses y decir no esto está bien estoy seguro un usuario nos avisó del error y habíamos enviado algunos nada más y nos vino bien así que hicimos las correcciones correspondientes y seguimos avanzando y seguimos mandando todos mal hicimos la revisión y volvemos a mandar pero no estamos exentos de errores pero siempre poniendo las mejores de las voluntades y eso pensando en la calidad no porque esa persona no vea no sé no hacerle una tapa hermosa o un diseño precioso como estos que nosotros ustedes ven los diseños que se hacen desde acá están muy cuidados interviene el departamento de imprenta digamos somos varias las personas que trabajamos como verán los loguitos pensamos en que tenga color aunque la persona no vea porque es también un acto de amor a esa demanda de información pensamos nosotros como bibliotecarios entonces dejar lo mejor que se pueda a la hora de satisfacer esa demanda desde el trato pero también desde la calidad del servicio después si ustedes quisieran podemos hacerles llegar algunas cositas algunos regalitos por ahí a las bibliotecas en sus lugares para que tengan no sé calendarios bueno quienes hacer la convención o alguna otra cosita que podamos hacerles llegar Rubén no nos detenemos más porque seguimos hablando horas de la impresora como verán pero vamos a avanzar un poquito más nos habíamos quedado en la clase número 2 habíamos llegado hasta la letra T si no recuerdo así que profe ahora nos queda ¿qué nos queda ahora? seguimos avanzando seguimos avanzando con la letra U hasta la Z bien lo van a ver en pantalla van a ver la plaquita después de la Z van a tener la letra Ñ no sí la Ñ ¿verdad? sí la Ñ y las primeras dos letras acentuadas las vocales acentuadas se escriben diferente a las vocales que no están acentuadas que son la A y la U van a ser nueve caracteres en esta clase nuevos para ir incorporando la memoria y hacer la misma metodología que vienen haciendo hasta ahora Rubén te hago una pregunta vos de recién mencionaste que las vocales con acento las acentuadas son distintas ¿qué quisiste decir? ¿que tienen distinta combinación de puntos? ¿eso es? claro tienen distintas combinación de puntos bien que vendría a ser por ejemplo en el caso de la A y la U que están en esta clase vendría a ser la A con tilde esa es la diferencia pero no se escribe la A en el caso de la A cuando la escriben sin tilde para ILE es el punto 1 solamente el 1 y la A con tilde es el 1 2 3 5 6 son todos menos el 4 bien o sea que ahí hay que prestar especial atención a la ortografía porque no es lo mismo entonces no funciona como en tinta que nosotros ah le agrego el tilde y se me lo olvidé y listo no acá cambia entonces hay que prestar atención a eso justamente el ejemplo que pusiste de la letra A la letra A es el punto 1 siempre pero cuando va a llevar acento si yo quiero escribir pájaro no voy a usar entonces esa letra A en el punto 1 sino que voy a usar esta que aprendemos hoy en la primera A es la con tilde 1, 2, 3, 5, 6 porque no existe en braille no existe nunca una combinación entre signos donde el signo de arriba el renglón de arriba está relacionado con el de abajo todo es horizontal nada es vertical entonces por eso es que cambia el signo el signo de la A con tilde bien bien gracias por esa aclaración también no lo habíamos dicho bueno y en función de esta nueva serie que presentamos por supuesto vamos a tener un trabajo práctico nuevo es el trabajo práctico número 3 que lo vamos a compartir en pantalla para que lo puedan ver y también lo vamos a comentar un poquito como para que no queden dudas en el punto número 1 les pedimos que escriban 10 palabras como mínimo aclaramos recuerden que si quieren hacer más bienvenida sean les va a facilitar mucho la tarea del aprendizaje entonces decíamos escribir 10 palabras en braille con las nuevas letras utilizando siempre las letras aprendidas anteriormente quiere decir que van a usar desde la A hasta la Z por supuesto los babete completo incluyendo la Ñ y la A y la U con acento todas esas letras en el punto número 2 tienen un listado de varias palabras que justamente tienen incorporadas todas estas letras nuevas con acento para que puedan practicar y las van a transcribir y en el punto número 3 van a transcribir a tinta algunas palabras que nosotros ya les presentamos en braille van a ver que este trabajo número 3 se acompaña de una hoja en tinta pero también tiene una hojita con palabras en braille o sea que ustedes van a empezar con la lectura en esta clase número 3 de a poquito vamos a ir con la lectura de palabras y ténganse acá queremos hacerles algunas recomendaciones porque ténganse paciencia acá empezamos a leer y la lectura no es fácil por supuesto pero no es imposible tampoco entonces les recomendamos esto así como les recomendamos siempre con la escritura les recomendamos con la lectura que tengan paciencia que vayan pudiendo reconocer es difícil reconocer las letras bueno ir de a poquito puedo ayudarme con el lápiz y las voy anotando la manera como siempre les decimos va a ser de ustedes la van a elegir ustedes no la vamos a seleccionar nosotros siempre que sea viable y que a usted los ayude bienvenida sea ¿sí? pero lo que decía Rubén y siempre nos dice que es necesario todos los días tomarnos 10, 15 minutos no más para poder repasar ¿sí? para poder leer para poder escribir ¿verdad Rubén? y encontrar ese momento del día cada uno verá en qué horario puede hacerlo estar solos tranquilos relajados esa para nosotros es la mejor manera de poder incorporar el conocimiento del braille y necesitan cuando vayan a leer estas letras que están en braille necesitan tener la hoja que está ¿no es cierto? el alfabeto en braille lo tienen en tinta en la plataforma entonces pueden mirar el alfabeto ahí vayan mirándolo si tienen duda hay ningún inconveniente con eso claro la idea es que no es que trabajen de memoria y saquen todas las hojas nosotros decimos tengan todo el material delante pónganse los alfabetos si necesitan imprimirlos imprímanselos por ahí a algunos no les queda tanto mirándolo de la compu bueno para eso están ¿no? para que se los puedan imprimir y están presentes en distintos formatos para que se valgan de ese material y estar con el material al lado y ir descifrando la letra que es ¿no? porque al principio es así así que bueno eso métanle no tengan miedo y aprovechen todos los recursos que tienen y por supuesto que las dudas que tengan pueden consultarlas a través de la plataforma como siempre les decimos ¿no es cierto? así es estamos para eso listo así que bueno sí yo creo que sí esta clase ha llegado a su fin bueno les mandamos un abrazo grande y esperamos que estudien mucho saludos hasta la próxima buenos días bienvenidos a esta clase número 7 del curso de lectura de escritura braille que hemos presentado para ustedes compañeros de bibliotecas parlamentarias bienvenido Rubén gracias ¿cómo les va? acá estamos otra vez en esta séptima clase bien estamos cerquita del final ¿no? bueno en esta ocasión con Rubén queríamos comenzar la clase conversando un poquito sobre lo que significa el deporte en la vida de una persona con discapacidad en este caso visual ¿sí? y vamos a hablar del deporte pero puntualmente vamos a hablar de un deporte que practicamos acá en Viedma y que tenemos cerquita Rubén ¿querés colocarnos un poquito? sí ustedes deben conocer que hay muchos deportes que las personas ciegas o de baja visión pueden hacer el más difundido es el fútbol para ciegos la Argentina ha tenido actuaciones destacadas en este sentido y bueno hay atletismo natación en fin múltiples hay uno que hace pocos años que está acá en Argentina desde el 2010 aunque hace 30 años o algo más que se se creó se inventó en Japón un muchacho japonés que era ciego él con su profesor quería jugar al tenis y fueron lentamente desarrollando las adaptaciones necesarias para poder hacerlo y acá desde el 2010 ya les dije existe en Argentina y particularmente en Viedma está desde el año 2018 tenemos una escuela donde tenemos profesores que nos capacitan a hacer la actividad del tenis previamente siempre hay trabajos de orientación de movilidad aeróbico todo este tipo de cosas que son muy buenas para la mayoría de nosotros y algunas adaptaciones del tenis para ciegos es que por ejemplo la cancha es más chica tiene el mismo formato es un rectángulo pero su perímetro está marcado por una soga de 3 milímetros que se pega al piso con una cinta de papel de esta manera las personas pueden sentir la línea en sus pies o con la raqueta y es la manera de orientarse a ver dónde está en la cancha la pelota también tiene sonido quiero decir es de goma espuma dentro de esta pelotita tiene una que es de ping pong y a su vez dentro de esta hay perdigones que son los que suenan cuando la pelota pica en el piso y la otra adaptación es que puede picar tres veces después de los tres piques hay que intentar devolverla estos tres piques hace que uno vaya a buscarla y trate de orientarse en función de varias cosas velocidad en fin hay muchas cosas que uno escuchando puede tratar lo puede hacer y puede devolverla a la pelota y hay otra dimensión que vemos nosotros que hoy me preguntabas Belén sobre desde qué otro lugar uno puede ver no solamente desde lo competitivo el tenis hay cosas muy buenas desde nuestro punto de vista es que por ejemplo la franja etaria que puede hacer esta actividad no tiene límite mientras la persona puede ser un nene que sostenga una raqueta porque se usan las raquetas juniors las chiquitas de los distintos tamaños que hay de 21 23 25 pulgadas y hasta una persona que no importa si tiene 80 90 lo que mientras pueda estar en la cancha parado y escuchar bien y aunque no escuchara igual puede si quiere estar ahí con nosotros esa es otra cosa que me decía Belén la parte social claro pensar en que los beneficios del deporte para todas las personas en general pero para una persona en este caso con discapacidad visual que muchas veces son personas que están muy vulnerables que están en sus casas que digamos su actividad social su parte social está como caduca o no existe de repente y tener que ir todos los martes jueves el día que sea no encontrarse compartir en grupo compartir un mate conversar digamos se desarrollan otro montón de cuestiones actitudinales que aparecen que son muy favorables para combatir esto que a veces trae la discapacidad que es el encierro que es estar solito es como que el deporte invita además no solo desde el aspecto competitivo sino a desarrollar otras competencias que en general las personas con discapacidad visual no hemos desarrollado tanto justamente por esa misma condición esto de que una persona mayor pueda estar en una cancha yo le llamo que el tenis es un deporte amable porque no hay contacto no hay fricción con otros jugadores que van a venir a tratar de sacarle la pelota puede chocarse caerse acá no el lugar es libre la cancha de tenis se juega como uno pueda si alguien quiere competir bueno lo verá desde ese punto de vista alguien quiere divertirse y pasarla bien y reírse porque nos reímos mucho y hay quienes van están con nosotros y no no entran en la cancha y están tomando mate y no cuando cuando nosotros también salimos y juegan otros compartimos el momento y es verdad porque lo que dice Belén porque hay muchas personas que tienen discapacidad visual y que están encerradas en sus casas creyendo que no hay otra cosa que hacer y esto es un error a mí me pasó a mucha gente cuando uno charla con ellos muchos asumieron que esa era la única salida quedarse en casa porque no había nada que hacer la familia también adoptaba esa mirada y no es así hay muchas cosas que se pueden hacer y en este caso el tenis es una actividad relajada es tranquila uno hace hasta donde puede nadie exige decirle no mira tenés que hacer esto porque vamos a ir a competir a tal lugar y quien quiere lo hace y quien no quiere no nos parece muy importante que el tenis tiene lo competitivo lo social nos ayuda a movernos un poco otra cosa que las personas ciegas no hacemos es movernos mucho por temor hay mucha gente que ha quedado ciega de grande y listo se aquietó y se pone dura por todos lados es cierto tiene muchas ventajas como decíamos hoy el deporte en general en la vida de todas las personas pero sin dudas es un gran aliado en la vida de una persona con discapacidad visual que es la que nosotros más conocemos además Rubén es jugador y ha sido campeón lo voy a decir acá también ha sido campeón de la provincia así que sabemos bien de que estamos hablando bien dicho esto vamos a meternos un poco en los contenidos del curso propiamente dicho vamos a ir un poco más a lo técnico y recuerdan que en la clase 6 presentamos los números estuvimos viendo esto de las operaciones matemáticas estuvimos viendo cómo se conformaban los números de qué manera con el signo de número y ya que pasamos esa instancia lo que hoy nos convoca un poco tiene que ver con los números ordinales Rubén ordinales ordinales que la palabra un poco nos lo anticipa nos dice que estamos hablando de números de orden los números ordinales vamos a repasar un poquito son aquellos que dan eso la sensación de orden primero segundo tercero claro que se van a usar donde hay un listado donde hay que dar primero esto segundo aquello puede ser una carrera lo que sea cualquier cosa que tenga la necesidad de orden de orden ¿no es cierto? bueno pero como ustedes ven en pantalla los números ordinales también tienen sus particularidades ¿no? tienen su género femenino masculino pero además hay algunas anomalías ¿no es cierto? Rubén ¿nos querés contar un poquito? claro recuerdan ustedes que cuando escribíamos un número había que poner el signo de número eso sigue siendo así por ejemplo acá estoy levantando la madera yo acá tengo está escrito el primer A entonces acá está el número el signo de número dado que es un número pero el 1 como ustedes vieron para escribir el número 1 que sería en tinta se pone el 1 pero acá el punto 1 que iría arriba en el punto 1 se baja del lugar va a ir al punto número 2 y después a continuación va a estar la letra A y esto significa primera si pusiéramos el punto 1 que correspondería al número lo pusiéramos arriba para decir primera se formaría el número 11 es por eso que se Braille se ha visto obligado a encontrarle una manera de hacer esto de primera bajando el número de posición en el signo generador en lugar de marcar el 1 se va a marcar el punto 2 pero como tenemos el signo de número adelante sabemos que es un número y después va a tener una letra que puede ser la A entonces dice primera o puede ser la O como en este lado es primero está el signo de número el punto está en el 2 del 1 y la O entonces recuerden para escribir números ordinales se baja el punto del número no hay ningún problema siempre va a haber lugar porque fíjense que los números todos los dígitos de los números usan los puntos de arriba ninguno usa el punto ni el 3 ni el 6 así que todos se pueden bajar bien sin problema Robert yo te quiero hacer una pregunta porque vos ahí desde el ejemplo nos explicaste perfecto que el número baja ¿qué pasa cuando ese número no es un número de un dígito no es un 1 o un 9 sino que es un por ejemplo de 365 ¿se puede hacer eso también? ¿cómo sería? se van a bajar los 3 dígitos se van a bajar el 3 el 6 y el 5 en lugar de ponerse en su posición normal arriba van a bajarse de posición los 3 dígitos del 365 y después se va a poner la letra si es la A o la O claro si yo voy a decir quinto o quinta claro bien perfecto o sea no importa cuántos dígitos tenga esa cifra bajan todos siempre la premisa es que bajan y luego van acompañados de la letra que les da justamente el género correcto Rubén y hay algunas excepciones que me parece que vos querías contar claro hay en el caso de los números 1 y 3 hay otra manera de de decir un número ordinal que es primer y tercer o cualquier otro número que termine en 1 o claro si yo quisiera decir vigísimo primer o vigísimo tercer lo mismo aplica bien acá se hace exactamente lo mismo el signo de número se va a bajar el 1 se baja al punto 2 y se pone la R a continuación sin dejar espacio eso no lo dije antes recuerden no hay que dejar espacio entre ninguna celda ni el número ni la letra acá está la R o sea que acá es primer y acá en este lado es tercer el 3 está bajado el lugar el 3 tendría que ir arriba en los puntos 1 o 4 pero bajan al 2 y el 5 bien perfecto baja de posición nada más bien entonces hagamos como un repasito general de esto que dijimos de los números ordenales para construir un número ordinal yo debo por supuesto primero y sin olvidarme nunca rajatable el signo de número poner el signo de número que es 3, 4, 5, 6 dado que es un número exacto luego pegado y sin dejar espacio que se acaban de aclarar siempre sin dejar espacio sin celdillas en blanco el número que quiero escribir y propiamente dicho pero ese número escrito en una posición baja se llama así yo tengo que bajarlo ustedes lo están viendo en este momento la plaquita que también está explicado y a continuación pegadito otra vez y sin dejar espacio vuelvo a poner la letra que le va a dar o el género si es A, O o las dos exactamente en el caso de la A o el 1 o el 3 tendría esta otra posibilidad de la R exacto esas dos excepciones y así construyo mi número ordinal perdón siempre sin dejar espacios ¿sí? correcto bien ahora vamos a seguir con otros números que son los números fraccionarios no se preocupen porque no van a tener ni que sumar fracciones ni que restarlas dividirlas recuerden que nosotros siempre que ponemos ejercicios y operaciones siempre tienen que ver con la transcripción no son para que ustedes los resuelvan no tienen que resolverlos así que no se asusten con esto de las matemáticas ¿cómo conformamos Rubén entonces algunos de los números fraccionarios? yo creo que es parecido es parecido como se forman los ordinales ustedes en placa están viendo ahí que dice números fraccionarios y están viendo tres en este caso signos generadores ¿no? o tres celdillas Rubén nos va a estar armando algo acá está el tres cuartos ¿verdad? sí perfecto miren para escribir las fracciones recuerdan que creo que fue en la clase anterior que hablábamos que existe el número el signo de sobre el signo de sobre que sería el tres sobre cuatro para por ejemplo es decir tres cuartos en ese caso se podría usar se pondría el signo de número el tres el signo sobre después de este signo sobre otra vez el signo de número y el cuatro sería tres cuartos podríamos decir que está bien ahí tenemos cinco caracteres que leer pero hay una manera que es la que se usa para las personas ciegas que se baja a tres caracteres nada más y es similar a los números ordinales se pone el signo de número porque volvemos repetimos es un número y el tres que sería el numerador se baja de posición en lugar de poner los puntos uno cuatro se pone el dos el cinco baja y el cuatro el denominador se queda en su posición normal y esta es la manera de escribir una fracción en este caso tres cuartos bien también lo estamos viendo en pantalla en los números fraccionarios justamente con ese ejemplo que estás dando Rubén con los tres cuartos entonces es muy parecido a lo que sucede con los números ordinales pero vamos a marcar la diferencia para que quede bien clarito en los números fraccionarios yo no termino con una letra lo que tengo es el denominador tengo otro número pero ese número no se toca ese número no baja de posición no se le hace nada el que baja de posición es el numerador el numerador que a ver si estoy bien en lo que estoy diciendo Rubén vos me dirás no importa cuántas cifras o cuántos dígitos tengo esas cifras mejor dicho si tiene dos tres cuatro dígitos se baja todo el numerador todo lo que es el numerador baja de posición tenga dos o tres dígitos exacto y el denominador no el denominador queda igual y eso me da la pauta de que justamente es una fracción la otra cosa que sabemos nos va a dar información de que es una fracción justamente en el contexto claro que estamos escribiendo si estamos puede ser matemáticas que se esté haciendo una operación matemática o también puede ser una receta tres cuartos tazas de harina para hacer una torta esto se usa mucho y entonces eso nos dice esto es un número no hay confusión con esta cosa que en el medio de una de un texto nos encontremos con por ejemplo primera o segunda no no da eso aparecería al principio donde vas ordenando las cosas sí claro siempre lo que lo que tenemos un poco diciendo todas las clases el contexto es fundamental para determinar qué es lo que estamos leyendo hay que estar atentos con las antenitas preparadas pero sí el contexto nos va a sacar esa duda que por ahí se nos pueda presentar confiere en eso bien entonces hablamos de los números ordinales hablamos perdón de los números traccionarios y vamos a hablar ahora de los números romanos también no se asusten lo mismo que les decíamos hoy no los vamos a hacer ni sumar ni besar el número romano ni hacer cosas raras van a tener que capaz repasarlos un poquito nosotros tuvimos que repasar porque es mucho no nos acordábamos pero recuerden que los números romanos son aquellos que se conforman con las letras en tinta por lo menos letras en prenda mayúsculas ¿cierto? ¿y qué pasa acá en el Braille Rubén? ¿cómo se construye un número romano? se construye bueno nosotros siempre les decimos que es muy importante que o sea imprescindible que sepamos cómo se escribe un número romano les contamos que es el caso de ustedes que todos lo saben ahora hay alguno va a tener que revisar un poquito hacia atrás pero bueno en Braille resulta sencillo hacerlo a ver si yo hice bien Belén está el signo mayúscula está muy bien sí sí en este caso yo escribí el número 5 es la B corta que es mayúscula pero si fuese el número 7 que lleva la I y la I a continuación no voy a tener que repetir el signo mayúscula otra vez no hace falta solamente una vez el signo de mayúscula y escribiremos las letras para construir el número que tengamos que hacer no creemos que es sencillo ¿qué te parece? nosotros pensamos que no hay dificultad la dificultad pudiera aparecer si no son los números romanos por eso pero pueden estar con el machete al lado también pueden estar chumbeando ustedes verán en pantaza que nosotros les compartimos esa diapositiva que dice números romanos y el ejemplo que ponemos es el número 6 fíjense que se construye como recién nos explica Rubén primero con el signo de mayúscula para ver la idea de mayúscula justamente que se coloca una sola vez y que va pegadito sin dejar espacio siempre sin dejar espacio pegadito en este caso como estamos con el número 6 corresponde la B corta primero 1, 2, 3, 6 y la segunda que es la letra I que representa el 1 en este caso caracteres 2 y 4 entonces de esa manera construimos el número romano creemos que no hay mayor dificultad porque acá no trabajamos con números trabajamos con letras ¿cómo sucede en tinta? igual se respeta esa pauta ¿no es cierto? y nuevamente este tipo de números va a aparecer en las leyes en capítulos claro este tipo de números son bienes familiares en historia también para nuestra tarea bibliotecaria o legislativa que tienen que ver siempre aparecen capítulos secciones apartados bueno se usa mucho entonces por ahí pudiera aparecer son casos que van a aparecer más fáciles así que está bueno profundizar un poquito en estos números romanos porque seguro que lo van a utilizar ¿no? algo que agregar alguna cosita que haya quedado en el lintero que todas puede ser que en estas en los números ordinales y fraccionarios le generen dudas pregunten por favor no se queden con dudas porque no sirve de nada que se queden con dudas nosotros estamos dispuestos a responder todo puede ser que algo de lo que teníamos que decir alto podría ser así que no pregunten por favor siempre repetimos eso y estudiar cuando cuando estén tranquilos y solos si puede ser sí siempre que tengan tiempo de sentarse y concentrarse son más aprovechables 15 minutos concentrados que 5 horas distraídos ¿no? siempre decimos eso sí vamos a a repasar un poquito el trabajo práctico número 7 si les parece para que no queden dudas pero esto que decía Rubén recuerden estamos para eso si hay dudas no deben tener dudas nos preguntan lo que sea por más mínimo o tonto que parezca ¿sí? vamos a ir con el ejercicio número 1 del trabajo práctico número 7 que dice lo siguiente transcribir los siguientes números a Braille y ahí justamente hay ejemplos de por ejemplo siglo XXI capítulo IV tercer, quinto, séptima y novena y acá aparecen unos números mixtos que nos quedaron en el tintero pero vamos a contar un poquito que son 2 y 3 cuartos 4 y 8 novenos 5 y 6 séptimos Rubén vamos a hablar un poquito de esos números mixtos ¿cómo se construyen estos números? un número mixto es aquel que tiene un número entero por un lado y la fracción por otro ustedes ya saben escribir por ejemplo el número ¿qué ejemplo damos ahí en la placa? 3 cuartos de fracción es 3 cuartos y el de entero no, el mixto es que no hay ejemplo no hay por ejemplo 2 y 3 cuartos si fuese así son ustedes saben cómo se escribe el 2 por un lado y cómo se escribe el 3 cuartos por el otro estos números podrían estar separados cuando uno hace el ejercicio se hacen por separado para que se construyan como un mixto es unirlos y nada más se va a poner el signo de número el 2 ahí ya está el 2 y sin dejar espacio a continuación viene el otro número que sería el 3 cuartos entonces otra vez el signo de número el 3 en posición baja con los puntos 2 y 5 y el 4 en posición normal y ahí se terminó ahí está construido un número mixto que sería 2 y 3 cuartos bien fundamental esto que nos dice Rubén para construir un número mixto entonces cuando tengo un número entero y un número que es fraccionario lo que hago es juntarlos juntarlos nada más o sea no dejo ninguna casilla en blanco pero ojo no hay que olvidarse que dijimos que lo juntamos pero no omitimos signo de número es decir el signo de número va a ir antes de ese número entero en este caso al 2 usando este ejemplo signo de número 2 no dejo espacio pegado otra vez signo de número y construyo la fracción el 3 bajito como nos decía y el 4 que es el denominador en su posición normal o convencional pero recuerden no omitir el signo de número va a ir dos veces porque lo que hago es unir esos dos números bien el segundo ejercicio ya tiene que ver del trabajo práctico número 7 por supuesto tiene que ver con una transcripción a tinta y lo que se les va a presentar en esta oportunidad justamente son números ordinales fracciones y números romanos los tres ejemplos van a ver ustedes que tienen ahí la fotito de una impresión braille para que puedan transcribirla en este caso a la tinta así que sin mucho más hemos llegado al final al final de esta clase esperemos que no tengan dudas y si las tienen por favor comuníquense y muchas gracias hasta la clase que viene gracias Rubén hasta la próxima bienvenidos a la clase número 4 de este curso del sistema de lectura de escritura braille en grado 1 bienvenidos todos bienvenidos compañero Rubén bienvenido ¿cómo les va? otra vez por aquí ya estamos haciendo nos habitué del espacio bueno en esta oportunidad en primera instancia vamos a conversar sobre un aliado nuestro un gran amigo también que es el bastón ¿no es cierto? el bastón algunos le dicen lo más llaman palito nosotros nos retorcemos cuando dicen palito contanos Rubén ¿de qué se trata sobre el bastón? conversemos un poco contémosles acá los compañeros bien bueno hace muchos años no sé bien cuántos pero muchos las personas con discapacidad visual ciegos y de baja visión tienen una herramienta que es fundamental para que puedan hacer todas las cosas que hacemos todas las personas que es andar por las veredas de la ciudad hacer nuestra una vida cotidiana hacer compras salir a pasear ir a estudiar a trabajar lo que sea esta herramienta que es verdad como dice Belén hay gente que le dice palito por desconocimiento no sabe no se llama palito es un bastón un bastón que se construye a medida cada persona depende de su estatura tiene su bastón del largo que tiene que llegar estando ella parada bien erguida tiene que llegar al esternón la parte de arriba del bastón puesto el bastón en el piso esa es la distancia justa del bastón no es para apoyarse es para detectar obstáculos delante por donde vamos a pasar con nuestros pies hay dos hay tres tipos de bastones en realidad el bastón blanco que es el bastón que identifica a una persona ciega el bastón verde que aquí en la Argentina desde el año 2002 a través de una ley identifica a una persona que tiene baja visión que no es ciega pero ve muy poquito y después es un bastón blanco que tiene como anillitos rojos no sé si son tres o cuatro hay varios anillitos que identifica a una persona ciega pero además es sorda en el caso de esa persona que aunque use el bastón siempre deberá andar acompañada por otra persona porque justamente poder escuchar es lo que nos permite poder andar acompañado del bastón pero guiarnos y orientarnos en un ambiente abierto hay mucha información que las personas que ven como no las necesitan no le prestan atención pero quien sí necesita esa información la usa y le permite andar por la ciudad sin grandes inconvenientes siempre y cuando no haya obstáculos que no se puedan sortear en una vereda todo esto que conversamos viene bien y lo hacemos anualmente en el 15 de octubre que es el día del bastón blanco a nivel mundial y hacemos tomar conciencia la comunidad de la importancia de que todas nuestras veredas estén libres de obstáculos comprendemos que quien no no tiene esta problemática no conoce gente ciega pone cosas en las veredas sin darse cuenta de que por la vereda caminan personas que ven bien físicamente están bien pero también vienen personas que no ven y también personas en sillas de rueda ellos están mucho más complicados que nosotros nosotros de última podemos tocar con el bastón y vemos si hay un desnivel grande 20-30 centímetros centímetros podemos subir o bajar en el caso de una persona en sillas de rueda no tiene que pasar ir abajo bajar a la calle cosa que ni la persona en sillas de rueda ni una persona con bastón debemos hacer la calle está para los autos y las motos y bicicletas y a veces nos llama la atención como dentro de todas las personas que transita por una ciudad el peatón es si queremos decir entre comillas el más vulnerable y sin embargo es el que más obstáculos tiene en una vereda desde ahí es que nos parece bueno que la gente tome conciencia que reflexione en dejar las veredas libre de cosas y si hay que dejar algo una bicicleta estacionada o una moto o alguna cosa el lugar para dejarlo es al lado del cordón cuneta no sobre la pared puesto que la pared para nosotros es una orientación es una guía es una línea que vamos tocando con el bastón y siempre nos permite andar con las veredas sin irnos para el medio de la vereda porque si sentimos con el bastón se nos aleja la pared quiere decir que nos estamos desviando de la línea y bueno todo esto para nosotros es muy importante esta herramienta saber usarla hay profesores que nos enseñan a usarla bien o otras personas con discapacidad que ya la saben usar también nos pueden enseñar nos enseñan a sacarnos el miedo hay muchas personas que han nacido ciegas a lo largo de la vida nunca vieron y andar con el bastón es una papita no tienen ningún problema el miedo no existe en cambio las personas que han perdido la visión de grandes sí les resulta muy difícil volver a tener esa autonomía e independencia y con el bastón ir de un lugar al otro pero acompañados por nosotros mismos también nos ayuda a salir adelante y es también a mí particularmente yo uso un bastón verde pero en un principio me resistía a usarlo porque yo daba una imagen de una persona enferma y no quería dar esa imagen no quería aparecer ante el otro como alguien que no estaba sano son tonteras o cosas no sé si son tonteras pero son cosas que uno tiene y las tiene que gestionar las tiene que pasar y aprender de que de que hay que agarrar las herramientas que uno tiene en alcance y que se puede se puede hacer muchas cosas y en este caso el bastón nos da esa independencia que en un principio perdemos al no tener la visión exacto es algo así como volver a confiar el bastón se convierte en el aliado de la independencia de la autonomía una persona digna una persona que tiene una discapacidad no es una persona que está enferma es una persona que tiene una condición distinta nada más y justamente el bastón viene a ser la herramienta por eso es tan importante y recalcamos tanto y lo lo veneramos tanto porque es una herramienta fantástica nosotros hemos visto transformaciones tan grandes en el propio Rubén nomás esto que nos contaba de ser una persona por ahí con miedo cuando uno se queda ciego cuando uno no se ciego se queda ciego en el transcurso de la vida aparecen los miedos ¿ahora qué voy a hacer? ¿cómo voy a seguir? ¿de qué manera voy a afrontar? no voy a poder ir ni a comprar el pan no voy a poder ir a la plaza no voy a poder hacer mis actividades y bueno acá estamos para decirles que sí que podemos hacer todo lo mismo creo que lo único que no puedes hacer es manejar pero después en general el 90% de las actividades se pueden hacer y muchas van a depender de cuánto yo me uso el bastón ¿no? y hay algo de esta información que Rubén nos traía recién que nos decía bueno qué importante es tener la línea esta de la vereda no la que va sobre el cordón cuneta sino la municipal ¿no es cierto? hay cosas a tener en cuenta por ejemplo que yo descubrí cuando me pasó esto de la discapacidad visual ¿no? tener en cuenta por ejemplo las ventanas aquellos postigones que se abren para afuera cuando viene una persona así de caminando el bastón no los detecta porque está sobre la cintura la parte de arriba del torso del cuerpo humano entonces son detalles que tenemos que tener en cuenta quienes vemos o quienes tenemos postigones a la calle o ventanas que se abren hacia afuera y decir bueno no pucha tengo que pensar que puede venir una persona que lo ve y llevársela por delante ¿no? o si estoy apurado y dejo la moto cinco minutos porque tengo que volver a buscar algo a mi casa bueno tratar de que la moto quede o adentro de mi casa para que no interfiera o bien como decía Rubén en el cordón cuneta ¿no? empezar a tener conciencia del otro de aquella persona que no ve que es algo que además se va aprendiendo porque ninguno sabemos esta información pero por eso estamos acá también ¿no? para compartirlas con ustedes y para que ustedes puedan multiplicarlas desde sus lugares a veces hay por ejemplo contenedores también ¿no? los contenedores he visto los he visto los he visto a Rubén he visto a Isabel otra compañía andan con sus gatones y ¿qué pasa? el contenedor es más anchito más chiquito abajo entonces el bastón no lo toca pero si se lo llevan por delante ¿no? y a veces la municipalidad o la provincia o la nación quien sea no tienen en cuenta estas cuestiones bueno acá estamos nosotros para que no se encuentran y para traerlas y para poder conversarlas acá en la ciudad de Viedma donde nosotros vivimos nos acercamos siempre estamos en contacto con las autoridades con las distintas subsecretarías recordándoles la importancia de que las veredas no están rotas ¿no? las veredas rotas los escombros a veces hay escombros tiradas hay obras en construcción bueno tratar de despejar lo máximo que se pueda para pensar en el otro pensar en el otro es esto acá concretamente es un acto en el que nosotros podemos tomar cartas en el asunto decir bueno yo voy a despejar mi vereda algunos negocios que a veces ponen carteles nosotros entendemos tiene que ver con el merchandising con lo comercial por supuesto pero bueno tratar de que esos carteles no queden en el medio que no obstruyan a una persona que viene en silla de ruedas eso es la sororidad que a veces tanto tanto hablamos y todo esto puede ser visto desde dos dimensiones las que se me ocurren ahora una la humana porque el hecho de que la gran mayoría estén sanos físicamente no quiere decir que no puedan pensar en esa otra persona que tiene una dificultad física de tener en cuenta estos aspectos y otra también está en la convención todo esto está plasmado en la convención que se debe tener en cuenta que todos los lugares tienen que ser accesibles tanto sea una vereda las entradas de los edificios públicos en las esquinas tienen que haber rampas en fin desde desde la convención que a nuestro juicio está muy completa lo único que hay que hacer es hacerle caso a la convención respetarla respetarla no hay que hacer no hace falta hacer leyes nuevas porque si no se hace caso a la ley que ya está y que es más que suficiente que nos haría pensar que una nueva ley si se le va a hacer caso no sé exacto y cuando cuando conversamos un poco de esto de la persona sigue su desplazamiento y el bastón y la calle también se me ocurría que nosotros lo hacemos mucho con las personas que vienen a visitar nuestra biblioteca que es esto de cómo nos dirigimos a una persona con discapacidad con discapacidad en general y si se quiere visual en particular pero cuando yo me encuentro con una persona con discapacidad tengo que pensar bueno esa persona tiene una discapacidad visual supongamos no es ni sorda ni necesita que yo le explique cosas que no tengo que explicar qué quiero decir con esto que la forma de dirigirse a una persona con discapacidad visual en la calle es la misma con la que me voy a dirigir a una persona que no la tiene con respeto con entendimiento con paciencia siendo claro en lo que en lo que quiero decirle entonces supongamos que me encuentro con Rubén en la calle y le digo bueno lo veo para ahí en la esquina ¿qué necesitas? ¿cómo te puedo ayudar? o de qué manera yo te ayudo o no querés que te ayude a lo mejor esa persona está esperando a alguien o a lo mejor sí está esperando de alguien que le ofrezca el brazo para poder cruzar una avenida una calle ¿qué más puede pasar Rubén? puede pasar que la persona se desorientó hace un rato hablaba que el oído es la herramienta que tenemos para recoger información cuando hay viento se nos dificulta bastante entonces a veces pasa que una persona por distintos factores uno puede ser esto el viento se desorienta y se queda parada en un lugar y realmente está esperando que alguien se acerque para que lo oriente y poder retomar su camino y si algún día ustedes se encuentran con alguna persona en una esquina que esté parada con el bastón dado que no debemos cruzar las calles solos menos aún si es muy transitada necesitamos que en ese momento si nos acompañe y hay una manera correcta que es que ustedes saluden normalmente ¿cómo te va? ¿necesitas algo? la persona ciega le va a decir lo que necesita y si quiere cruzar la calle ustedes ofrezcanse pónganse del lado opuesto a donde tenga el bastón agarrado con la mano y ofrezcanle el brazo y la persona se va a tomar o del codo o del hombro de ustedes y ahí van a cruzar juntos la calle obviamente cuando no venga un auto la idea es que pase hasta el otro lado y si una vez que cruce la calle necesita algo más él se los va a preguntar y si ustedes tienen que orientarlo hacia un lugar hacia adelante o atrás díganle eso tienes que seguir hacia adelante o mira no tenías que ir hacia atrás volvamos a cruzar la calle o si fuese a la derecha díganle a la derecha de él si él está enfrente de ustedes díganle a la derecha tuya o a la izquierda siempre de la persona no mía esas son las recomendaciones básicas para ayudar a alguien y si alguna vez se les presenta la situación de estar en una parada colectivo y hay una persona ciega lo que se sugiere es que ustedes lleven la mano de la persona ciega al pasamanos y nada más es suficiente la persona si anda sola con un bastón es porque ya hizo su proceso de rehabilitación y está físicamente bien además de sus piernas sus brazos está lúcido y escucha bien así que puede subir solo al colectivo y sentarse donde le corresponde bien fantástico fundamental esto que nos traía Rubén había omitido decirlo yo esto de no no decir aquí o allá cuando tratamos con una persona que no ve porque justamente no ve entonces digamos no tiene sentido siempre ser explícito en la indicación y decirle hacia la derecha hacia la izquierda hacia arriba hacia abajo pero omitir el aquí el allá eso es es una indicación muy útil gracias por eso claro bueno como verán el bastón es un aliado muy grande nosotros también un poco ahora se los contamos y lo traemos en palabras pero también le subimos a la plataforma un video que grabamos con los chicos de prensa con Rubén donde ustedes van a ver como nosotros en la calle se va a ver esto que decía Rubén cómo se toma de mi hombro cómo cruzamos la calle en qué momento y de qué manera lo hacemos hacemos un poco como un skate pero es algo que está bueno para que les quede el videíto a ustedes y puedan compartirlo incluso y multiplicarlo y además seguramente en sus ciudades de origen se les debe ya haber dado o se les va a dar esta posibilidad de encontrarse con una persona que lo ve y que necesite de su ayuda yo quiero decir una cosita más si se da esta situación que ustedes algún día están con una persona que está parada en una esquina y hay un semáforo esperen también a que el semáforo se ponga en verde cuando empiecen a pasar los coches motos bicicletas porque el peatón también tiene que parar cuando está rojo vemos vemos muy seguido que aunque esté en rojo el peatón si ve que no viene nadie pasa mucha gente lo hace se ha hecho se ha naturalizado una irregularidad entonces a veces estamos esperando y viene alguien y nos ayuda de buena gana y nos dice vamos que no viene nadie y está en rojo en ese momento uno pasa porque no es el momento de ponerse ahí a discutir o a dar la clase pero se lo podemos decir después de que los peatones también debemos respetar el rojo y el verde siempre bien gracias Rubén por la aclaración es verdad soy de las que suelen cruzar cuando no viene nadie así que gracias por la aclaración bueno volvemos un poco a la formalidad del braille después de esta breve charla ya les dijimos van a tener colgado el video van a poder verlo también no va a quedar solo en palabras así que cualquier duda que les surja o que tengan también se pueden contactar con nosotros saben que estamos a más que a disposición y vamos a continuar un poquito profe nos quedaban algunas vocales acentuadas que lo vimos en la clase número 3 que son la E la I y la O las van a ver en pantalla ustedes ahí también esas tres vocales con acento pero además les traemos en esta oportunidad algunos o los primeros signos de puntuación estos signos de puntuación como van a ver el primero que les presentamos es el signo de mayúscula y por qué es el primero que les presentamos y por qué tiene una particularidad se acuerdan que Rubén nos contaba en la clase anterior el braille no es más grande o más chiquito entonces cuando nosotros en tinta nos encontramos con una mayúscula ¿qué hacemos? le hacemos más grande la distinguimos del resto porque es más grande bueno la canela de Blight la distinguimos de otra manera que va a ser utilizando un nuevo signo o símbolo como el que ustedes van a ver en las manos de Rubén y también en la pantalla que se grafica con los puntos 4 y 6 así está bien está perfecto está al lado de la R bien ¿y cómo es que se usa ese signo Rubén? ¿cómo se lleva la práctica? bueno atendiendo esto que dijo Belén el braille siempre siempre va a usar los 6 puntitos y no se va a salir de ahí nunca ni los puntitos sobresalen más ni son más gorditos no es así entonces braille para distinguir una mayúscula ahí sí creó un signo nuevo que es este los puntos 4 y 6 que se van a anteponer cuando empezamos una oración a la primera letra de la palabra siempre así como lo hacemos con lo que es en tinta en braille igual no quiere decir que porque sea braille se escribe así no más en braille se respetan todas las reglas ortográficas absolutamente todas no porque sea ciego le escribimos así no más tal no ve no es así al contrario si uno escribe mal le dificulta más aún la lectura si bien alguien que lee bien y lee fluido y comprende lo que está leyendo la lectura de braille no es tan rápida como la que se puede hacer con los ojos entonces ponerle cosas con errores dificulta ese proceso de comprensión entonces siempre que empecemos una oración o un nombre propio siempre se va a anteponer a la primera letra en la primera celdilla que vamos a escribir ponemos los cuatro los dos los puntitos cuatro y seis y en la celdilla que sigue al ladito sin dejar espacio va la primera letra de la palabra entonces entre las dos la persona ciega interpreta que esa es una mayúscula esa es la manera de aplicar este signo bien bien entonces dijimos es el cuatro o seis sin dejar espacio siempre sin dejar espacio pegadito a la palabra y yo quiero que comience con mayúscula esto que decía Rubén es fundamental la ortografía es la misma en el braille o sea que si una palabra tiene acento va a ir con acento va a ir con tilde si es un nombre propio va a ir con mayúscula siempre ¿qué pasa con si yo quiero escribir un punto Rubén acá en pantalla nosotros les compartimos a los chicos una diapositiva que marca el punto justamente en el tres en el punto tres bueno así como ustedes escriben el punto en tinta que se pega a continuación de la última letra en el caso que termine una oración sea punto seguido o punto de aparte el punto que se usa para escribir el punto es el tres entonces este es uno de los usos que tiene el punto que para todos aquellos que escriben con computadora es sumamente sencillo para hacer el pasaje a braille entenderlo después de la última letra donde esté la última letra en esa celdilla en la que sigue en esa celdilla que sigue se marca el punto tres y fue ese punto seguido después de ese punto tres se deja una celdilla en blanco se vuelve a poner el signo mayúscula porque va a empezar otra oración sigue adelante y se avanza con el texto este es una manera de usarlo también se usa para las cuando hacemos abreviatura y se usa de la misma manera que se usa en tinta si ponemos señor va a ser la mayúscula la S la R punto todo sin dejar espacio después del punto sí se va a poner se deja una celdilla en blanco otra vez mayúscula y el nombre de la persona de ese señor exacto está bueno recordar que funciona como la compu eso que decía Rubén eso es bien porque casi todos nosotros bibliotecarios usamos un procesador de texto cualquiera sea un Word o un LibreOffice y nosotros después de un punto le damos barra espaciadora siempre entonces bueno acá en Braille en vez de darle barra espaciadora dejamos la saldilla en blanco pero funciona de la misma manera y lo mismo funciona con la coma que es el signo que viene exactamente con la coma es exactamente igual que es el punto 2 bien o sea que cambia igualito y funciona de la misma manera va a ser una pausa en la lectura cuando estamos leyendo hacemos la pausa para respirar acá en la biblioteca había un libro que no tenía ni puntos ni comas cuando venía la gente a leerlo se moría hasta que se descubrió que ese era el defecto bueno entonces la coma hace esto es una pausa para respirar bien perfecto y punto y coma Rubén también punto y coma son los puntos 2 y 3 2 y 3 se unen el punto y se unen la coma para decir punto y coma bien y también funciona igual luego el punto y coma con el espacio exactamente igual bien sí ¿qué pasa con el signo de dos puntos? el signo de dos puntos tengan cuidado cuando lo escriben porque a diferencia del tinta que está en forma vertical el dos puntos en braille está en forma horizontal son los puntos 2 y 5 y tiene se usa de la misma manera va a ir pegadito a la última si vamos a decir vamos a comentar lo siguiente después de siguiente dos puntos bueno a continuación de la letra E de siguiente pegado sin dejar espacio se pone el dos puntos después si se deja un espacio en blanco y se escribe lo que corresponda o si se va abajo también se va abajo bien perfecto entonces recordar que los dos puntos ustedes lo están viendo ahí en pantalla fíjense que eran horizontales no verticales como nos decía Rubén que son en tinta y el último signo de puntuación por hoy son los tres puntos suspensivos Rubén los puntos suspensivos bueno los puntos suspensivos es un signo que se se construye con tres celdillas y en las tres celdillas las tres seguiditas el punto tres que también tiene la misma aplicación como ustedes lo saben hacer en tinta exactamente igual se va a poner a continuación de la última letra donde queda ahí inconclusa una idea se ponen los tres puntos suspensivos y si sigue el texto en ese mismo renglón se deja una celdilla en blanco sin escribir nada y después se sigue escribiendo es todo lo mismo como si lo estuviesen haciendo con la computadora o sea que es fundamental conocer las reglas ortográficas lo mismo que para escribir en tinta de todas maneras quédense tranquilos porque toda esta información que nosotros un poco traemos oralmente conversada en la clase que queremos traspasarles o pasarles está escrita en un pdf que nosotros redactamos con todas estas cuestiones de que si dejo un renglón si dejo el espacio quédense tranquilos que lo van a tener escrito también y bueno a alguno le quedará más oyéndolo y otro necesitará tenerlo escrito pero en la plataforma se van a encontrar con un documento que detalla todas estas cuestiones que nosotros fuimos conversando porque después cuando voy al papel a escribir nosotros sabemos que a veces bueno cómo era esto se nos confunde bueno quédense tranquilos y lo que siempre les decimos nos consultan cualquier duda que tengan por supuesto ahora vamos a ver cómo es que llevamos adelante todo esto que aprendimos en esta clase en el trabajo práctico número 4 y en el primer ejercicio que nos pide el trabajo práctico número 4 nos dice transcribir las siguientes palabras a braille y bueno ahí van a encontrar un montón de palabras que tienen i con acento la e la o con acento en fin en el segundo punto del trabajo práctico van a encontrar un texto ya un texto pequeño es una mini poesía que dice transcribir el siguiente texto a braille y van a encontrar siempre ballena coma nunca vacía punto y coma la ve grandota el que la mira punto acá les vamos a pedir justamente como es lo que vamos a evaluar lo que vamos a ver lo que a nosotros nos va a quedar claro es como ustedes pudieron llevar adelante los signos de puntuación vamos a evaluar eso que es lo que más cambia entonces les pedimos por favor que respeten la forma en que está escrito así en prosa de siempre ballena después me voy al otro renglón para ver si ustedes comprendieron si dejan el espacio si no lo dejan como poner el punto la coma bien en el ejercicio número 3 nos vamos a encontrar con algunas oraciones que van a tener que transcribir a braille en el mismo sentido que les dije recién en el punto 2 van a ver que aparecen comas acá ya es más complejo porque aparecen todas las vocales con acento aparecen comas punto y comas aparecen puntos suspensivos pero está todo pensado para llevar a la práctica estos dos puntos el punto final recuerden que tienen el documento escrito para consultar el último punto del trabajo práctico es el número 4 ya tiene que ver con transcribir a tinta oraciones no palabras como fueron en el anterior fueron palabras sueltitas acá tenemos que empezar a leer ya oraciones le vamos dando más sentido a las palabras las mismas recomendaciones que les dijimos en la clase anterior con respecto a la lectura tómense el tiempo no es que van a agarrar el papel y van a decir a ver voy a leer no, no va a ser ese al principio cuesta acuérdense cuando aprendieron a leer en primer grado al principio cuesta pero luego con el tiempo uno y la práctica se va poniendo canchero así que insistimos en esto de que puedan dedicarle esos 15 minutos de concentración que son tan importantes y tan importante a veces no tanto la cantidad sino la calidad que ese tiempo sea un tiempo para eso que yo no me distraiga que pueda sentarme y dedicarme a hacer ese trabajo eso nos va a ayudar un montón la concentración ¿sí? ¿Para quienes puedan al margen de la tarea que hagan en el papel y sacarle foto y subirlo a la plataforma pueden practicar en otro papel todo lo que quieran usen el papel común que es fácil de marcar todo lo que quieran que les venga bien hacerlo háganlo no dejen no solamente hagan la tarea en sí ustedes les y creen que es necesario para reforzar lo que están aprendiendo háganlo y un par de cositas con la E acentuada miren una para memorizársela para todos aquellos que saben ya que el punto son la E que son los puntos 1, 5 la E con tilde que vendría a ser con acento son todos los puntos menos la E no escriban la E sin acento y escriban todos los otros puntos por ahí eso les va a servir para en el momento que tenga que escribirla como las los signos que no se escriben mucho cuestan fijárselos entonces puede servir esto de que escribo sin los puntos 1, 5 ya salió la E con acento por ejemplo esa es una de las formas lo que queremos decirles con esto es que van a encontrar miles de formas posibles y como siempre les decimos bienvenidas sean es más si quieren después contarnos alguna forma que aparece bienvenido porque después nosotros la trasladamos a otros alumnos a otra gente que va aprendiendo con nosotros así que bueno en principio eso agradecerles con la paciencia esperamos que vayan bien y cualquier duda incertidumbre que tengan se comunican con nosotros a través de la plataforma siempre les decimos lo mismo así que bueno muchísimas gracias hemos llegado al final de la clase número 4 hasta la próxima